Capítulo primero de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo primero. Por más que el jinete trataba de sofrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Y era pendiente de veras aquel repecho del camino real de Santiago a Orense en términos que los viandantes al pasarlo sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley y que sin duda al llevar la carretera en semejante dirección ya sabrían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personaje político, alguna influencia electoral de grueso calibre debía andar cerca. Iba el jinete colorado no como un pimiento sino como una fresa, encendimiento propio de las personas linfáticas. Por ser joven y de miembros delicados y por no tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir la presunción sus trazas sacerdotales. Aunque cubierto de amarillo polvo que levantaba el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era de paño negro liso, cortado con la flojedad y poca gracia que distingue a las prendas de ropa de seglar vestidas por clérigos. Los guantes, despellejados ya por la tosca brida, eran asimismo negros y nuevecitos, igual que el hongo que llevaba calado hasta las cejas, por temor a que los zarandeos de la trotada se lo hiciesen saltar al suelo, que sería el mayor compromiso del mundo. Bajo el cuello del desairado levitín asomaba un dedo de alzacuello, bordado de cuentas de avalorio. Demostraba el jinete escasa maestría hípica. Inclinado sobre el arzón, con las piernas encogidas y a dos dedos de salir despedido por las orejas, leíase en su rostro tanto miedo al cuártago como si fuese algún corcel indómito rebosando fiereza y bríos. Al acabarse el repecho, volvió el jaco a la sosegada andadura habitual y pudo el jinete enderezarse sobre el aparejo redondo, cuya anchura inconmensurable le había descoyuntado los huesos todos de la región sacroiliaca. Respiró, quitose el sombrero y recibió en la frente sudorosa el aire frío de la tarde. Caían ya oblicuamente los rayos del sol en los zarzales y setos, y un peón caminero en mangas de camisa, pues tenía su chaqueta colocada sobre un mojón de granito, daba lánguidos azadonazos en las hiervecillas nacidas al borde de la cuneta. Tiró el jinete del ramal para detener a su cabalgadura y ésta, que se había dejado en la cuesta abajo las ganas de trotar, paró inmediatamente. El peón alzó la cabeza y la placa dorada de su sombrero relució un instante. —¿Tendrá usted la bondad de decirme si falta mucho para la casa del señor marqués de Ulloa? —¿Para los pazos de Ulloa? —contestó el peón repitiendo la pregunta. —Eso es. —Los pazos de Ulloa están allí —murmuró extendiendo la mano para señalar a un punto en el horizonte. —Si la bestia anda bien, el camino que queda pronto se pasa. Ahora tiene que seguir hasta aquel pinar, ¿ve? Luego le cumple torcer a mano izquierda, y luego le cumple bajar a mano derecha por un atajito hasta el crucero. En el crucero ya no tiene pérdida, porque se ven los pazos, una construcción muy grandísima. —Pero ¿cuánto faltará? —preguntó con inquietud el clérigo. —Meneó el peón la tostada cabeza. —Un bocadito, un bocadito. Y sin más explicaciones, emprendió otra vez su desmayada faena manejando el azadón lo mismo que si pesase cuatro arrobas. Se resignó el viajero a continuar ignorando las leguas de que se compone un bocadito y taloneó al rocín. El pinar no estaba muy distante, y por el centro de su sombría masa serpeaba una trocha angostísima, en la cual se colaron montura y jinete. El sendero, sepultado en las oscuras profundidades del pinar, era casi impracticable. Pero el jaco, que no desmentía las aptitudes especiales de la raza caballar gallega para andar por mal piso, avanzaba con suma precaución, cabizbajo, tanteando con el casco para sortear cautelosamente las zanjas producidas por la llanta de los carros, los pedruscos, los troncos de pino cortados y atravesados donde hacían menos falta. Adelantaban poco a poco, y ya salían de las estrecheces a senda más desahogada, abierta entre pinos nuevos y montes poblados de aleaga, sin haber tropezado con una sola heredad labradía un plantío de coles que revelase la vida humana. De pronto, los cascos del caballo cesaron de resonar y se hundieron en blanda alfombra. Era una camada de estiércol vegetal, tendida según costumbre del país, ante la casucha de un labrador. A la puerta una mujer daba de mamar a una criatura. El jinete se detuvo. —Señora, ¿sabe si voy bien para la casa del marqués de Ulloa? —Va bien, va. —Y falta mucho. —Enarcamiento de cejas, mirada entre apática y curiosa, respuesta ambigua en dialecto. —La carrerita de un can. —Estamos frescos —pensó el viajero—, que si no acertaba a calcular lo que anda un can en una carrera, barruntaba que debe ser bastante para un caballo. En fin, el llegando al crucero vería los pazos de Ulloa. Todo se le volvía a buscar el atajo. A la derecha, ni señales. La vereda, ensanchándose, se internaba por tierra montañosa, salpicada de manchones de robledal y algún que otro castaño todavía cargado de fruta. A derecha e izquierda, matorrales de brezo crecían desparramados y oscuros. —Experimentaba el jinete indefinible malestar, disculpable en quien, nacido y criado en un pueblo tranquilo y soñoliento, se halla, por vez primera, frente a frente con la ruda y majestuosa soledad de la naturaleza y recuerda historias de viajeros robados, de gentes asesinadas en sitios desiertos. —¡Qué país de lobos! —dijo para sí, tétricamente impresionado. Alegrósele el alma con la vista del atajo, que a su derecha se columbraba estrecho y pendiente entre un doble vallado de piedra, límite de dos montes. Bajaba fiándose en la maña del jaco para evitar tropezones, cuando divisó casi al alcance de su mano algo que le hizo estremecerse. Una cruz de madera pintada de negro con filetes blancos me dio caída ya sobre el murallón que la sustentaba. El clérigo sabía que estas cruces señalan el lugar donde un hombre pereció de muerte violenta y, persignándose, rezó un padrenuestro mientras el caballo, sin duda por olfatear el rastro de algún zorro, temblaba levemente empinando las orejas y adoptaba un trotecillo medroso que, en breve, le condujo a una encrucijada. Entre el marco que le formaban las ramas de un castaño colosal, erguíase el crucero. Tosco y de piedra común, tan mal labrado que a primera vista parecía un monumento románico, por más que en realidad sólo contaba un siglo de fecha, siendo obra de algún cantero con pujos de escultor, el crucero en tal sitio y a tal hora y bajo el dosel natural del magnífico árbol, era poético y hermoso. El jinete, tranquilizado y lleno de devoción, pronunció descubriéndose, —¡Adorámoste, Cristo, y bendecímoste, pues por tu santísima cruz redimiste al mundo! Y de paso que rezaba, su mirada buscaba a lo lejos los pazos de Ulloa, que debían ser aquel grande edificio cuadrilongo con torres allá en el fondo del valle. Poco duró la contemplación y a punto estuvo el clérigo de besar la tierra, merced a la huida que pegó el rocín, con las orejas iniestas, loco de terror. El caso no era para menos, a cortísima distancia habían retumbado dos tiros. Quedose el jinete frío de espanto, agarrado al arzón, sin atreverse ni a registrar la maleza para averiguar dónde estarían ocultos los agresores. Mas su angustia fue corta, porque ya del ribazo situado a espaldas del crucero, descendía un grupo de tres hombres, antecedido por otros tantos canes perdigueros, cuya presencia bastaba para demostrar que las escopetas de sus amos no amenazaban sino a las alimañas monteses. El cazador que venía delante representaba veintiocho o treinta años, alto y bien barbado. Tenía el pescuezo y rostro quemados del sol, pero por venir despechugado y sombrero en mano, se advertía la blancura de la piel no expuesta a la intemperie, en la frente y en la tabla del pecho cuyos diámetros indicaban complexión robusta, supuesto que confirmaba la isleta de vello rizoso que dividía ambas tetillas. Protegían sus piernas recias polainas de cuero, abrochadas con hebillaje hasta el muslo. Sobre la ingle derecha flotaba la red de bramante de un repleto morral, y en el hombro izquierdo descansaba una escopeta moderna de dos cañones. El segundo cazador parecía hombre de edad madura y condición baja, criado o colono. Ni hebillas en las polainas ni más morral que un saco de grosera estopa. El pelo cortado al rape, la escopeta de pistón, viejísima y atada con cuerdas, y en el rostro, afeitado y enjuto y de enérgicas facciones rectilíneas, una expresión de encubierta sagacidad, de astucia salvaje, más propia de un piel roja que de un europeo. Por lo que hace al tercer cazador, sorprendióse el jinete al notar que era un sacerdote. ¿En qué se le conocía? No ciertamente en la tonsura, borrada por una selva de pelo gris y cerdoso, ni tampoco en la rasuración, pues los duros cañones de su azulada barba contarían un mes de antigüedad. Menos aún en el alzacuello, que no traía, ni en la ropa, que era semejante a la de sus compañeros de caza, con el aditamiento de unas botas de montar de charol de vaca muy descascaradas y cortadas por las arrugas. Y no obstante, trascendía a clérigo, revelándose el sello formidable de la ordenación, que ni aún las llamas del infierno consiguen cancelar. En no sé qué expresión de la fisonomía, en el aire y posturas del cuerpo, en el mirar, en el andar, en todo. No cabía duda, era un sacerdote. —Aproximóse al grupo el jinete y repitió la consabida pregunta. —¿Pueden ustedes decirme si voy bien para casa del señor marqués de Ulloa? El cazador alto se volvió hacia los demás con familiaridad y dominio. —¡Qué casualidad! —exclamó—. —Aquí tenemos al forastero. —¡Tú, primitivo! —Pues te cayó la lotería. Mañana pensaba yo enviarte a Cebre a buscar al señor. —¿Y usted, señor abad de Ulloa? Ya tiene usted aquí quien le ayude a arreglar la parroquia. Como el jinete permanecía indeciso, el cazador añadió. —Supongo que es usted el recomendado de mi tío, el señor de la Laje. —Servidor y capellán —respondió gozoso el eclesiástico, tratando de echar pie a tierra ardua operación en que le auxilió el abad. —¿Y usted? —exclamó encarándose con su interlocutor. —¿Es el señor marqués? —¿Cómo queda el tío? —¿Usted a caballo de Cecebre, eh? —repuso éste evasivamente, mientras el capellán le miraba con interés rayano en viva curiosidad. No hay duda de que así, varonilmente desaliñado, húmeda la piel de transpiración ligera, terciada la escopeta al hombro, era un cacho de buen mozo el marqués, y, sin embargo, despedía a su arrogante persona cierto tufillo, bravío y montaraz, y lo duro de su mirada contrastaba con lo afable y llano de su acogida. El capellán, muy respetuoso, se deshacía en explicaciones. —Sí, señor, justamente, en Cecebre he dejado la diligencia y me dieron esta caballería, que tiene unos arreos que vaya todo por Dios. —El señor de la Lash, tan bueno y con el humor aquel de siempre, hace reír a las piedras, y guapote para su edad. Estoy reparando que si fuese su señor papá de usted, no se le parecería más. —Las señoritas, muy bien, muy contentas y muy saludables. Del señorito que está en Segovia, buenas noticias. Y antes que se me olvide. Buscó en el bolsillo interior de su levitón y fue sacando un pañuelo muy planchado y doblado, un semanario chico y, por último, una cartera de tafilete negro cerrada con elástico, de la cual extrajo una carta que entregó al marqués. Los perros de caza, despeados y anhelantes de fatiga, se habían sentado al pie del crucero. El abad picaba con la uña una tagarnina para liar un pitillo, cuyo papel sostenía adherido por una punta al borde de los labios. Primitivo, descansando en la culata de la escopeta en el suelo y en el cañón de la escopeta la barba, clavaba sus ojuelos negros en el recién venido con pertinencia escrutadora. El sol se ponía lentamente en medio de la tranquilidad otoñal del paisaje. De improviso, el marqués soltó una carcajada. Era esa su risa, como suya, vigorosa y pujante, y más que comunicativa, despótica. —El tío —exclamó doblando la carta—, siempre tan guasón y tan célebre. —Dice aquí que me manda un santo para que me predique y me convierta. —No parece sino que tiene uno pecados. —¿Es señor abad? —¿Qué dice usted a esto? —¿Verdad que ni uno? —Ya se sabe, ya se sabe —masculló el abad con voz bronca—. Aquí todos conservamos la inocencia bautismal. Y al decirlo miraba al recién llegado a través de sus erizadas y salvaginas cejas, como el veterano al inexperto recluta sintiendo allá en su interior profundo desdén hacia el curita barbilindo, con cara de niña donde sólo era sacerdotal la severidad del rubio entrecejo y la compostura estética de las facciones. —¿Y usted se llama Julián Álvarez? —interrogó el marqués. —Para servir a usted muchos años. —Y no acertaba usted con los pazos. —Me costaba trabajo el acertar. Aquí los paisanos no le sacan a uno de dudas ni le dicen categóricamente las distancias, de modo que... —Pues ahora ya no se perderá usted. ¿Quiere montar otra vez? —Señor, no faltaba más. —Primitivo —ordenó el marqués—. Coge del ramal a esa bestia. Y echó a andar dialogando con el capellán que le seguía. Primitivo, obediente, se quedó rezagado y lo mismo el abad que encendía su pitillo con un mixto de cartón. El cazador se arrimó al cura. —¿Y qué le parece el rapaz? Diga. ¿Verdad que no mete respeto? —Bua. Ahora se estila ordenar mi quitrefes. Y luego muchos de azacuellitos, guantecitos, perejiles con escarola... Si yo fuera el arzobispo ya les daría el demontre de los guantes. Fin del capítulo primero Capítulo segundo de Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto, tras del cual se eleva la ancha mole de los pazos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus imponentes proporciones escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. Ninguna luz brillaba en el vasto edificio, y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral muy bajo, donde al punto apareció una mujer corpulenta alumbrando con un candil. Después de cruzar corredores sombríos, penetraron todos en una especie de sótano con piso terrizo y bóveda de piedra, que a juzgar por las hileras de cubas adosadas a sus paredes, debía ser bodega. Y desde allí llegaron presto a la espaciosa cocina, alumbrada por la claridad del fuego que ardía en el hogar, consumiendo lo que se llama arcaicamente un mediano monte de leña y no es sino varios gruesos de cepos de roble, avivados de tiempo en tiempo con rama menuda. Adornaban la elevada campana de la chimenea ristras de chorizos y morcillas, con algún jamón de añadidura, y a un lado y a otro sendos bancos brindaban asiento cómodo para calentarse, oyendo hervir el negro pote, que pendiente de los llares ofrecía a los ósculos de la llama su insensible vientre de hierro. A tiempo que la comitiva entraba en la cocina, hallábase acurrucada junto al pote una vieja que sólo pudo Julián Álvarez distinguir un instante, con greñas blancas y rudas como cerro que le caían sobre los ojos y cara rojiza al reflejo del fuego. Pues no bien advirtió que venía gente, levantóse más a prisa de lo que permitían sus años, y murmurando en voz quejumbrosa y humilde, «Buenas dochiñas nos de Dios», se desvaneció como una sombra sin que nadie pudiese notar por dónde. El marqués se encaró con la moza. «¿No tengo dicho que no quiero aquí pendones?» Y ella contestó apaciblemente colgando el candil en la pilastra de la chimenea. «No hacía mal, me ayudaba a pelar castañas». Tal vez iba el marqués a echar la casa abajo, si Primitivo, con mayor imperio y enojo que su amo mismo, no te haciase en la cuestión reprendiendo a la muchacha. «¿Qué estás parolando ahí?» «Mejor te fuera a tener la comida lista. A ver cómo nos la das corriendito. Menéate, te espabilate». En el esconce de la cocina, una mesa de roble denegrida por el uso mostraba extendido un mantel grosero, manchado de vino y grasa. Primitivo, después de soltar en un rincón la escopeta, vaciaba su morral, del cual salieron dos perdigones y una liebre muerta, con los ojos empañados y el pelaje maculado de sangraza. Apartó la muchacha el botín a un lado y fue colocando los platos de peltre cubiertos de antigua y maciza plata, un mollete enorme en el centro de la mesa y un jarro de vino proporcionado al pan. Luego se dio prisa a revolver y destapar tarteras y tomó del bazar una sopera magna. De nuevo la increpó airadamente el marqués. «¡Y los perros! ¡Vamos a ver! ¡Y los perros!» Como si también los perros comprendiesen su derecho a ser atendidos antes que nadie, acudieron desde el rincón más oscuro y, olvidando el cansancio, exhalaban famélicos bostezos, meneando la cola y levantando el partido hocico. Julián creyó al pronto que se había aumentado el número de canes, tres antes y cuatro ahora, pero al entrar el grupo canino en el círculo de viva luz que proyectaba el fuego, advirtió que lo que tomaba por otro perro no era sino un rapazuelo de tres o cuatro años cuyo vestido, compuesto de chaquetón acastañado y calzones de blanca estopa, podía desde lejos equivocarse con la piel bicolor de los perdigueros, en quienes parecía vivir el chiquillo en la mejor inteligencia y más estrecha fraternidad. Primitivo y la moza disponían en cubetas de palo el festín de los animales, entresacado de lo mejor y más grueso del pote. Y el marqués, que vigilaba la operación, no dándose por satisfecho, escudriñó en una cuchara de hierro las profundidades del caldo, hasta sacar a luz tres gruesas tajadas de cerdo que fue distribuyendo en las cubetas. Lanzaban los perros alaridos entrecortados de interrogación y deseo, sin atreverse aún a tomar posesión de la habitanza. A una voz de primitivo, sumieron de golpe el hocico en ella, oyéndose el batir de sus apresuradas mandíbulas y el chasqueo de su lengua glotona. El chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que convertidos en fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores. De pronto, la criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra chula, tendió la mano para cogerlo, y la perra, torciendo la cabeza, lanzó una feroz dentellada que, por fortuna, sólo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que deprisa, asustado y lloriqueando, entre las hallas de la moza, ya ocupada en servir el caldo a los racionales. Julián, que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo y bajándose le tomó en brazos, pudiendo ver que, a pesar del mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo. —¡Pobre! —murmuró cariñosamente. —¿Te ha mordido la perra? —¿Te hizo sangre? —¿Dónde te duele, me lo dices? —Calla, que vamos a reñirle a la perra nosotros, pícara malvada. Reparó el capellán que estas palabras suyas produjeron singular efecto en el marqués. Se contrajo su fisonomía, sus cejas se fruncieron y, arrancándole a Julián el chiquillo, con brusco movimiento, le sentó en sus rodillas, palpándole las manos a ver si las tenía mordidas o lastimadas. Seguro ya de que sólo el chaquetón había padecido, soltó la risa. —¡Farsante! —gritó. —Ni siquiera te ha tocado la chula. ¿Y tú para qué vas a meterte con ella? Un día te come media nalga, y después la grimitas. —¡A callarse y a reír ahora mismo! ¿En qué se conocen los valientes? Diciendo así, colmaba de vino su vaso y se lo presentaba al niño que, cogiéndolo sin vacilar, lo apuró de un sorbo. El marqués aplaudió. —¡Rete bien! ¡Viva la gente templada! —No, lo que es el rapaz, el rapaz sale de punta —murmuró el abad de Ulloa. —¿Y no le hará daño tanto vino? Objetó Julián que sería incapaz de bebérselo él. —Daño, sí, buen daño nos dé Dios —respondió el marqués con no sé qué inflexiones de orgullo en el acento. —Dele usted otros tres y ya verá. —¿Quiere usted que hagamos la prueba? —Los chupa, los chupa —afirmó el abad. —No, señor. —No, señor. Es capaz de morirse el pequeño. He oído que el vino es un veneno para las criaturas. Lo que tendrá será hambre. —Sabel, que coma el chiquillo —ordenó imperiosamente el marqués dirigiéndose a la criada. Esta, silenciosa e inmóvil durante la anterior escena, sacó un repleto cuenco de caldo y el niño fue a sentarse en el borde del lar para engullirlo sosegadamente. En la mesa, los comensales mascaban con buen ánimo. Al caldo espeso y harinoso siguió un cocido sólido donde abundaba el puerco. Los días de caza el imprescindible puchero se tomaba de noche, pues al monte no había medio de llevarlo. Una fuente de chorizos y huevos fritos desencadenó la sed, ya alborotada con la sal del cerdo. El marqués dio al codo a primitivo. —Tráenos un par de botellitas, del del año 59. Y volviéndose hacia Julián, dijo muy obsequioso. —Va usted a beber el mejor tostado que por aquí se produce. Es de la casa de Molende. Se corre que tienen un secreto para que, sin perder el gusto de la pasa, empalague menos y se parezca al mejor jerez. Cuanto más va, más gana. No es como los de otras bodegas que se vuelven azúcar. —Es cosa de gusto —aseveró el abad, rebañando con una miga de pan lo que restaba de yema en su plato. —Yo —declaró tímidamente Julián—, poco entiendo de vinos. —Casi no bebo sino agua. Y al ver brillar bajo las cejas irsutas del abad una mirada compasiva de puro desdeñosa, rectificó. —Es decir, con el café, ciertos días señalados, no me disgusta el anisete. —El vino alegra al corazón, el que no bebe no es hombre —pronunció el abad sentenciosamente. Primitivo volvía ya de su excursión, empuñando en cada mano una botella cubierta de polvo y telarañas. A falta de tirabuzón, se descorcharon con un cuchillo y a un tiempo se llenaron los vasos chicos traídos ad hoc. Primitivo empinaba el codo con sumo de esparpajo, promeando con el abad y el señorito. Sabel, por su parte, a medida que el banquete se prolongaba y el licor calentaba las cabezas, servía con familiaridad mayor, apoyándose en la mesa para reír algún chiste de los que hacían bajar los ojos a Julián, bisoño en materia de sobremesas de cazadores. Lo cierto es que Julián bajaba la vista, no tanto por lo que oía como por no ver a Sabel cuyo aspecto, desde el primer instante, le había desagradado de extraño modo, a pesar, o quizás a causa de que Sabel era un buen pedazo de lozanísima carne. Sus ojos azules, húmedos y sumisos, su color animado, su pelo castaño que se rizaba en conchas paralelas y caía en dos trenzas hasta más abajo del talle, embellecían mucho a la muchacha y disimulaban sus defectos, lo pomuloso de su cara, lo tozudo y bajo de su frente, lo sensual de su respingada y abierta nariz. Por no mirar a Sabel, Julián se fijaba en el chiquillo, que envalentonado con aquella ojeada simpática, fue, poco a poco, deslizándose hasta llegar a introducirse entre las rodillas del capellán. Instalado allí, alzó su cara desvergonzada e irrisueña, y tirando a Julián del chaleco, murmuró en tono suplicante. —¿Me lo da? Todo el mundo se reía a carcajadas. El capellán no comprendía. —¿Qué pide? —preguntó. —¿Qué ha de pedir? —respondió el marqués festivamente. —¡El vino, hombre! ¡El vaso de tostado! —¡Mama! —exclamó el abad. Antes de que Julián se resolviese a dar al niño su vaso casi lleno, el marqués había aupado al mocoso, que sería realmente una preciosidad a no estar tan sucio. Parecíase a Sabel, y aún se le aventajaba en la claridad y alegría de sus ojos celestes, en lo abundante del pelo ensortijado, y especialmente en el correcto diseño de las facciones. Sus manitas, morenas y hoyosas, se tendían hacia el vino color de topacio. El marqués se lo acercó a la boca, divirtiéndose un rato en quitárselo cuando ya el rapaz creía ser dueño de él. Por fin consiguió el niño atrapar el vaso, y en un decir Jesús, trasegó el contenido relamiéndose. —¡Este no se anda con requisitos! —exclamó el abad. —¡Quiá! —confirmó el marqués. —Si es un veterano, ¿a que te zampas otro vaso, perucho? Las pupilas del angelote rechispeaban. Sus mejillas despedían lumbre y dilataba la clásica naricilla con inocente concupiscencia de vaco niño. El abad, guiñando picarescamente el ojo izquierdo, escancióle otro vaso que él tomó a dos manos y se embocó sin perder gota. Enseguida soltó la risa, y antes de acabar el redoble de su carcajada báquica, dejó caer la cabeza muy descolorido en el pecho del marqués. —¿Lo ven ustedes? —gritó Julián angustiadísimo. —Es muy chiquito para beber así y va a ponerse malo. Estas cosas no son para criaturas. —¡Bah! —intervino Primitivo. —¿Piensa que el rapaz no puede con lo que tiene dentro? —¡Con eso y con otro tanto! Y si no, verá. A su vez, tomó en brazos al niño y mojando en agua fresca los dedos, se los pasó por las sienes. Perucho abrió los párpados y miró alrededor con asombro y su cara se sonroseó. —¿Qué tal? —le preguntó Primitivo. —¿Hay ánimos para otra pinguita de tostado? Volvióse Perucho hacia la botella y luego, como instintivamente, dijo que no con la cabeza, sacudiendo la poblada zalea de sus rizos. No era Primitivo hombre de darse por vencido tan fácilmente. Sepultó la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una moneda de cobre. —¡De ese modo! —rafunfuñó el abad. —¡No seas bárbaro Primitivo! —murmuró el marqués entre placentero y grave. —¡Por Dios y por la Virgen! —imploró Julián. —¡Van a matar a esa criatura! ¡Hombre, no se empeñen en emborrachar al niño! Es un pecado, un pecado tan grande como otro cualquiera. No se pueden presenciar ciertas cosas. Al protestar, Julián se había incorporado, encendido de indignación, echando a un lado su mansedumbre y timidez congénita. Primitivo, de pie también, mas sin soltar a Perucho, miró al capellán fría y socarronamente con el desdén de los tenaces por los que se exaltan un momento. Y metiendo en la mano del niño la moneda de cobre y entre sus labios la botella destapada y terciada aún de vino, la inclinó, la mantuvo así hasta que todo el licor pasó al estómago de Perucho. Retirada la botella, los ojos del niño se cerraron, se aflojaron sus brazos y, no ya descolorido sino con la palidez de la muerte en el rostro, hubiera caído redondo sobre la mesa a no sostener lo primitivo. El marqués, un tanto serio, empezó a inundar de agua fría la frente y los pulsos del niño. Sabel se acercó y ayudó también a la aspersión. Todo inútil, lo que es por esta vez Perucho la tenía. —Como un pellejo —gruñó el abad. —Como una cuba —murmuró el marqués—. A la cama con él enseguida. Que duerma y mañana estará más fresco que una lechuga. Esto no es nada. Sabel se alejó cargada con el niño, cuyas piernas se balanceaban inertes a cada movimiento de su madre. La cena se acabó menos bulliciosa de lo que empezara. Primitivo, hablaba poco y Julián había enmudecido por completo. Cuando terminó el convite y se pensó en dormir, reapareció Sabel armada de un velón de aceite de tres mecheros, con el cual fue alumbrando por la ancha escalera de piedra que conducía al piso alto, y ascendía a la torre en rápido caracol. Era grande la habitación destinada a Julián, y la luz del velón apenas disipaba las tinieblas, de entre las cuales no se destacaba más que la blancura del lecho. A la puerta del cuarto se despidió el marqués, deseándole buenas noches y añadiendo con brusca cordialidad. —Mañana tendrá usted su equipaje. Ya irán a cebre a por él. Ea, a descansar mientras yo echo de casa el abad de Ulloa. Está un poco... eh. Dificulto que no se caiga en el camino y no pase la noche al abrigo de un vallado. Solo ya sacó Julián de entre la camisa y el chaleco una estampa grabada, con marco de lentejuela que representaba a la Virgen del Carmen, y la colocó de pie sobre la mesa donde Sabel acababa de depositar el velón. Arrodillose y rezó la media corona, contando por los dedos de la mano cada diez. Pero el molimiento del cuerpo le hacía apetecer las gruesas y frescas sábanas, y omitió la letanía, los actos de fe y algún padre nuestro. Desnudose honestamente colocando la ropa en una silla a medida que se la quitaba, y apagó el velón antes de echarse. Entonces empezaron a danzar en su fantasía los sucesos todos de la jornada. El caballejo que estuvo a punto de hacerle besar el suelo, la cruz negra que le causó escalofríos, pero sobre todo la cena, la bulla, el niño borracho. Juzgando a las gentes con quienes había trabado conocimiento en pocas horas, se le figuraba Sabel provocativa, primitivo, insolente. El abad de Ulloa sobrado bebedor y nimiamente amigo de la caza. Los perros excesivamente atendidos. ¿Y en cuanto al marqués? En cuanto al marqués, Julián recordaba unas palabras del señor de la Lash. Encontrará usted a mi sobrino bastante adocenado. La aldea, cuando se cría uno en ella y no sale de allí jamás, envilece, empobrece y embrutece. Y casi al punto mismo en que acudió a su memoria tan severo dictamen, arrepintióse el capellán sintiendo cierta penosa inquietud que no podía vencer. ¿Quién le mandaba formar juicios temerarios? Él venía allí para decir misa y ayudar al marqués en la administración, no para fallar acerca de su conducta y su carácter. Con que... a dormir. Fin del capítulo segundo. Grabado por Monse González. Capítulo tercero de los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo tercero. Despertó Julián cuando entraba de lleno en la habitación un sol de otoño dorado y apacible. Mientras se vestía, examinaba la estancia con algún detenimiento. Era vastísima, sin cielo raso. Alumbrábanla tres ventanas guarnecidas de anchos pollos y de vidrieras faltosas de vidrios, cuanto abastecidas de remiendos de papel pegados con obleas. Los muebles no pecaban de suntuosos ni de abundantes, y en todos los rincones permanecían señales evidentes de los hábitos del último inquilino, hoy Abad de Ulloa y antes Capellán del Marqués. Puntas de cigarros adheridas al piso, dos pares de botas inservibles en un rincón, sobre la mesa un paquete de pólvora y en un pollo varios objetos cinegéticos, jaulas para codornices, gallolas, collares de perros, una piel de conejo mal curtida y peor oliente. Amén de estas reliquias, entre las vigas pendían pálidas telarañas, y por todas partes descansaba tranquilamente el polvo, enseñoreado allí desde tiempo inmemorial. Miraba Julián las huellas de la incuria de su antecesor, y sin querer acusarle ni tratarle en sus adentros de cochino, el caso es que, tanta porquería y rusticidad, le infundía grandes deseos de primor y limpieza. Una aspiración a la pulcritud en la vida como a la pureza en el alma. Julián pertenecía a la falange de los pacatos, que tienen la virtud espantadiza, con repulgos de monja y pudores de doncella intacta. No habiéndose descosido jamás de las faldas de su madre sino para asistir a cátedra en el seminario, sabía de la vida lo que enseñan los libros piadosos. Los demás seminaristas le llamaban San Julián, añadiendo que sólo le faltaba la palomita en la mano. Ignoraba cuándo pudo venirle la vocación. Tal vez su madre, ama de llaves de los señores de la Lash, mujer que pasaba por Beatona, le empujó suavemente desde la más tierna edad hacia la iglesia, y él se dejó llevar de buen grado. Lo cierto es que de niño jugaba a cantar misa, y de grande no paró hasta conseguirlo. La continencia le fue fácil, casi insensible, por lo mismo que la guardó incólume, pues sienten los moralistas que es más sacedero no pecar una vez que pecar una sola. A Julián le ayudaba en su triunfo, amén de la gracia de Dios que él solicitaba muy de veras, la endeblece su temperamento linfático nervioso, puramente femenino, sin ardores ni rebeldías, propenso a la ternura, dulce y benigno como las propias malvas. Pero no exento en ocasiones de esas energías súbitas que también se observan en la mujer, el ser que posee menos fuerza en estado normal y más cantidad de ella desarrolla en las crisis convulsivas. Julián, por su compostura y hábitos de pulcritud aprendidos de su madre, que les ahumaba toda la ropa con espliego y le ponía entre cada par de calcetines una manzana camuesa, cogió fama de seminarista pollo, máxime cuando averiguaron que se lavaba mucho manos y cara. En efecto era así, y a no mediar ciertas ideas de devota pudicia, él extendería las abluciones frecuentes al resto del cuerpo, que procuraba traer lo más aseado posible. El primer día de su estancia en los pazos bien necesitaba chapuzarse un poco, atendido el polvo de la carretera que traía adherido a la piel. Pero sin duda el actual abad de Ulloa consideraba artículo de lujo los enseres de tocador, pues no vio Julián por allí más que una palangana de hojalata, a la cual servía de palanganero el pollo. Ni jarra, ni toalla, ni jabón, ni cubo. Quedó separado delante de la palangana en mangas de camisa y sin saber qué hacer, hasta que, convencido de la imposibilidad de refrescarse con agua, quiso al menos tomar un baño de aire y abrió la vidriera. Lo que abarcaba la vista le dejó encantado. El valle ascendía en suave pendiente, extendiendo ante los pazos toda la lozanía de su ladera más feraz. Viñas, castañares, campos de maíz granados, ollas segados y tupidas robledas se escalonaban, subían trepando hasta un montecillo cuya falda gris parecía al sol de un blanco plomizo. Al pie mismo de la torre, el huerto de los pazos se asemejaba a verde alfombra con cenefas amarillentas, en cuyo centro se engastaba la luna de un gran espejo, que no era sino la superficie del estanque. El aire, oxigenado y regenerador, penetraba en los pulmones de Julián, que sintió disiparse inmediatamente parte del vago terror que le infundía la gran casa solariega y lo que de sus moradores había visto. Como para renovarlo, entreoyó detrás de sí rumor de pisadas cautelosas y al volverse vio a Sabel, que le presentaba con una mano platillo y jícara, con la otra un plato de peltre, un púlpito de agua fresca y una servilleta gorda muy doblada encima. Venía la moza arremangada hasta el codo, con el pelo alborotado, seco y volandero, del calor de la cama sin duda, y a la luz del día se notaba más la frescura de su tez, muy blanca y como infiltrada de sangre. Julián se apresuró a ponerse el levitín murmurando. —Otra vez haga el favor de dar dos golpes en la puerta antes de entrar. Conforme estoy a pie, pudo cuadrar que estuviese en la cama todavía, o vistiéndome. —Miró a Sabel de hito en hito sin turbarse y exclamó. —Disimule, señor. Yo no sabía. El que no sabe hace como el que no ve. —Bien, bien. Yo quería decir misa antes de tomar el chocolate. —Hoy no podrá, porque tiene la llave de la capilla el señor Abadiolloa, y Dios sabe hasta qué horas dormirá, ni si habrá quien vaya allá por ella. —Julián contuvo un suspiro. Dos días ya sin misar. Cabalmente, desde que era presbítero se había redoblado su fervor religioso, y sentía el entusiasmo juvenil del nuevo misacanto, conmovido aún por la impresión de la augusta investidura. De suerte que celebraba el sacrificio esmerándose en perfilar la menor ceremonia, temblando cuando alzaba, anonadándose cuando consumía, siempre con recogimiento indecible. En fin, si no había remedio... Ponga el chocolate ahí —dijo Asabel. Mientras la moza ejecutaba esta orden, Julián alzaba los ojos al techo, y los bajaba al piso, y tosía, tratando de buscar una fórmula, un modo discreto de explicarse. —¿Hace mucho que no duerme en este cuarto el señor Abad? —Poco. Hará dos semanas que bajó a la parroquia. —Ah, por eso esto está algo sucio, ¿no le parece? Sería bueno barrer y pasar también la escoba por entre las vigas. Sabel se encogió de hombros. —El señor Abad no me mandó nunca que le barriase el cuarto. —Pues, francamente, la limpieza es una cosa que a todo el mundo gusta. —Sí, señor, ya se sabe. No pase cuidado que yo lo arreglaré muy arregladito. Lo pronunció con tanta sumisión que Julián a su vez quiso mostrarle un poco de caritativo interés. —¿Y el niño? —preguntó. —¿No le hizo mal lo de ayer? —No, señor. Durmió como un santiño y ya anda corriendo por la huerta. ¿Ve? Allí está. Mirando por la abierta ventana y haciéndose una pantalla con la mano, Julián divisó a Perucho, que sin sombrero, con la cabeza al sol, arrojaba piedras al estanque. —Lo que no sucede en un año sucede en un día, Sabel —advirtió gravemente el capellán—. No debe consentir que le emborrachen al chiquillo. Es un vicio muy feo hasta en los grandes, cuanto más en un inocente así. ¿Para qué le aguanta a Primitivo que le dé tanta bebida? Es obligación de usted el impedirlo. Sabel fijaba pesadamente en Julián sus azules pupilas, siendo imposible discernir en ellas el menos relámpago de inteligencia o de convencimiento. Al fin articuló con pausa. —¿Yo qué quiere que le haga? No me voy a reponer contra mi señor padre. Julián cayó un momento atónito. De modo que quien había embriagado a la criatura era su propio abuelo. No supo replicar nada oportuno, ni siquiera lanzar una exclamación de censura. Llevose la taza a la boca para encubrir la turbación. Isabel, creyendo terminado el coloquio, se retiraba despacio cuando el capellán le dirigió una pregunta más. —¿El señor marqués anda ya levantado? —Sí, señor. Debe estar por la huerta o por los salpendres. —Haga el favor de llevarme allí —dijo Julián levantándose y limpiándose apresuradamente los labios sin desdoblar la servilleta. Antes de dar con el marqués recorrieron capellán y su guía casi toda la huerta. Aquella vasta extensión de terreno debía haber sido en otro tiempo cultivada con primor y engalanada con los adornos de la jardinería simétrica y geométrica cuya moda nos vino de Francia. De todo lo cual apenas quedaban vestigios. Las armas de la casa, trazadas con mirto en el suelo, eran ahora intrincado matorral de bojes, donde ni la vista más lince distinguiría rastro de los lobos, pinos, torres almenadas, roeles y otros emblemas que campeaban en el preclaro blasón de los ulloas. Y, sin embargo, persistía en la confusa masa no sé qué aire de cosa plantada adrede y con arte. El borde de piedra del estanque estaba semiderruido, y las gruesas bolas de granito que lo guarnecían andaban rodando por la hierba verdosas de musgo, esparcidas aquí y acullá como gigantescos proyectiles en algún desierto campo de batalla. Obstruido por el limo, el estanque parecía charca fangosa, acrecentando el aspecto de descuido y abandono de la huerta, donde los que ayer fueron cenadores y bancos rústicos se habían convertido en rincones poblados de maleza y los tablares de hortaliza en sembrados de maíz, a cuya orilla como tenaz reminiscencia del pasado, crecían libres, espinosos y altísimos algunos rosales de variedad selecta, que iban a besar con sus ramas más altas la copa del ciruelo operal que tenían enfrente. Por entre estos residuos de pasada grandeza andaba el último vástago de los ulloas, con las manos en los bolsillos, silbando distraídamente como quien no sabe qué hacer del tiempo. La presencia de Julián le dio la solución del problema. Señorito y capellán emparejaron y, alabando la hermosura del día, acabaron de visitar el huerto al pormenor y aún alargaron el paseo hasta el soto y los robledales que limitaban hacia la parte norte la extensa posesión del marqués. Julián abría mucho los ojos, deseando que por ellos le entrase de sopetón toda la ciencia rústica, a fin de entender bien las explicaciones relativas a la calidad del terreno o el desarrollo del arbolado. Pero acostumbrado a la vida claustral del seminario y de la metrópoli compostelana, la naturaleza le parecía difícil de comprender y casi le infundía temor por la vital impetuosidad que sentía palpitar en ella, en el espesor de los matorrales, en el áspero vigor de los troncos, en la fertilidad de los frutales, en la picante pureza del aire libre. Exclamó con desconsuelo sincerísimo. —Yo confieso la verdad, señorito. De estas cosas de aldea no entiendo Jota. —Vamos a ver la casa —indicó el señor de Ulloa. —Es la más grande del país —añadió con orgullo. Mudaron de rumbo dirigiéndose al enorme caserón, donde penetraron por la puerta que daba al huerto, y habiendo recorrido el claustro formado por arcadas de sillería, cruzaron varios salones en destartalado mueblaje, sin vidrios en las vidrieras, cuyas descoloridas pinturas maltrataba la humedad, no siendo más clemente la polilla con el maderamen del piso. Pararon en una habitación relativamente chica, con ventana de reja, donde las negras vigas del techo semejaban remotísimas, y asombraban la vista grandes estanterías de castaño sin barnizar, que en vez de cristales tenían enrejado de alambre grueso. Decoraba tan tétrica pieza una mesa escritorio, y sobre ella un tintero de cuerno, un viejísimo bate de suela, no sé cuántas plumas de ganso, y una caja de obleas vacía. Las estanterías entreabiertas dejaban asomar legajos y protocolos en abundancia. Por el suelo, en las dos sillas de baqueta, encima de la mesa, en el alféizar mismo de la enrejada ventana, había más papeles, más legajos, amarillentos, vetustos, carcomidos, arrugados y rotos. Tanta papelería exhalaba un olor a humedad, a rancio, que cosquilleaba en la garganta desagradablemente. El marqués de Ulloa, deteniéndose en el umbral y con cierta expresión solemne, pronunció, El archivo de la casa. Desocupó enseguida las sillas de cuero, y explicó muy acalorado que aquello estaba revueltísimo, aclaración de todo punto innecesaria, y que semejante desorden se debía al descuido de un frae venancio, administrador de su padre y de la actual abad de Ulloa, en cuyas manos pecadoras había venido el archivo a parar en lo que Julián veía. —Pues así no puedes seguir —exclamaba el capellán—. Papeles de importancia tratados de este modo. Hasta es muy fácil que alguno se pierda. —Naturalmente. Dios sabe los desperfectos que ya me habrán causado, y cómo andará todo, porque yo ni mirar lo quiero. Esto es lo que usted ve. Un desastre, una perdición. Mire usted, mire usted lo que tiene ahí a sus pies, debajo de una bota. Julián levantó el pie muy asustado, y el marqués se bajó recogiendo del suelo un libro delgadísimo, encuadernado en balana verde, del cual pendía rodado sello de plomo. Tomólo Julián con respeto, y al abrirlo, sobre la primera hoja de vitela, se destacó una soberbia miniatura heráldica, de colores vivos y frescos a despecho de los años. —Una ejecutoria de nobleza —declaró el señorito gravemente. Por medio de su pañuelo doblado la limpiaba Julián del Moho, tocándola con manos delicadas. Desde niño le había enseñado su madre a reverenciar la sangre ilustre, y aquel pergamino escrito con tinta roja, mineado, dorado, le parecía cosa muy veneranda, digna de compasión por haber sido pisoteada, hollada bajo la suela de sus botas. Como el señorito permanecía serio, de codos en la mesa, las manos cruzadas bajo la barba, otras palabras del señor de Lalash, acudieron a la memoria del capellán. —Todo eso de la casa de mi sobrino debe ser un desbarajuste. Haría usted una obra de caridad si lo arreglase un poco. La verdad es que él no entendía gran cosa de papelotes, pero con buena voluntad y cachaza... —¡Señorito! —murmuró. —¿Y por qué no nos dedicamos a ordenar esto como Dios manda? Entre usted y yo, mal sería que no acertásemos. —Mire usted, primero apartamos lo moderno de lo antiguo. De lo que esté muy estropeado, se podría hacer sacar copia. Lo roto se pega con cuidadito con unas tiras de papel transparente. El proyecto le pareció al señorito de perlas. Convinieron en ponerse al trabajo desde la mañana siguiente. Quiso la desgracia que al otro día primitivo descubriese en un maizal próximo un bando entero de perdices entretenido en comerse la espiga madura. Y el marqués se terció la carabina y dejó para siempre jamás amén a su capellán bregar con los documentos. Fin del capítulo tercero. Grabado por Monse González. Capítulo cuarto de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo cuarto. Y el capellán lidió con ellos a brazo partido sin tregua tres o cuatro horas todas las mañanas. Primero limpió, sacudió, planchó sirviéndose de la palma de la mano, pegó papelitos de cigarro a fin de juntar los pedazos rotos de alguna escritura. Parecíale estar desempolvando, encolando y poniendo en orden la misma casa de Ulloa que iba a salir de sus manos hecha una plata. La tarea, en apariencia fácil, no dejaba de ser enfadosa para el aseado presbítero. Le sofocaba una atmósfera de mogosa humedad. Cuando alzaba un montón de papeles depositado desde tiempo inmemorial en el suelo, caía a veces la mitad de los documentos hecha añicos por el diente menudo e incansable del ratón. Las polillas, que parecen polvo organizado y volante, agitaban sus alas y se le metían por entre la ropa. Las correderas, perseguidas en sus más secretos asilos, salían ciegas de furor o de miedo, obligándole, no sin gran repugnancia, a despachurrarlas con los tacones, tapándose los oídos para no percibir el chaque estremecedor que produce el cuerpo estrujado del insecto. Las arañas, columpiando su hidrópica panza sobre sus descomunales tancos, solían ser más listas y refugiarse prontísimamente en los rincones oscuros, a donde las guía misterioso instinto estratégico. De tanto asqueroso bicho, tal vez el que más repugnaba a Julián, era una especie de lombriz o gusano de humedad, frío y negro, que se encontraba siempre inmóvil y hecho una rosca debajo de los papeles, y al tocarlo producía la sensación de un trozo de hielo blando y pegajoso. Al cabo, a fuerza de paciencia y resolución, triunfó Julián en su batalla con aquellas alimañas impertinentes y en los estantes ya despejados fueron alineándose los documentos, ocupando, por efecto milagroso del buen orden, la mitad menos que antes y cabiendo donde no ocupieron jamás. Tres o cuatro ejecutorias, todas con su colgante de plomo, quedaron apartadas, envueltas en paños limpios. Todo estaba arreglado ya, excepto un tramo de la estantería donde Julián columbró los lomos oscuros fileteados de oro de algunos libros antiguos. Era la biblioteca de Unulloa, Unulloa de principios de siglo. Julián extendió la mano, cogió un tomo al azar, lo abrió, leyó la portada La enriada, poema francés, puesto en verso español. Su autor, el señor Voltaire. Volvió a su sitio el volumen con los labios contraídos y los ojos bajos, como siempre que algo leería o escandalizaba. No era en extremo intolerante, pero lo que es a Voltaire, de buena gana le haría lo que a las cucarachas. No obstante, limitóse a condenar la biblioteca a no pasar ni un mal paño por el lomo de los libros, de suerte que polillas y gusanos y arañas, acosadas en todas partes, hallaron refugio a la sombra del risueño arhuet y de su enemigo el sentimental Juan Jacobo, que también dormía allí sosegadamente desde los años de 1816. No eran tortas y pan pintado la limpieza material del archivo. Sin embargo, la verdadera obra de romanos fue la clasificación. Aquí te quiero parecían decir los papelotes, así que Julián intentaba distinguirlos. Un embrollo, una madeja sin cabo, un laberinto sin hilo conductor. No existía faro que pudiese guiar por el piélago insondable. Ni libros becerros, ni estados, ni nada. Los únicos documentos que encontró fueron dos cuadernos mugrientos y apestando a tabaco, donde su antecesor, el abad de Ulloa, apuntaba los nombres de los pagadores y arrendatarios de la casa, y al margen, con un signo inteligible para él solo o con palabras más enigmáticas aún, el balance de sus pagos. Los unos tenían una cruz, los otros un garabato, los de más allá una llamada, y los menos las frases no paga, pagará, va pagando, ya pagó. ¿Qué significaban pues el garabato y la cruz? Misterio insondable. En una misma página se mezclaban gastos e ingresos. Aquí aparecía fulano como deudor insolvente y dos renglones más abajo como acreedor por jornales. Julián sacó del libro del abad una jaqueca tremebunda. Bendijo la memoria de Fray Venancio, que más radical, no dejara ni rastro de cuentas, ni el menor comprobante de su larga gestión. Había puesto Julián manos a la obra con sumo celo, creyendo no le sería imposible orientarse en semejante caos de papeles. Se deshojaba para entender la letra antigua y las enrevesadas rúbricas de las escrituras. Quería al menos separar lo correspondiente a cada uno de los tres o cuatro principales partidos de renta con que contaba la casa, y se asombraba de que para cobrar tan poco dinero, tan mezquinas cantidades de centeno y trigo, se necesitase tanto fárrago de procedimientos, tanta documentación indigesta. Perdíase en un dédalo de foros y subforos, prorrateos, censos, pensiones, vinculaciones, cartas dotales, diezmos, tercios, pleitecillos menudos, de atrasos y pleitazos gordos de partijas. A cada paso se le confundía más en la cabeza toda aquella papelería trasconejada. Si las obras de reparación, como poner carpetas de papel fuerte y blanco a las escrituras que se deshacían de puro viejas, le eran ya fáciles, no así el conocimiento científico de los malditos papelotes, indescifrables para quien no tuviese lecciones y práctica, ya desalentado se lo confesó al marqués. Señorito, yo no salgo del paso. Aquí convenía un abogado, una persona entendida. Sí, sí, hace mucho tiempo que lo pienso yo también. Es indispensable tomar mano en eso, porque la documentación debe andar perdida. ¿Cómo la ha encontrado usted? Echa una lástima, apuesto a que sí. Dijo esto el marqués con aquella entonación vehemente y sombría que adoptaba al tratar de sus propios asuntos por insignificantes que fuesen, y mientras hablaba entretenía las manos ciñendo su collar de cascabeles a la chula con la cual iba a salir a matar unas codornices. —Sí, señor —murmuró Julián—, no está nada bien, no. Pero la persona acostumbrada a estas cosas se desenreda de ellas en un soplo, y tiene que venir pronto quien sea, porque los papeles no ganan así. La verdad era que el archivo había producido en el alma de Julián la misma impresión que toda la casa, la de una ruina, ruina vasta y amenazadora que representaba algo grande en lo pasado, pero en la actualidad se desmoronaba a toda prisa. Era esto en Julián a prensión no razonada, que se transformaría en convicción si conociese bien algunos antecedentes de familia del marqués. Don Pedro Moscoso, de Cabreira y Pardo de Lalache, quedó huérfano de padre muy niño aún. A no ser por semejante desgracia, ¿acaso hubiera tenido carrera? Los moscosos conservaban, desde el abuelo francesado, enciclopedista y francmasón, que se permitía leer al señor de Voltaire cierta tradición de cultura trasañeja, medio extinguida ya, pero suficiente todavía, para empujar a un moscoso a los bancos del aula. En los pardos de Lalache era al contrario, axiomático que más vale asno vivo que doctor muerto. Vivían entonces los pardos en su casa solariega, no muy distante de la de Ulloa. Al enviudar la madre de don Pedro, el mayorazgo de Lalache iba a casarse en Santiago, con una señorita de distinción trasladando sus reales al pueblo, y don Gabriel, el segundón, se vino a los pazos de Ulloa para acompañar a su hermana, según decía, y servirle de amparo. En realidad, afirmaban los maldicientes para disfrutar a su talante las rentas del cuñado difunto. Lo cierto es que don Gabriel en poco tiempo asumió el mando de la casa. Él descubrió y propuso para administrador a aquel bendito exclaustrado fray Venancio, medio chocho desde la exclaustración, medio idiota de nacimiento ya, a cuya sombra pudo manejar a su gusto la hacienda del sobrino, desempeñando la tutela. Una de las habilidades de don Gabriel fue hacer partijas con su hermana, cogiéndole mañosamente casi toda su legítima. Despojo a que asintió la pobre señora, absolutamente inepta en materias de negocios, hábil solo para ahorrar el dinero que guardaba con sórdida avaricia, y que tuvo la imprudente niñería de ir poniendo en onzas de oro de las más antiguas de premio. Cortos eran los réditos del caudal de Moscoso, que no se deslizaban de entre los dedos temblones de fray Venancio a las robustas palmas del tutor. Pero si lograban pasar a las de doña Micaela, ya no salían de allí sino en forma de peluconas, camino de cierto escondrijo misterioso acerca del cual iba poco a poco formándose una leyenda en el país. Mientras la madre atesoraba, don Gabriel educaba al sobrino a su imagen y semejanza, llevándolo consigo a ferias, cazatas, francachelas rústicas y a caso distracciones menos inocentes y enseñándole, como decían allí, a cazar la perdiz blanca. Y el chico adoraba en aquel tío jovial, vigoroso y resuelto, diestro en los ejercicios corporales, groseramente chistoso como todos los de la Lash en las sobremesas, especie de señor feudal acatado en el país, que enseñaba prácticamente al heredero de los Ulloas el desprecio de la humanidad y el abuso de la fuerza. Un día que tío y sobrino se deportaban según costumbre a cuatro o seis leguas de distancia de los pazos, habiéndose llevado consigo al criado y al mozo de cuadra a las cuatro de la tarde y estando abiertas todas las puertas del caserón solariego, se presentó en él una gavilla de veinte hombres enmascarados o tiznados de carbón, que maniató y amordazó a la criada. Hizo echarse boca abajo a fray Venancio y apoderándose de doña Micaela, le intimó que enseñase el escondrijo de las onzas. Y como la señora se negase, después de abofetearla, empezaron a mecharla con la punta de una navaja, mientras unos cuantos proponían que se calentase aceite para freírle los pies. Así que le acribillaron un brazo y un pecho, pidió compasión y descubrió debajo de un arca enorme el famoso escondrijo, trampa hábilmente disimulada por medio de una tabla igual a las demás del piso, pero que subía y bajaba a voluntad. Recogieron los ladrones las hermosas medallas, apoderáronse también de la plata labrada que hallaron a mano y se retiraron de los pazos a las seis, antes que anocheciese del todo. Algún labrador o jornalero les vio salir, pero... ¿qué había de hacer? Eran veinte bien armados con escopetas, pistolas y trabucos. Fray Venancio, que sólo había recibido tal cual puntapié o puñada despreciativa, no necesitó más pasaporte para irse al otro mundo de puro miedo en una semana. La señora se apresuró menos, pero, como suele decirse, no levantó cabeza, y de allí a pocos meses una apoplejía serosa le impidió seguir guardando onzas en un agujero mejor disimulado. Del robo se habló largo tiempo en el país y corrieron rumores muy extraños. Se afirmó que los criminales no eran bandidos de profesión, sino gentes conocidas y acomodadas, alguna de las cuales desempeñaba cargo público, y entre ellas se contaban personas relacionadas de antiguo con la familia de Ulloa, que por lo tanto estaban al corriente de las costumbres de la casa, de los días en que se quedaba sin hombres y de la insaciable constancia de doña Micaela en recoger y conservar la más valiosa moneda de oro. Fuese lo que fuese, la justicia no descubrió a los autores del delito, y don Pedro quedó en breve sin otro pariente que su tío Gabriel. Este buscó para el sitio de Fray Venancio a un sacerdote brusco, gran cazador, incapaz de morirse de miedo ante los ladrones. Desde tiempo atrás les ayudaba en sus expediciones cinegéticas primitivo, la mejor escopeta furtiva del país, la puntería más certera, y el padre de la moza más guapa que se encontraba a diez leguas a la redonda. El fallecimiento de doña Micaela permitió que hija y padre se instalasen en los pazos, ella a título de criada, él a título de montero mayor, diríamos hace siglos, hoy no hay nombre adecuado para el empleo. Don Gabriel los tenía muy a raya a entrambos, olfateando en primitivo un riesgo serio para su influencia. Pero tres o cuatro años después de la muerte de su hermana, don Gabriel sufrió ataques de gota que pusieron en peligro su vida, y entonces se divulgó lo que ya se susurraba acerca de su casamiento secreto con la hija del carcelero de Cebre. El hidalgo se trasladó a vivir, mejor dicho, a rabiar en la villita. Otorgó testamento legando a tres hijos que tenía sus bienes y caudal, sin dejar al sobrino don Pedro ni el reloj en memoria. Y habiéndosele subido la gota al corazón, entregó su alma a Dios de malísima gana, con lo cual hallóse el último de los moscosos dueño de sí por completo. Gracias a todas estas vicisitudes, socaliñas y pellizcos, la casa de Ulloa, a pesar de poseer dos o tres decentes núcleos de renta, estaba enmarañada y desangrada. Era lo que presumía Julián, una ruina. Dada la complicación de red, la subdivisión atomística que caracteriza a la propiedad gallega, un poco de descuido o mala administración basta para minar los cimientos de la más importante fortuna territorial. La necesidad de pagar ciertos censos atrasados y sus intereses había sido causa de que la casa se grabase con una hipoteca no muy cuantiosa. Pero la hipoteca es como el cáncer. Empieza atacando un punto del organismo y acaba por inficionarlo todo. Con motivo de los usodichos censos, el señorito buscó asiduamente las onzas del nuevo escondrijo de su madre. Tiempo perdido. O la señora no había atesorado más desde el robo, o lo había ocultado tan bien que no diera con ello el mismo diablo. La vista de tal hipoteca contristó a Julián, pues el buen clérigo empezaba a sentir la adhesión especial de los capellanes por las casas nobles en que entran. Pero más le llenó de confusión encontrar entre los papelotes la documentación relativa a un pleitecillo de partijas, sostenido por don Alberto Moscoso, padre de don Pedro, con el marqués de Ulloa. Porque ya es hora de decir que el marqués de Ulloa auténtico y legal, el que consta en la guía de forasteros, se paseaba tranquilamente en carretela por la castellana, durante el invierno de 1866 a 1867, mientras Julián exterminaba correderas en el archivo de los pazos. Bien ajeno estaría él de que el título de nobleza por cuya carta de sucesión había pagado religiosamente su impuesto de lanzas y medias anatas, lo disfrutaba gratis un pariente suyo en un rincón de Galicia. Verdad que al legítimo marqués de Ulloa, que era grande de España, de primera clase, duque de algo, marqués tres veces y conde dos lo menos, nadie le conocía en Madrid sino por el ducado, por aquello de que baza mayor quita menor, aun cuando el título de Ulloa, radicado en el claro solar de Cabreira de Portugal, pudiese ganar en antigüedad y estimación a los más eminentes. Al pasar a una rama colateral la hacienda de los pazos de Ulloa, fue el marquesado a donde correspondía por rigurosa agnación, pero los aldeanos que no entienden de agnaciones, hechos a que los pazos de Ulloa diesen nombre al título, siguieron llamando marqueses a los dueños de la gran huronera. Los señores de los pazos no protestaban, eran marqueses por derecho con su virtudinario, y cuando un labrador, en un camino hondo, se descubría respetuosamente ante don Pedro, murmurando, vaya osía muy dichoso, señor marqués. Don Pedro sentía un cosquilleo grato en la epidermis de la vanidad y contestaba con voz sonora, ¡Felices tardes! Fin del capítulo cuarto Capítulo quinto de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Morse González Del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Él bien quisiera despabilarse, aplicar prácticamente las nociones adquiridas acerca del estado de la casa para empezar a ejercer con inteligencia sus funciones de administrador, mas no acertaba, no podía. Su inexperiencia en cosas rurales y jurídicas se trasducía a cada paso. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pazos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los hórreos, las eras, las bodegas, los alpendres, cada dependencia y cada rincón. De preguntar para qué servía esto y aquello y lo demás allá, y cuánto costaba y a cómo se vendía. Labor inútil, pues olfateando por todas partes abusos y desórdenes, no conseguía nunca, por su carencia de malicia y de gramática parda, poner el dedo sobre ellos y remediarlos. El señorito no le acompañaba en semejantes excursiones. Harto tenía que hacer con ferias, caza y visitas a gente de Cebre, o del señorío Montañés. De suerte que el guía de Julián era primitivo. Guía pesimista si los hay. Cada reforma que Julián quería plantear la calificaba de imposible, encogiéndose de hombros. Cada superfluidad que intentaba suprimir la declaraba el cazador indispensable al buen servicio de la casa. Ante el celo de Julián surgían montones de dificultades menudas, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta pero real omnipotencia de primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos parecía estarle supeditado y propicio. El respeto adulador con que trataban al señorito, el saludo, mitad desdeñoso y mitad indiferente que dirigían al capellán, se convertían en su misión absoluta hacia primitivo. No manifestada en fórmulas exteriores, sino por el acatamiento instantáneo de su voluntad, indicada a veces con sólo el mirar directo y frío de sus ojuelos sin pestañas. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo. Sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de primitivo, que avizoraba sus menores actos y estudiaba su rostro sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero, sobrio, desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de primitivo era que no hay hombre sin vicio y no había de ser Julián la excepción. Corría entre tanto el invierno y el Peñán se habituaba a la vida campestre. El aire vivo y puro le abría el apetito. No sentía ya las efusiones de devoción que al principio, y sí una especie de caridad humana que le llevaba a interesarse en lo que veía a su alrededor. Especialmente los niños y los irracionales, con quienes desahogaba su instintiva ternura. Aumentábase su compasión hacia Perucho, el rapaz embriagado por su propio abuelo. Le dolía verle revolcarse constantemente en el lodo del patio, pasarse el día hundido en el estiércol de las cuadras, jugando con los becerros, mamando del pezón de las vacas leche caliente o durmiendo en el pesebre, entre la hierba destinada al pienso de la borrica. Y determinó consagrar algunas horas de las largas noches de invierno a enseñar al chiquillo el abecedario, la doctrina y los números. Para realizarlo se acomodaba en la vasta mesa, no lejos del fuego del hogar, cebado por Sabel con gruesos troncos. Y cogiendo al niño en sus rodillas, a la luz del triple mechero del velón, le iba guiando pacientemente el dedo sobre el silabario, repitiendo la monótona salmodia por donde empieza el saber. B-A-BA, B-E-B, B-I-B. El chico se deshacía en bostezos enormes, en muecas risibles, en momos de llanto, en chillidos de estornino preso. Se acorazaba, se defendía contra la ciencia de todas las maneras imaginables, pateando, gruñendo, escondiendo la cara, escurriéndose al menor descuido del profesor, para ocultarse en cualquier rincón o volverse al tibio abrigo del establo. En aquel tiempo frío la cocina se convertía en tertulia, casi exclusivamente compuesta de mujeres. Descalzas y pisando de lado como recelosas, iban entrando algunas con la cabeza resguardada por una especie de mandilón de picote. Muchas gemían de gusto al acercarse a la deleitable llama. Otras, tomando de la cintura el uso y el copo de lino, hilaban después de haberse calentado las manos o sacando del bolsillo castañas, las ponían a asar entre el rescoldo. Y todas, empezando por cuchichear bajito, acababan por charlotear como hurracas. Era Sabel la reina de aquella pequeña corte. Sofocada por la llama, con los brazos arremangados, los ojos húmedos, recibía el incienso de las adulaciones. Un día el cucharón de hierro en el pote, llenaba cuencos de caldo y al punto una mujer desaparecía del círculo, refugiábase en la esquina o en un banco, donde se la oía mascar ansiosamente, soplar el hirviente bodrio y lenguetear contra la cuchara. Noche sabía en que no se daba la moza punto de reposo en colmartazas, ni las mujeres en entrar, comer y marcharse para dejar a otras el sitio. Allí desfilaba sin duda como en mesón barato la parroquia entera. Al salir cogían aparte a Sabel, y si el capellán no estuviese tan distraído con su rebelde alumno, vería algún trozo de tocino, pan o lacón rápidamente escondido en el justillo, o algún chorizo cortado con prontitud de las listras pendientes de la chimenea, que no menos velozmente pasaba a las faltriqueras. La última tertuliana que se quedaba, la que secreteaba más tiempo y más íntimamente con Sabel, era la vieja de las greñas de estopa, entrevista por Julián la noche de su llegada a los pazos. Era imponente la fealdad de la bruja. Tenía las cejas canas y de perfil le sobresalían, como también las cerdas de un lunar. El fuego hacía resaltar la blancura del pelo, el color atezado del rostro y el enorme bocio o papera que deformaba su garganta del modo más repulsivo. Mientras hablaba con la frescachona Sabel, la fantasía de un artista podía evocar los cuadros de tentaciones de San Antonio en que aparecen juntas una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y sensual con pezuña de cabra. Sin explicarse el porqué, empezó a desagradar a Julián la tertulia y las familiaridades de Sabel, que se le arrimaba continuamente, a pretexto de buscar en el cajón de la mesa un cuchillo, una taza, cualquier objeto indispensable. Cuando la aldeana fijaba en él sus ojos azules, anegados en caliente humedad, el capellán experimentaba malestar violento, comparable sólo al que le causaban los de primitivo, que a menudo sorprendía clavados a hortadillas en su rostro. Ignorando en qué fundar sus recelos, creía Julián que meditaban alguna acechanza. Era primitivo, salvo tal cual momentáneo acceso de brusca y selvática alegría, hombre taciturno, a cuya faz de bronce asumaban rara vez los sentimientos. Y con todo eso, Julián se juzgaba blanco de hostilidad encubierta por parte del cazador. En rigor, ni hostilidad podía llamarse. Más bien tenía algo de observación y acecho, la espera tranquila de una res a quien, sin odiarla, se desea cazar cuanto antes. Semejante actitud no podía definirse ni expresarse apenas. Julián se refugió en su cuarto, a donde hizo subir medio arrastro al niño para la lección acostumbrada. Así como así, el invierno había pasado y el calor de la lareira no era apetecible ya. En su habitación pudo el capellán notar mejor que en la cocina la escandalosa suciedad del angelote. Media pulgada de roña le cubría la piel, y en cuanto al cabello, dormían en él capas geológicas, estratificaciones en que entraba tierra, guijarros menudos, toda suerte de cuerpos extraños. Julián cogió a viva fuerza al niño, lo arrastró hacia la palangana que ya tenía bien abastecida de jarras, toallas y jabón. Empezó a frotar, María Santísima y qué primera agua la que salió de aquella empecatada carita. Lejía pura, de la más turbia y espesa. Para el pelo fue preciso emplear aceite, pomada, agua a chorros, un batidor de gruesas púas que desbrozase la virgen selva. Al paso que adelantaba la faena, iban saliendo a luz las bellísimas facciones, dignas del cincel antiguo, coloreadas con la pátina del sol y del aire, y los bucles, libres de estorbos, se colaban artísticamente como en una testa de cupido, y descubrían su matiz castaño dorado que acababa de entonar la figura. Era pasmoso lo bonito que había hecho Dios a aquel muñeco. Todos los días que gritase o que se resignase el chiquillo, Julián lo lavaba así antes de la lección. Por aquel respeto que profesaba a la carne humana, no se atrevía a bañarle el cuerpo, medida bien necesaria en verdad. Pero con los lavatorios y el carácter bondadoso de Julián, el diablillo iba tomándose demasiadas confianzas y no dejaba cosa habida en el cuarto. Su desaplicación, mayor a cada instante, desesperaba al pobre presbítero. La tinta le servía a Perucho para meter en ella la mano toda y plantarla después sobre el silabario. La pluma para arrancarle las barbas y romperle el pico cazando moscas en los vidrios. El papel para rasgarlo en tiritas o hacer con él cucuruchos. Las arenillas para volcarla sobre la mesa y figurar con ellas montes y collados, donde se complacía en producir cataclismos hundiendo el dedo de golpe. Además, revolvía la cómoda de Julián, deshacía la cama brincando encima y un día llegó al extremo de prender fuego a las botas de su profesor llenándolas de fósforos encendidos. Bien aguantaría Julián estas diabluras con la esperanza de sacar algo en limpio de semejante hereje, pero se complicaron con otra cosa bastante más desagradable. Las idas y venidas frecuentes de Sabel por su habitación. Siempre encontraba la moza algún pretexto para subir. Que se le había olvidado recoger el servicio del chocolate, que se le había esquecido mudar la toalla. Y se endiosaba y tardaba un buen rato en bajar entreteniéndose en arreglar cosas que no estaban revueltas y poniéndose de pechos en la ventana muy risueña y campechanota, alardeando de una confianza que Julián, cada día más reservado, no autorizaba en modo alguno. Una mañana entró Sabel a la hora de costumbre con las jarras de agua para las abluciones del presbítero, que, al recibirlas, no pudo menos de reparar en una rápida ojeada cómo la moza venía en justillo y en aguas con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado y descalzos, un pie y pierna blanquísimos, pues Sabel, que se calzaba siempre y no hacía más que la labor de cocina y esa, con mucha ayuda de criadas de campo y comadres, no tenía la piel curtida ni deformados los miembros. Julián retrocedió y la jarra tembló en su mano, vertiéndose un chorro de agua por el piso. —¡Cúbrase usted, mujer! —murmuró con voz sofocada por la vergüenza. —No me traiga nunca el agua cuando esté así. No es modo de presentarse a la gente. —Me estaba peinando y pensé que me llamaba. —respondió ella sin alterarse, sin cruzar siquiera las palmas sobre el escote. Aunque la llamase, no era regular venir en ese traje. —Otra vez que se esté peinando que me suba el agua Cristobo o la chica del ganado o cualquiera. Y al pronunciar estas palabras volvíase de espaldas para no ver más a Sabel, que se retiraba lentamente. Desde aquel punto y hora Julián se desvió de la muchacha como de un animal dañino e impúdico. No obstante, aún le parecía poco caritativo atribuir a malos fines su desaliño indecoroso, prefiriendo achacarlo a ignorancia y rudeza. Pero ella se había propuesto demostrar lo contrario. Poco tiempo iba transcurrido desde la severa reprimenda, cuando una tarde, mientras Julián leía tranquilamente la guía de pecadores, sintió entrar a Sabel y notó, sin levantar la cabeza, que algo arreglaba en el cuarto. De pronto oyó un golpe, como caída de persona contra algún mueble, y vio a la moza recostada en la cama, despidiendo lastimeros ayes y hondos suspiros. Se quejaba de una aflicción, una cosa repentina, y Julián, turbado pero compadecido, acudió a empapar una toalla para humedecerle las sienes, y a fin de ejecutarlo se acercó a la acongojada enferma. Apenas se inclinó hacia ella, pudo, a pesar de su poca experiencia y ninguna malicia, convencerse de que el supuesto ataque no era sino bellaquería grandísima y sinvergüenza calificada. Una ola de sangre encendió a Julián hasta el cogote. Sintió la cólera repentina, ciega, que rarísima vez fustigaba su linfa, y señalando a la puerta, exclamó. —¿Se me va usted de aquí ahora mismo o la echo a empellones? ¿Entiende usted? No me vuelve usted a cruzar esa puerta. Todo, todo lo que necesite, me lo traerá Cristobo. Largo inmediatamente. Retirose la moza cabizbaja y moína, como quien acaba de sufrir pesado chasco. Julián, por su parte, quedó tembloroso, agitado, descontento de sí mismo, cual suelen los pacíficos cuando ceden a un arrebato de ira. Hasta sentía dolor físico en el epigastrio. A no dudarlo se había excedido. Debió dirigir a aquella mujer una exhortación fervorosa, en vez de palabras de menosprecio. Su obligación de sacerdote era enseñar, corregir, perdonar, no pisotear a la gente como a los bichos del archivo. Al cabo, Sabel tenía un alma redimida por la sangre de Cristo igual que otra cualquiera. Pero, ¿quién reflexiona, quién se modera ante tal descaro? Hay un movimiento que llaman los escolásticos primo primis fatal e inevitable. Así se consolaba el capellán. De todos modos, era triste cosa tener que vivir con aquella mala hembra, no más púdica que las vacas. ¿Cómo podía haber mujeres así? Julián recordaba a su madre, tan modosa, siempre con los ojos bajos y la voz almibarada y suave. Con su casabé abrochado hasta la nuez, sobre el cual, para mayor recato, caía liso, sin arrugas, un pañuelito de seda negra. ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres se encuentran por el mundo! Desde el funesto lance tuvo Julián que barrerse el cuarto y subirse el agua, porque ni Cristobo ni las criadas hicieron caso de sus órdenes, y a Sabel no quería verle ni la sombra en la puerta. Lo que más extrañeza y susto le causó fue observar que Primitivo, después del suceso, no se recataba ya para mirarle con fijeza terrible, midiéndole con una ojeada que equivalía a una declaración de guerra. Julián no podía dudar que estorbaba en los pazos. ¿Por qué? A veces meditaba en ello, interrumpiendo la lectura de Fray Luis de Granada y de los seis libros de San Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio. Pero, al poco rato, descorazonado por tanta mezquina contrariedad, desesperando de ser útil jamás a la casa de Ulloa, se enfrascaba nuevamente en sus páginas místicas. Fin del capítulo quinto Información para el oyente El capítulo sexto de esta grabación será leído de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por no hallarse incluido en el proyecto Gutenberg. Capítulo sexto de los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán Este capítulo será leído de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por no hallarse contenido como tal en el proyecto Gutenberg. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González De los párrocos de las inmediaciones, con ninguno había hecho Julián tan buenas migas como con don Eugenio, el de Naya. El abad de Ulloa, al cual veía con más frecuencia, no le era simpático, por su desmedida afición al jarro y a la escopeta. Y al abad de Ulloa, en cambio, le exasperaba Julián, a quien solía apodar Mariquita. Porque para el abad de Ulloa, la última de las degradaciones en que podía caer un hombre era beber agua, lavarse con jabón de olor y cortarse las uñas. Tratándose de un sacerdote, el abad ponía estos delitos en parangón con la simonía. Afeminaciones, afeminaciones. Gruñía entre dientes, convencidísimo de que la virtud en el sacerdote, para ser de ley, ha de presentarse bronca, montuna y cerril. Aparte de que un clérigo no pierde ipso facto los fueros de hombre, y el hombre debe oler a bravío desde una legua. Con los demás curas de las parroquias cercanas, tampoco frisaba mucho Julián. Así es que, convidado a las funciones de iglesia, acostumbraba retirarse tan pronto como se acababan las ceremonias, sin aceptar jamás la comida que era su complemento indispensable. Pero cuando don Eugenio le invitó con alegre cordialidad a pasar en Naya el día del patrón, aceptó de buen grado, comprometiéndose a no faltarle. Según lo convenido, subió a Naya la víspera, rehusando la montura que le ofrecía don Pedro. Para legua y media escasa y con una tarde hermosísima. Apoyándose en un palo, dando tiempo a que anocheciese, deteniéndose a cada rato para recrearse mirando el paisaje, no tardó mucho en llegar al cerro que domina el caserío de Naya. Tan oportunamente que vino a caer en medio del baile que, al son de la gaita, bombo y tamboril, a la luz de los fachones de paja de centeno, encendidos y agitados alegremente, preludiaba a los regocijos patronales. Poco tardaron los bailarines en bajar hacia la rectoral, cantando y atruchando como locos, y con ellos descendió Julián. El cura esperaba en la portalada misma. Recogidas las mangas de su chaqueta, levantaba en alto un jarro de vino y la criada sostenía la bandeja con vasos. Detúvose el grupo. El gaitero, vestido de pan azul, en actitud de cansancio, dejando desinflarse la gaita, cuyo punteiro caía sobre los rojos flecos del roncón, se limpiaba la frente sudorosa con un pañuelo de seda y los reflejos de la paja ardiendo y de las luces que alumbraban la casa del cura permitían distinguir su cara guapota de correctas facciones, realzada por arrogantes patillas castañas. Cuando le sirvieron el vino, el rústico artista dijo cortesmente, «¡A la salud del señor Abade y de la compañía!» Y después de echárselo al coleto, aún murmuró con mucha política, pasándose el revés de la mano por la boca. «¡De hoy en veinte años, señor Abade!» Las libaciones consecutivas no fueron acompañadas de más fórmulas de atención. Disfrutaba el párroco de Naya de una rectoral espaciosa, alborozada a la sazón con los preparativos de la fiesta y asistía impávido a los preliminares del saco y ruina de su despensa, bodega, leñera y huerto. Era don Eugenio joven y alegre como unas pascuas y su condición, más que de padre de almas, de pilluelo revoltoso y ladino. Pero bajo la corteza infantil se escondía singular don de gentes y conocimiento de la vida práctica. Sociable y tolerante, había logrado no tener un solo enemigo entre sus compañeros. Le conceptuaban un rapaz inofensivo. Tras el pocillo de aromoso chocolate, dio a Julián la mejor cama y habitación que poseía y le despertó cuando la gaita floreaba la alborada, rayando ésta apenas en los cielos. Fueron juntos los dos clérigos a revisar el decorado de los altares, compuestos ya para la misa solemne. Julián pasaba la revista con especial devoción, puesto que el patrón de Naya era el suyo mismo, el bienaventurado San Julián, que allí estaba en el altar mayor con su carita inocentona, su estática sonrisilla, su chupa y calzón corto, su paloma blanca en la diestra y la siniestra delicadamente apoyada en la chorrera de la camisola. La imagen modesta, la iglesia desmantelada y sin más adorno que algún rizado cirio y humildes flores aldeanas puestas en toscos cacharros de loza, todo excitaba en Julián tierna piedad, la efusión que le hacía tanto provecho, ablandándole y desentumeciéndole el espíritu. Iban llegando ya los curas de las inmediaciones y en el atrio tapizado de hierba se oía al gaitero templar prólijamente el instrumento mientras en la iglesia el hinojo esparcido por las losas y pisado por los que iban entrando despedían olor campestre y fresquísimo. La procesión se organizaba. San Julián había descendido del altar mayor. La cruz y los estandartes oscilaban sobre el remolino de gentes amontonadas ya en la estrecha nave y los mozos vestidos de fiesta con su pañuelo de seda en la cabeza en forma de burelete se ofrecían a llevar las insignias sacras. Después de dar dos vueltas por el atrio y de detenerse breves instantes frente al crucero, el santo volvió a entrar en la iglesia y fue pujado con sus andas a una mesilla al lado del altar mayor muy engalanada y cubierta con antigua colcha de damasco carmesí. La misa empezó regocijada y rústica en armonía con los demás festejos. Más de una docena de curas la cantaban a voz en cuello y el desvencijado incensario iba y venía con retintín de cadenillas viejas soltando un humo espeso y aromático entre cuya envoltura algodonosa parecía suavizarse el desentono del introito, la aspereza de las broncas laringes eclesiásticas. El gaitero, prodigando todos sus recursos artísticos, acompañaba con el punteiro desmangado de la gaita y haciendo oficios de clarinete. Cuando tenía que sonar entera la orquesta, mangaba otra vez el punteiro en el fol. Así podía acompañar la elevación de la hostia con una solemne marcha real y el poscomunio con una muñeira de las más recientes y brincadoras que ya terminada la misa repetía en el vestíbulo donde tandas de mozos y mozas se desquitaban bailando a su sabor de la compostura guardada por espacio de una hora en la iglesia. Y el baile en el atrio lleno de luz, el templo sembrado de hojas de hinojos y espadaña que magullaron los pisotones alumbrado más que por los cirios por el sol que puerta y ventanas dejaban entrar a torrentes, los curas jadeantes, pero satisfechos y habladores, el santo tan curtaco y lindo, muy risueño en sus andas, con una pierna casi en el aire para empezar un minueto, y la cándida palomita pronta a abrir las alas. Todo era alegre, terrenal, nada inspiraba la augusta melancolía que suele imperar en las ceremonias religiosas. Julián se sentía tan muchacho y contento como el santo bendito y salía ya a gozar el aire libre acompañado de don Eugenio cuando en el corro de los bailadores distinguió a Sabel, lujosamente vestida de domingo, girando con las demás mozas al compás de la gaita. Esta vista le aguó un tanto la fiesta. Era a semejante hora la rectoral de Naya un infierno culinario, si es que los hay. Allí se reunía una tía y dos primas de don Eugenio, a quienes por ser muchachas y frescas no quería el párroco tener consigo a diario en la rectoral. El ama, viejecilla llorona, estorbosa e inútil, que andaba dando vueltas como un palomino atontado, y otra ama bien distinta de rompe y rasga, la del cura de Cebre, que en sus mocedades había servido a un canónigo compostelano y era célebre en el país por su destreza en batir mantequillas y asar capones. Esta fornida guisandera, un tanto bigotuda, alta de pecho y de ademán brioso, había vuelto la casa de arriba a abajo en pocas horas, barriéndola desde la víspera a grandes y foribundos escobazos, retirando al desván los trastos viejos, empezando a poner en marcha el formidable ejército de guisos, echando a remojo los lacones y garbanzos y revistando con rápida ojeada de general en jefe la hidrópica despensa atestada de dádivas de feligreses. Cabritos, pollos, anguilas, truchas, pichones, ollas de vino, manteca y miel, perdices, liebres y conejos, chorizos y morcillas. Conocido ya el estado de las provisiones, ordenó las maniobras del ejército. Las viejas se dedicaron a desplumar aves, las mozas a fregar y dejar como el oro peroles, cazos y sartenes y un par de mozancones de la aldea, uno de ellos, idiota de oficio, a desollar reses y limpiar piezas de caza. Si se encontrase allí algún maestro de la escuela pictórica flamenca de los que han derramado la poesía del arte sobre la prosa de la vida doméstica y material, con cuánto placer vería el espectáculo de la gran cocina, la hermosa actividad del fuego de leña que acariciaba la panza reluciente de los peroles, los gruesos brazos del ama confundidos con la carne no menos rolliza y sanguínea del asado que aderezaba, las rojas mejillas de las muchachas entretenidas en retozar con el idiota, como ninfas con un sátiro atado, arrojándole entre el cuero y la camisa puñados de arroz y cucuruchos de pimiento. Y momentos después, cuando el gaitero y los demás músicos vinieron a reclamar su parva o desayuno, el guiso de intestinos de castrón, hígado y bofes, llamado en el país mataburrillo, cuán digna de su pincel encontraría la escena de rozagante apetito de expansión del estómago, de carrellos hinchados y tragos de mosto despabilados al vuelo que allí se representó entre bromas y risotadas. ¿Y qué valía todo ello en comparación del festín homérico preparado en la sala de la rectoral? Media docena de tablas tendidas sobre otros tantos textos ayudaban a ensanchar la mesa cotidiana. Por encima, dos limpios manteles de la manisco sostenían grandes jarros rebosando tinto añejo y haciéndoles frente en una esquina del aposento esperaban turno ventrudas ollas henchidas del mismo líquido. La vajilla era mezclada y entre el estaño y barro vidriado descollaba algún talavera legítimo, capaz de volver loco a un coleccionista de los muchos que ahora se consagran a la arcana ciencia de los pucheros. Ante la mesa y sus apéndices, no sin mil cumplimientos y ceremonias, fueron tomando asiento los padres curas porfiando bastante para ceder los asientos de preferencia que al cabo tocaron al obeso arcipreste de Loiro, la persona más respetable en años y dignidad de todo el clero circunvecino que no había asistido a la ceremonia por no ahogarse con las apreturas del gentío en la misa y a Julián en quien don Eugenio honraba a la ilustre casa de Ulloa. Sentose Julián avergonzado y su confusión subió de punto durante la comida. Por ser nuevo en el país y haber rehusado siempre quedarse a comer en las fiestas era blanco de todas las miradas. Y la mesa estaba imponente. La rodeaban unos quince curas y sobre ocho seglares, entre ellos el médico, notario y juez de cebre, el señorito de Limioso, el sobrino del cura de Boán y el famosísimo cacique conocido por el apodo de Barbacana que apoyándose en el partido moderado a la sazón en el poder, imperaba en el distrito y llevaba casi anulada la influencia de su rival el cacique trompeta, protegido por los unionistas y mal visto por el clero. En suma, allí se juntaba Lomas Granado de la comarca, faltando sólo el marqués de Ulloa que vendría de fijo a los postres. La monumental sopa de pan rehogada en grasa con chorizo, garbanzos y huevos cocidos cortados en ruedas circulaba ya en gigantescos tarterones y se comía en silencio jugando bien las guijadas. De vez en cuando se atrevía algún cura a soltar frases de encomio a la habilidad de la guisandera y el anfitrión observando con disimulo quienes de los convidados andaban remisos en mascar les instaba a que se animasen afirmando que era preciso aprovecharse de la sopa y del cocido pues apenas había otra cosa. Creyéndolo así Julián y no pareciéndole cortés desairar a su huésped cargó la mano en la sopa y el cocido. Grande fue su terror cuando empezó a desfilar interminables serie de platos los 26 tradicionales en la comida del patrón de Naya no la más abundante que se servía en el arciprestazgo pues Loiro se le aventajaba mucho. Para llegar al número prefijado no había recurrido la guisandera a los artificios con que la cocina francesa disfraza los manjares bautizándolos con nombres nuevos o adornándolos con arambeles y engañifas. No señor en aquellas regiones vírgenes no se conocía loado sea Dios ninguna salsa o pebre de origen gabacho y todo era neto varonil y clásico como la olla. 26 platos pronto se hace la lista pollos asados fritos en pepitoria estofados con guisantes con cebollas con patatas y con huevos aplíquese el mismo sistema a la carne al puerco al pescado y al cabrito. Así sin calentarse los cascos presenta cualquiera 26 variados manjares. ¿Y cómo se burlaría la guisandera si por arte de magia apareciese allí un cocinero francés empeñado en redactar un menú en reducirse a cuatro o seis principios en alternar los fuertes con los ligeros y en conceder un roso puesto a la legumbre? ¡Legumbres a mí! diría el ama del cura de Cebre riéndose con toda su alma y todas sus caderas también ¡Legumbres el día del patrón! ¡Son buenas para los cerdos! Ahí tu y mareado Julián no tenía fuerza sino para rechazar con la mano las fuentes que no cesaban de circular pasándoselas los convidados unos a otros a bien que ya le observaban menos pues la conversación se calentaba. El médico de Cebre atrabiliario magro y disputador el notario coloradote y barbudo osaban decir chistes referir anécdotas el sobrino del cura de Boán estudiante de derecho muy enamorado de condición hablaba de mujeres ponderaba la gracia de las señoritas de Molende y la lozanía de una panadera de Cebre muy nombrada en el país. Los curas al pronto no tomaron parte y como Julián bajase la vista algunos comensales después de observarle de reojo se hicieron los desentendidos. Más duró poco la reserva al ir vaciándose los jarros y desocupándose las fuentes nadie quiso estar callado y empezaron las bromas a echar chispas. Máximo Juncal el médico recién salido de las aulas con postelanas soltó varias puntadas sobre política y también malignas pullas referentes al grave escándalo que a la sazón traía muy preocupados a los revolucionarios de provincia. Sol patrocinio sus manejos su influencia en palacio. Alborotaronse dos o tres curas y el cacique Barbacana con suma gravedad volviendo hacia Juncal su barba florida y luenga díjole desdeñosamente una verdad como un templo que muchos hablaban de lo que no entendían a lo cual el médico replicó vertiendo bilis por ojos y labios que pronto iba a llegar el día de la gran barredura que luego se armaría el tiberio del siglo y que los neos irían a contarlo a casa de su padre Judas Iscariote. Afortunadamente profirió estos tremendos vaticinios a tiempo que la mayor parte de los párrocos se hallaban enzarzados en la discusión teológica indispensable complemento de todo convite patronal. Liados en ella no prestó atención a lo que el médico decía ninguno de los que podían volvérselas al cuerpo ni el bronco abad de Ulloa ni el belicoso de Boán ni el arcipreste que siendo más sordo que una tapia resolvía las discusiones políticas a gritos alzando el índice de la mano derecha como para invocar la cólera del cielo. En aquel punto y hora mientras corrían las fuentes de arroz con leche canela y azúcar y se agotaban las copas de tostado llegaba a su periodo álgico la disputa y se entreoían argumentos proposiciones objeciones y silogismos. Nego mayorem probo minorem eh Boán que con mucho disimulo me estás echando abajo la gracia compadre cuidado si adelanta usted un poquito más nos vamos a encontrar con el libre albedrío perdido cebre mira que vas por mal camino mira que te marchas con pelagio yo a San Agustín me agarro y no lo suelto esa proposición puede admitirse simpliciter pero tomándola en otro sentido no cuela citaré autoridades todas las que se me pidan a que no me citas tú ni media docena a ver es sentir común de la iglesia desde los primeros concilios es punto opinable cuoniam a mí no me vengas a asustar tú con concilios ni concilias querrás saber más que Santo Tomás y tú querrás ponerte contra el doctor de la gracia nadie es capaz de rebatirme esto señores la gracia que nos despeñamos de vez eso es herejía formal es pelagianismo puro qué entiendes tú qué entiendes tú lo que tú censures que me lo claven qué diga el señor arcipreste vamos a aventurar algo a que no me deja mal el señor arcipreste el arcipreste era respetado más por su edad que por su ciencia teológica y se sosegó un tanto el formidable barullo cuando se incorporó difícilmente con ambas manos puestas tras los oídos vertiendo sangre por la cara a fin de dirimir si cabía lograrlo la contienda pero un incidente distrajo los ánimos el señorito de Ulloa entraba seguido de dos perros perdigueros cuyos cascabeles acompañaban su aparición con jubiloso repique venía según su promesa a tomar una copa a los postres y la tomó de pie porque le aguardaba un bando de perdices allá en la montaña hizo se le muy cortés recibimiento y los que no pudieron agasajarle a él agasajaron a la chula y al turco que iban apoyando la cabeza en todas las rodillas lamiendo aquí un plato y zampándose un bizcocho allá el señorito de limioso se levantó resuelto a acompañar al de Ulloa en la excursión cinegética para lo cual tenía prevenido lo necesario pues rara vez salía del pazo de limioso sin echarse la escopeta al hombro y el morral a la cintura cuando partieron los dos hidalgos ya se había calmado la efervescencia de la discusión sobre la gracia y el médico en voz baja le recitaba al notario ciertos sonetos satírico políticos que entonces corrían bajo el nombre de Belénes celebrábalos el notario particularmente cuando el médico recalcaba los versos esmaltados de alusiones verdes y picantes la mesa en desorden manchada de salsas ensangrentada de vino tinto y el suelo lleno de huesos arrojados por los comensales menos pulcros indicaban la terminación del festín Julián hubiera dado algo bueno por poderse retirar sentíase cansado mortificado por la repugnancia que le inspiraban las cosas exclusivamente materiales pero no se atrevía a interrumpir la sobremesa y menos ahora que se entregaban al deleite de encender algún pitillo y murmurar de las personas más señaladas en el país se trataba del señorito de Ulloa de su habilidad por tumbar perdices y sin que Julián adivinase la causa se pasó inmediatamente a hablar de Sabel a quien todos habían visto por la mañana en el corro de baile se encomió su palmito y al mismo tiempo se dirigieron a Julián señas y guiños como si la conversación se relacionase con él el capellán bajaba la vista según costumbre y fingía doblar la servilleta más de improviso sintiendo uno de aquellos chispazos de cólera repentina y momentánea que no era dueño de refrenar tosió miró en derredor y soltó unas cuantas asperezas y severidades que hicieron enmudecer a la asamblea don Eugenio al ver aguada la sobremesa optó por levantarse proponiendo a Julián que saliesen a tomar el fresco en la huerta algunos clérigos se alzaron también anunciando que iban a echar completas otros se escurrieron en compañía del médico el notario el juez y barbacana a menear los naipes hasta la noche refugiaronse al huerto el cura de Naya y Julián pasando por la cocina donde la algazara de los criados primas del cura cocineras y músicos era formidable y los jarros se evaporaban y la comilona amenazaba durar hasta el sol puesto el huerto en cambio permanecía en su tranquilo y poético sosiego primaveral con una brisa fresquita que columpiaba las últimas flores de los perales y cerezos y acariciaba el recio follaje de las higueras a cuya sombra en un ribazo de mullida grama se tendieron ambos presbíteros no sin que don Eugenio sacando un pañuelo de algodón a cuadros se tapase con él la cabeza para resguardarla de las oportunidades de alguna mosca precoz a Julián todavía le duraba el sofoco la llamarada de indignación pero ya le pesaba de su corta paciencia y resolvía ser más sufrido en lo venidero aunque bien mirado ¿quieres cotar un sueño? preguntó el de Naya al verle tan cabizbajo y mustio no lo que yo quería Eugenio era pedirle que me dispensase el enfado que tomé allá en la mesa conozco que soy a veces así un poco vivo y luego hay conversaciones que me sacan de tino sin poderlo remediar usted póngase en mi caso pongo pongo pero a mí me están embromando también a cada rato con las primas y hay que aguantar que no lo hacen con mala intención es por reírse un poco hay bromas de bromas y a mí me parecen delicadas para un sacerdote las que tocan a la honestidad y a la pureza si aguanta uno por respetos humanos esos dichos acaso pensarán que ya tiene medio perdida la vergüenza para los hechos y qué sé yo si alguno no digo de los sacerdotes no quiero hacerles tal ofensa pero de los seglares creerá que en efecto el denaya aprobó con la cabeza como quien reconoce la fuerza de una observación pero al mismo tiempo la sonrisa con que lucía la desigual dentadura era suave e irónica protesta contra tanta rigidez hay que tomar el mundo según viene murmuró filosóficamente ser bueno es lo que importa porque ¿quién va a tapar las bocas de los demás? cada uno habla lo que le apetece y gasta las guasas que quiere en teniendo la conciencia tranquila no señor no señor poco a poco replicó acaloradamente Julián no solo estamos obligados a ser buenos sino a parecerlo y aún es peor en un sacerdote si me apuran el mal ejemplo y el escándalo que el mismo pecado usted bien lo sabe Eugenio lo sabe mejor que yo porque tiene cura de almas también usted se apura ahí por una chanza por una tontería lo mismo que si ya todo el mundo le señalase con el dedo se necesita una vara de correa para vivir entre gentes a este paso no le arriendo la ganancia porque no va a sacar para disgustos Cabiloso y ceji junto había cogido Julián un palito que andaba por el suelo y se entretenía en clavarlo en la hierba levantó la cabeza de pronto Eugenio es mi amigo siempre hombre siempre contestó afable y sinceramente el de Naya pues séame franco hábleme como si estuviésemos en el confesonario se dice por ahí eso lo que lo de que yo tengo algo que ver con esa muchacha eh porque puede usted creerme y se lo juraría si fuese lícito jurar bien sabe Dios que la tal mujer hasta me es aborrecible y que no le habré mirado a la cara media docena de veces desde que estoy en los pazos no pues a la cara se le puede mirar que la tiene como una rosa ea sosieguese a mí se me figura que nadie piensa mal de usted con Sabel el marqués no inventó la pólvora es cierto que no y la moza se distraerá con los de su clase cuanto quiera dígalo el bailoteo en la gaita de hoy pero no iba a tener la desvergüenza de pegársela en sus barbas con el mismo capellán hombre no hagamos tan estúpido al marqués Julián se volvió más bien arrodillado que sentado en la grama con los ojos abiertos de par en par pero el señorito que tiene que ver el señorito el cura de Naya saltó a su vez sin que ninguna mosca le picase y prorumpió en juvenil carcajada Julián comprendiendo preguntó nuevamente luego el chiquillo el perucho tornó don Eugenio a reír hasta el extremo de tener que limpiarse los lagrimales con el pañuelo de cuadros no se ofenda murmuraba entre risa y llanto no se ofenda porque me río así es que de veras no me puedo contener cuando me pega la risa un día hasta me puse malo esto es como las cosqui cosquillas involuntario aplacado el acceso de risa añadió es que yo siempre lo tuve a usted por un bienaventurado como nuestro patrón San Julián pero esto pasa de castaño oscuro vivir en los pazos y no saber lo que ocurre en ellos o es que quiere hacerse el bobo a fe no sospechaba nada 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 usted piensa que iba a quedarme allí ni dos días caso de averiguarlo antes autorizar con mi presencia un amancebamiento pero usted está seguro de lo que dice hombre tiene usted gana de cuentos es usted ciego no lo ha notado pues repárelo qué sé yo cuando uno no está en la malicia y el niño infeliz criatura el niño me da tanta compasión allí se cría como un morito se comprende que haya padres tan sin entrañas va esos hijos así nacidos por detrás de la iglesia luego si uno oye a los de aquí y a los de allá cada cual dice lo que se le antoja la moza es alegre como unas castañuelas todo el mundo en las romerías le debe dos cuartos uno la convida a rosquillas el otro a resolio este la saca a bailar aquel la empuja se cuentan mil enredos usted se ha fijado en el gaitero que tocó hoy en la misa un buen mozo con patillas cabal le llaman el gallo de mote pues dicen si la acompaña o no por los caminos historias por detrás de la tapia del huerto se oyó entonces vocerío alegre y argentinas carcajadas son las primas dijo don eugenio van a la gaita que están tocando en el crucero ahora quiere usted venir un ratito a ver si se le pasa el disgusto ahí en casa unos rezan y otros juegan yo no rezo nunca sobre la comida vamos allá contestó julián que se había quedado ensimismado nos sentaremos al pie del crucero fin del capítulo capítulo séptimo de los pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por monse gonzález volví a julián preocupado a la casa solariega acusándose de excesiva simplicidad por no haber reparado cosas de tanto bulto él era sencillo como la paloma sólo que en este pícaro mundo también se necesita ser cauto como la serpiente ya no podía continuar en los pazos cómo volvía a vivir a cuestas de su madre sin más emolumentos que la misa y cómo dejaba así de golpe al señorito don pedro que le trataba tan llanamente y la casa de ulloa que necesitaba un restaurador celoso y adicto todo era verdad pero y su deber de sacerdote católico le acongojaban estos pensamientos al cruzar un maizal en cuyo lindero manzanilla y cabrifollos despedían grato aroma era la noche templada y benigna y julián apreciaba por primera vez la dulce paz del campo aquel sosiego que derrama en nuestro combatido espíritu la madre naturaleza miró al cielo oscuro y alto dios sobre todo murmuró suspirando al pensar que tendría que habitar un pueblo de calles angostas y encontrarse con gente a cada paso siguió andando guiado por el ladrido lejano de los perros ya divisaba próxima la vasta mole de los pazos el postigo debía estar abierto julián tistaba de él unos cuantos pasos no más cuando oyó dos o tres gritos que le helaron la sangre clamores inarticulados como de alimaña herida a los cuales se unía el desconsolado llanto de un niño engolfose el capellán en las tenebrosas profundidades de corredor y bodega y llegó velozmente a la cocina en el umbral se quedó paralizado de asombro ante lo que iluminaba la luz fuliginosa del candilón sabel tendida en el suelo aullaba desesperadamente don pedro loco de furor la abrumaba a culatazos en una esquina perucho con los puños metidos en los ojos sollozaba sin reparar lo que hacía arrojose julián hacia el grupo llamando al marqués con grandes voces señor don pedro señor don pedro volvióse el señor de los pazos y se quedó inmóvil con la escopeta empuñada por el cañón jadeante lívido de ira los labios y las manos agitadas por temblor horrible y en vez de disculpar su frenesí o de acudir a la víctima balbució roncamente perra perra condenada a ver si nos das pronto de cenar o te deshago a levantarse o te levanto con la escopeta sabel se incorporaba ayudada por el capellán gimiendo y exhalando entre cortados rosalles tenía aún el traje de fiesta con el cual la viera julián danzar pocas horas antes junto al crucero y en el atrio pero el mantelo de rico paño se encontraba manchado de tierra el dengue de grana se le caía de los hombros y uno de sus largos zarcillos de filigrana de plata abollado por un culatazo se le había clavado en la carne de la nuca por donde escurrían algunas gotas de sangre cinco verdugones rojos en la mejilla de sabel contaban bien a las claras como había sido derribada la intrépida bailadora la cena he dicho repitió brutalmente don pedro sin contestar pero no sin gemir dirigióse la muchacha hacia el rincón donde hipaba el niño y le tomó en brazos apretándole mucho el angelote seguía llorando a moco y baba don pedro se acercó entonces y mudando de tono preguntó ¿qué es eso? ¿tiene algo perucho? pusole la mano en la frente y la sintió húmeda levantó la palma era sangre desviando entonces los brazos apretando los puños soltó una blasfemia que hubiera horrorizado más a Julián si no supiese desde aquella tarde misma que acaso tenía ante sí a un padre que acababa de herir a su hijo y el padre resurgía maldiciéndose a sí propio apartando los rizos del chiquillo mojando un pañuelo en agua y atándolo con cuidado indecible sobre la descalabradura a ver cómo lo cuidas gritó dirigiéndose a Sabel ¿y cómo haces la cena en un vuelo? yo te enseñaré yo te enseñaré a pasarte las horas en la romería sacudiéndote perra con los ojos fijos en el suelo sin quejarse ya Sabel permanecía parada y su mano derecha tentaba suavemente su hombro izquierdo en el cual debía tener alguna dolorosa contusión en voz baja y lastimera pero con suma energía pronunció sin mirar al señorito busque quien le haga la cena y quien esté aquí yo me voy me voy me voy me voy y lo repetía obstinadamente sin entonación como el que afirma una cosa natural e inevitable ¿qué dices bribona? que me voy que me voy a mi casita pobre ¿quién me trajo aquí? ¡ay mi madre de mi alma! rompió la moza a llorar amarguísimamente y el marqués requiriendo su escopeta rechinaba los dientes de cólera dispuesto ya a hacer alguna barrabasada notable cuando un nuevo personaje entró en escena era primitivo salido de un rincón oscuro diríase que estaba allí oculto hacía rato su aparición modificó instantáneamente la actitud de Sabel que tembló calló y contuvo sus lágrimas ¿no oyes lo que te dice el señorito? preguntó sosegadamente el padre a la hija hoy oigo sí señor oigo tartamudeó la moza comiéndose los sollozos pues a hacer la cena enseguida voy a ver si volvieron ya las otras muchachas para que te ayuden la sabia está ahí fuera te puede encender la lumbre Sabel no replicó más remangóse la camisa y bajó de la espetera una sartén como evocada por alguna de sus compañeras en hechicerías entró en la cocina entonces pisando de lado la vieja de las greñas blancas la sabia que traía el enorme mandil atestado de leña el marqués tenía aún la escopeta en la mano cogióse la respetuosamente primitivo y la llevó al sitio de costumbre Julián renunciando a consolar al niño creyó llegada la ocasión de dar un golpe diplomático señor marqués quiere que tomemos un poco el aire está la noche muy buena nos pasearemos por el huerto y para sus adentros pensaba en el huerto le digo que me voy también no se ha hecho para mí esta vida ni esta casa salieron al huerto oíase el cuarrear de las ranas en el estanque pero ni una hoja de los árboles se movía tal estaba la noche de serena el capellán cobró ánimos pues la oscuridad alienta mucho a decir cosas difíciles señor marqués yo siento tener que advertirle volvióse el marqués bruscamente ya sé no necesitamos gastar saliva me ha pescado usted en uno de esos momentos en que el hombre no es dueño de sí dicen que no se debe pegar nunca a las mujeres francamente don julián según ellas sean hay mujeres de mujeres caramba y ciertas cosas acabarían con la paciencia del santo job que resucitase lo que siento es el golpe que le tocó al chiquillo yo no me refería a eso murmuró julián pero si quiere que le hable con el corazón en la mano como es mi deber creo que no está bien maltratar así a nadie y por la tardanza de la cena no merece la tardanza de la cena pronunció el señorito la tardanza a ningún cristiano le gusta pasarse el día en el monte comiendo frío y llegar a casa y no encontrar bocado caliente pero si esa mala hembra no tuviese otras mañas no la ha visto usted no la ha visto usted todo el día allá en naya bailoteando como una descosida sin vergüenza no la ha encontrado usted a la vuelta bien acompañada ah usted cree que se vienen solitas las mozas de su calaña jaja yo la he visto con estos ojos y le aseguro a usted que si tengo algún pesar es el no haberle roto una pierna para que no baile más por unos cuantos meses guardó silencio el capellán sin saber qué responder a la inesperada revelación de celos feroces al fin calculó que se le habría camino para soltar lo que tenía atravesado en la garganta señor marqués murmuró dispénseme la libertad que me tomo una persona de su clase no se debe rebajar a importársele por lo que haga o no haga la criada la gente es maliciosa y pensar a que usted trata con esa chica digo pensará ya lo piensa todo el mundo y el caso es que yo vamos no puedo permanecer en una casa donde según la voz pública vive un cristiano en concubinato nos está prohibido severamente autorizar con nuestra presencia el escándalo y hacernos cómplices de él lo siento a par del alma señor marqués puede creerme que hace tiempo no tuve un disgusto igual el marqués se detuvo con las manos sepultadas en los bolsillos leria leria murmuró es preciso hacerse cargo de lo que es la juventud y la robustez no me predique un sermón no me pida imposibles qué demonio el que más y el que menos es hombre como todos yo soy un pecador replicó julián solamente que veo claro en este asunto y por los favores que debo a usted y el pan que le he comido estoy obligado a decirle la verdad señor marqués con franqueza no le pesa de vivir así encenagado una cosa tan inferior a su categoría y su nacimiento una triste criada de cocina siguieron andando acercándose a la linde del bosque donde concluía el huerto una bribona desorejada que es lo peor exclamó el marqués después de un rato de silencio oiga usted añadió arrimándose a un castaño a esa mujer a primitivo a la condenada bruja de la sabia con sus hijas y nietas a toda esa gavilla que hace de mi casa meriendas de negros a la aldea entera que los encubre era preciso cogerlos así y agarraba una rama del castaño triturándola en menudos fragmentos y deshacerlos me están saqueando me comen vivo y cuando pienso en que esa tunanta me aborrece y se va de mejor gana con cualquier gañán de los que acuden descalzos a alquilarse para majar el centeno tengo mientes de aplastarle los sesos como a una culebra julián oía estupefacto aquellas miserias de la vida pecadora y se admiraba de lo bien que teje el diablo sus redes pero señor balbució si usted mismo lo conoce y lo comprende pues no lo he de comprender soy estúpido acaso para no ver que esa desvergonzada huye de mí y cada día tengo que cazarla como a una liebre solo está contenta entre los demás labriegos con la hechicera que le trae y lleva chismes y recados a los mozos a mí me detesta a la hora menos pensada me envenenará señor marqués yo me pasmo argulló el capellán eficazmente que usted se apure por una cosa tan fácil de arreglar tiene más que poner a semejante mujer en la calle como ambos interlocutores se habían acostumbrado a la oscuridad no sólo vio julián que el marqués meneaba la cabeza sino que torcía el gesto bien se habla pronunció sordamente decir es una cosa y hacer es otra las dificultades se tocan en la práctica si echo a ese enemigo no encuentro quien me guise ni quien venga a servirme su padre usted no lo creerá su padre tiene amenazadas a todas las mozas de que a la que entre aquí en marchándose su hija le mete él una perdigonada en los lomos y saben que es hombre para hacerlo como lo dice un día cogí yo a sabel por un brazo y la puse en la puerta de la casa la misma noche se me despidieron las otras criadas primitivo se fingió enfermo y estuve una semana comiendo en el rectoral y haciéndome la cama yo mismo y tuve que pedirle a sabel de favor que volviese desengáñese usted pueden más que nosotros esa comparsa que traen alrededor son pañaguados suyos que les obedecen ciegamente piensa usted que yo ahorro uno chavo aquí en este desierto que vive a mi cuenta toda la parroquia ellos se beben mi cosecha de vino mantienen sus gallinas con mis frutos mis montes y sotos les suministran leña mis órreos les surten de pan la renta se cobra tarde mal y arrastro yo sostengo siete u ocho vacas y la leche que bebo cabe en el hueco de la mano en mis establos hay un rebaño de bueyes y terneros que jamás se uncen para labrar mis tierras se compran con mi dinero eso sí pero luego se dan a parcería y no se me rinden cuentas jamás ¿por qué no pone otro mayordomo? ¡ay, ay, ay! ¿como quien no dice nada? una de dos o sería hechura de primitivo y entonces estábamos en lo mismo o primitivo le largaría un tiro en la barriga y si hemos de decir verdad primitivo no es mayordomo es peor que si lo fuese porque manda en todos incluso en mí pero yo no le he dado jamás semejante mayordomía aquí el mayordomo fue siempre el capellán ese primitivo no sabrá casi leer ni escribir pero es más listo que una gentella y ya en vida del tío Gabriel se echaba mano de él para todo mire usted lo cierto es que el día que él se cruza de brazos se encuentra uno colgadito no hablemos ya de la caza que para eso no tiene igual a mí me faltarían los pies y las manos si me faltase primitivo pero en los demás asuntos es igual su antecesor de usted el abate Ulloa no se valía sin él y usted que también ha venido en concepto de administrador seame franco ¿ha podido usted amañarse solo? la verdad es que no declaró Julián humildemente pero con el tiempo la práctica va va a usted no le obedecerá ni le hará caso jamás ningún paisano porque es usted un infeliz es usted demasiado bonachón ellos necesitan gente que conozcan sus máculas y les dé ciento de ventaja en picardía por depresiva que fuese para el amor propio del capellán la observación hubo de reconocer su exactitud no obstante picado ya se propuso agotar los recursos del ingenio para conseguir la victoria en lucha tan desigual y su caletre le sugirió la siguiente pero grullada pero señor marqués ¿por qué no sale un poco al pueblo? ¿no sería ese el mejor modo de desenredarse? me admiro de que un señorito como usted pueda aguantar todo el año aquí sin moverse de estas montañas fieras ¿no se aburre? el marqués miraba al suelo aun cuando en él no había cosa digna de verse la idea del capellán no le cogía de sorpresa ¿salir de aquí? exclamó ¿y a dónde de montres se va uno? siquiera aquí mal o bien es uno el rey de la comarca el tío Gabriel me lo decía mil veces las personas decentes en las poblaciones no se distinguen de los zapateros un zapatero que se hace millonario metiendo y sacando la lesna se sube encima de cualquier señor de los que lo somos de padres a hijos yo estoy muy acostumbrado a pisar tierra mía y a andar entre árboles que corto si se me antoja pero al fin señorito aquí le manda primitivo va a primitivo le puedo yo dar tres docenas de puntapiés si se me hinchan las narices sin que el juez me venga a empapelar no lo hago pero duermo tranquilo con la seguridad de que lo haría si quisiese cree usted que sabel irá a quejarse a la justicia de los culatazos de hoy esta lógica de la barbarie confundía a julián señor yo no le digo que deje esto únicamente que salga una temporadita a ver cómo le prueba apartándose usted de aquí algún tiempo no sería difícil que sabel se casase con persona de su esfera y que usted también encontrase una conveniencia arreglada a su calidad una esposa legítima cualquiera tiene un desliz la carne es flaca por eso no es bueno para el hombre vivir solo porque se encenaga y como dijo quien lo entendía es mejor casarse que abrasarse en concupiscencia señor don pedro ¿por qué no se casa señorito? exclamó juntando las manos hay tantas señoritas buenas y honradas a no ser por la oscuridad vería Julián chispear los ojos del marqués de Ulloa ¿y cree usted santo de Dios que no se me había ocurrido a mí? ¿piensa usted que no sueño todas las noches con un chiquillo que se me parezca que no sea hijo de una bribona que continúe el nombre de la casa que herede esto cuando yo me muera y que se llame Pedro Moscoso como yo? al decir esto golpeábase el marqués su fornido tronco su pecho varonil cual si de él quisiese hacer brotar fuerte y adulto ya el codiciado heredero Julián lleno de esperanza iba a animarle en tan buenos propósitos pero se estremeció de repente pues creyó sentir a sus espaldas un rumor un roce el paso de un animal por entre la maleza ¿qué es eso? exclamó volviéndose parece que anda por aquí el zorro el marqués le cogió del brazo primitivo articuló en voz baja y ahogada de ira primitivo que nos atisbará desde hace un cuarto de hora oyendo la conversación ya está usted fresco nos hemos lucido me valga Dios y los santos de la corte celestial también a mí se me acaba la cuerda vale más ir a presidio que llevar esta vida fin del capítulo séptimo capítulo octavo de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González mientras se raía con la navaja de barba los contados pelos rubios que brotaban en sus carrillos Julián maduraba un proyecto afeitado y limpio que fuese emprendería el camino de cebre un pie tras otro en el caballo de San Francisco allí le pediría al cura una jícara de chocolate y esperaría en la rectoral hasta las doce hora en que pasa la diligencia de Orense a Santiago malo sería que en interior o coupé no hubiese un asiento vacante tenía dispuesto su maletín lo enviaría a buscar desde cebre por un mozo y calculando así miraba contristado el paisaje ameno el huerto con su dormilón estanque el umbrío manchón del soto la verdura de los prados y maizales la montaña el limpio firmamento y se le prendía el alma en el atractivo de aquella dulce soledad y silencio tan de su gusto que deseaba pasar allí la vida toda como ha de ser Dios nos lleva y nos trae según sus fines no no era Dios sino el pecado en figura de Isabel quien lo arrojaba del paraíso le agitó semejante idea y se cortó dos veces la mejilla estuvo próximo a inferirse el tercer rasguño porque le dieron una palmada en el hombro se volvió ¿quién había de conocer a don Pedro tan metamorfosado? como venía afeitado también aunque sin detrimento de su barba que brillaba suavizada por el aceite de olor trascendiendo a jabón y a ropa limpia vestido con traje de mezclilla chaleco de piqué blanco hongo azul y al brazo un abrigo parecía el señor de Ulloa otro hombre nuevo y diferente con veinte grados más de educación y cultura que el anterior de golpe lo comprendió todo Julián y la sangre le dio gozoso vuelco señorito he a despachar que corre prisa tiene usted que acompañarme a Santiago y necesitamos llegar a Cebre antes de mediodía ¿de veras viene usted? mismo parece cosa de milagro yo estuve hoy arreglando la maleta bendito sea Dios pero si usted determina que me quede aquí entre tanto no faltaba otra cosa si salgo solo se me hago a la fiesta voy a dar una sorpresa al tío Manolo y a conocer a las primas que solo las he visto cuando eran unas mocosas si ahora me desanimo no vuelvo a animarme en diez años ya he mandado a Primitivo que ensille la yegua y ponga el aparejo a la borrica en aquel punto asomó por la puerta un rostro que a Julián se le antojó siniestro y acaso pensó otro tanto el marqués pues preguntó impaciente vamos a ver qué ocurre la yegua respondió Primitivo sin alzar la voz no sirve para el camino por qué razón puede saberse está sin una ferradura siquiera declaró serenamente el cazador mal rayo que te parta vociferó el marqués echando fuego por los ojos ahora me dices eso pues no es cuenta tuya cuidar de que esté errada puede llevarla yo al herrador todos los días como no sabía que el señorito quisiese salir hoy señor intervino Julián yo iré a pie al fin tenía determinado dar ese paseo lleve usted la burra tampoco hay burra objetó el cazador sin pestañear ni alterar un solo músculo de su faz broncínea que no hay burra articuló apretando los puños don Pedro que no la hay que no la hay a ver a ver repíteme eso en mi cara el hombre de bronce no se inmutó al reiterar fríamente no hay burra pues así Dios me salve la ha de haber y tres más y si no por quien soy que os pongo a todos a cuatro patas y me lleváis a caballo hasta cebre nada replicó primitivo incrustado en el quicio de la puerta vamos claros cómo es que no hay burra ayer al volver del pasto el rapaz que la cuida la encontró dos puñaladas puede el señorito verla disparó don Pedro una imprecación y bajó de dos en dos las escaleras primitivo y Julián le seguían en la cuadra el pastor adolescente de cara estúpida y escrofulosa confirmó la versión del cazador allá en el fondo del establo columbraron al pobre animal que temblaba con las orejas gachas y el ojo amortiguado la sangre de sus heridas en negro reguero se había coagulado desde elanca a los cascos Julián experimentaba en el establo sombrío y lleno de telarañas impresión análoga a la que sentiría en el teatro de un crimen por lo que hace al marqués quedóse suspenso un instante y de súbito agarrando al pastor por los cabellos se los mesó y refrego con furia exclamando para que otra vez dejes acuchillar a los animales toma 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 rompió el chico a llorar becerrilmente lanzando angustiosas miradas al impasible primitivo don Pedro se volvió hacia este pilla ahora mismo mi saco y la maleta de don Julián volando nos vamos a pie hasta cebre andando bien tenemos tiempo de coger el coche obedeció el cazador sin perder su helada calma bajó la maleta y el saco pero en vez de cargar ambos objetos a hombros entregó cada bulto a un mozo de campo diciendo lacónicamente vas con el señorito sorprendióse el marqués y miró a su montero con desconfianza jamás perdonaba primitivo la ocasión de acompañarle y extrañaba su retraimiento entonces por la imaginación de don Pedro cruzaron rápidas vislumbres de recelo y como si primitivo lo adivinase probó a disiparlo yo tengo ahí que atender el rareo del soto de rendas están los castaños tan apretados que no se ve ya andan allá los leñadores pero sin mí no se desenvuelven encogióse de hombros el señorito calculando que acaso primitivo se proponía ocultar en el soto la vergüenza de su derrota no obstante como creía conocerle hacíasele duro que abandonase la partida sin desquite estuvo a punto de exclamar acompáñame presintió resistencias y pensó para su sayo qué demonio más vale dejarle aunque se empeñe no me ha de cortar el paso y si cree que puede conmigo fijo sin embargo una mirada escrutadora en las escuetas facciones del cazador donde creía advertir muy encubierta y disimulada cierta contracción diabólica qué estará rumiando este zorro cavilaba el señorito sin alguna no escapamos no pues como se desmande me coge hoy en punto de caramelo subió don pedro a su habitación y volvió con la escopeta al hombro julián le miraba sorprendido de que tomase el arma yendo de viaje de pronto el capellán recordó algo también y se dirigió a la cocina sabel gritó sabel dónde está el niño mujer le quería dar un beso sabel salió y volvió con el chiquillo agarrado a sus sayas le había encontrado escondido en el pesebre de las vacas su rincón favorito y el diablillo traía los rizos entretejidos con hierba y flores silvestres estaba precioso hasta la venda de la descalabradura le asemejaba al amor julián le levantó en peso besándole en ambos carrillos sabel mujer lávelo de vez en cuando si quiera por las mañanas vámonos vámonos apremió el marqués desde la puerta como si recelase entrar junto a la mujer y el niño hace falta el tiempo se nos va a marchar el coche si sabel deseaba retener a aquel fugitivo eneas no dio de ello la más leve señal pues se volvió con gran sosiego a sus potes y trévedes don pedro a pesar de la urgencia alegada para apurar a julián aguardó dos minutos en la puerta quizás con la ilusión recóndita de ser detenido por la muchacha pero al fin encogiéndose de hombros salió delante y echó a andar por la senda abierta entre viñas que conducía al crucero era el paraje descubierto aunque el terreno quebrado y el señorito podía otear fácilmente a derecha e izquierda todo cuanto sucediese ni una liebre brincaría por allí sin que sus ojos linces de cazador la avizorasen aunque departiendo con julián acerca de la sorpresa que se le preparaba a la familia de la lache y de si amenazaba a llover porque el cielo se había encapotado no descuidaba el marqués observar algo que debía interesarle muchísimo un instante se paró creyendo divisar la cabeza de un hombre allá lejos detrás de los paredones que cerraban la viña pero a tal distancia no consiguió cerciorarse vigiló más atento acercábanse al soto de rendas situado antes del crucero desde allí el arbolado se espesaba y se dificultaba la precaución orillaron el soto llegaron al pie del santo símbolo y se internaron en el camino más agrio y estrecho sin ver nada que justificase temores en la espesura oyeron el golpe reiterado del hacha y el jam de los leñadores que rareaban los castaños más adelante silencio total el cielo se cubría de nubes cirrosas y la claridad del sol apenas se abría a paso filtrándose velada y cárdena presagiando tempestad julián recordó un detalle melancólico la cruz a la cual iban a llegar en breve que señalaba el teatro de un crimen y preguntó señorito ¿eh? murmuró el marqués hablando con los dientes apretados aquí cerca mataron un hombre ¿verdad? ¿dónde está la cruz de madera? ¿por qué fue señorito? ¿alguna venganza? una pendencia entre borrachos al volver de la feria respondió secamente don Pedro que se hacía todo ojos para inspeccionar los matorrales la cruz negreaba ya sobre ellos y Julián se puso a rezar el padre nuestro acostumbrado muy bajito iba delante y el señorito le pisaba casi los talones los mozos portadores del equipaje se habían adelantado mucho deseosos de llegar cuanto antes a cebre y echar un traguete en la taberna para oír el susurro que produjeron las hojas y la maleza al desviarse y abrir paso a un cuerpo necesitabanse realmente sentidos de cazador el señorito lo percibió aunque tenue clarísimo y vio el cañón de la escopeta apuntando tan diestramente que de fijo no se perdería el disparo el cañón no amagaba a su pecho sino a las espaldas de julián la sorpresa estuvo a punto de paralizar a don pedro fue un segundo menos que un segundo tal vez un espacio de tiempo inapreciable lo que tardó en reponerse y en echarse a la cara su arma apuntando a su vez al enemigo emboscado si el tiro de este salía la bala se cruzaría casi con otra bala justiciera la situación duró pocos instantes estaban frente a frente dos adversarios dignos de medir sus fuerzas el más inteligente cedió encontrándose descubierto oyó el marqués el roce del follaje al bajarse el cañón que amenazaba a julián y primitivo salió del soto blandiendo su vieja escopeta certera remendada con cordeles julián precipitó la gloria patria para decirle en tono cortés hola ¿se viene usted con nosotros por fin hasta cebre? sí señor contestó primitivo cuyo semblante recordaba más que nunca el de una estatua de fundición dejo dispuesto en rendas y voy a ver si de aquí a cebre sale algo que tumbar dame esa escopeta primitivo ordenó don pedro estoy oyendo cantar la codorniza ahí que no parece sino que me hace burla se me ha olvidado cargar mi carabina diciendo y haciendo cogió la escopeta apuntó a cualquier parte y disparó volaron hojas y pedazos de rama de un roble próximo aunque ninguna codorniz cayó herida marró exclamó el señorito fingiendo gran contrariedad mientras para sí discurría no era bala eran postas le quería meter grajea de plomo en el cuerpo claro con bala era más escandaloso más alarmante para la justicia es zorro fino y en voz alta no vuelvas a cargar hoy no se caza que se nos viene la lluvia encima y tenemos que apretar el paso marcha adelante enséñanos el atajo hasta cebre ¿no lo sabe el señorito? sí, tal pero a veces me distraigo fin del capítulo octavo capítulo noveno de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González como ya dos veces había repicado la campanilla y los criados no llevaban trazas de abrir las señoritas de la Lash suponiendo que a horas tan tempranas no vendría nadie de cumplido bajaron en persona y en grupo a abrir la puerta sin peinar con bata y chinelas hechas unas fachas así es que quedaron voladas al encontrarse con un arrogante mozo que les decía campechanamente ¿a que nadie me conoce aquí? sintieron impulsos de echar a correr pero la tercera la menos linda de todas frisando al parecer en los veinte años murmuró de fijo que es el primo perucho moscoso ¡bravo! exclamó don Pedro aquí está la más lista de la familia y adelantándose con los brazos abiertos fue para abrazarla pero ella hurtando el cuerpo le tendió una manecita fresca recién lavada con agua y colonia enseguida se entró para la casa gritando ¡papá! ¡papá! ¡está aquí el primo perucho! el piso retembló bajo unos pasos elefantinos apareció el señor de la Lash llenando con su volumen la antesala y don Pedro abrazó a su tío que le llevó casi en volandas al salón Julián que por no malograr la sorpresa de la aparición del primo se había quedado oculto detrás de la puerta salía riendo del escondite muy embromado por las señoritas que afirmaban que estaba gordísimo y se escurría por el corredor en busca de su madre viéndoles juntos se observaba extraordinario parecido entre el señor de la Lash y su sobrino carnal la misma estatura prócer las mismas proporciones amplias la misma abundancia de hueso y fibra la misma barba fuerte y copiosa pero lo que en el sobrino era armonía de complexión titánica fortalecida por el aire libre y los ejercicios corporales en el tío era exuberancia y plétora condenado a una vida sedentaria se advertía que le sobraba sangre y carne de la cual no sabía qué hacer sin ser lo que se llama obeso su humanidad se desbordaba por todos lados cada pie suyo parecía una lancha cada mano un mazo de carpintero se ahogaba con los trajes de paseo no cabía en las habitaciones reducidas resoplaba en las butacas del teatro y en misa repartía codazos para disponer de más sitio magnífico ejemplar de una raza apta para la vida guerrera y montés de las épocas feudales se consumía miserablemente en el vil ocio de los pueblos donde el que nada produce nada enseña ni nada aprende de nada sirve y nada hace oh dolor aquel castizo pardo de la Lash naciendo en el siglo XV hubiera dado en qué entender a los arqueólogos e historiadores del XIX mostró admirarse de la buena presencia del sobrino y le habló ya notamente para inspirarle confianza muchacho muchacho ¿a dónde vas con tanto doblar? cuidado que estás más hombre que yo siempre te imitaste más a Gabriel y a mí que a tu madre que Santa Gloria haya lo que es con tu padre ni esto no saliste moscoso ni cabreira chico saliste pardo por los cuatro costados ya habrás visto a tus primas ¿eh? chiquillas ¿qué le decís al primo? ¿qué me dicen? me han recibido como a la persona de más cumplimiento a esta le quise dar un abrazo y ella me alargó la mano muy fina qué borregas marías remilgos a ver cómo abrazáis todas al primo inmediatamente la primera que se adelantó a cumplir la orden fue la mayor al estrecharla don Pedro no pudo dejar de notar las bizarras proporciones del bello bulto humano que oprimía una real moza la primita mayor tú eres Rita si no me equivoco preguntó risueño tengo muy mala memoria para nombres y puede que os confunda Rita para servirte respondió con igual amabilidad la prima y esta es Manolita y esta es Carmen y aquella es Nucha poquito a poco me lo iréis repitiendo conforme os abrace dos primas vinieron a pagar el tributo diciendo festivamente yo soy Manolita para servir a usted yo Carmen para lo que usted guste mandar allá entre los pliegues de una cortina de Damasco se escondía la tercera como si quisiese esquivar la ceremonia afectuosa pero no le valió la treta antes su retraimiento incitó al primo a exclamar Doña Ucha o como te llames cuidadito conmigo se me debe un abrazo me llamo Marcelina hombre pero estas me llaman siempre Marcelinucha o Nucha costaba le trabajo resolverse y permanecía refugiada en el rojo dosel de la cortina cruzando las manos sobre el peinador de percal blanco que rayaban con doble y largo trazo como de tinta sus sueltas trenzas el padre la empujó bruscamente y la chica vino a caer contra el primo toda ruborizada recibiendo un apretón en regla amén de un frote de barbas que la obligó a ocultar el rostro en la pechera del marqués hechas así las amistades entablaron el señor de la Lash y su sobrino la imprescindible conversación referente al viaje sus causas incidentes y peripecias no explicaba muy satisfactoriamente el sobrino su impensada venida pss ganas de expilirse cansa estar siempre solo gusta la variación no insistió el tío pensando para su chaleco ya Julián me lo contará todo y se frotaba las manos colosales sonriendo a una idea que se acariciaba tiempo hacia allá en su interior jamás se le había presentado tan clara y halagüeña como entonces qué mejor esposo podían desear sus hijas que el primo Ulloa entre los numerosos ejemplares del tipo del padre que desea colocar a sus niñas ninguno más vehemente que don Manuel Pardo en cuanto a voluntad pero ninguno más reservado en el modo y forma porque aquel hidalgo de cepa vieja sentía a la vez gana ardentísima de casar a las chiquillas y un orgullo de raza tan exaltado bajo engañosas apariencias de llaneza que no solo le vedaba descender a ningún ardiz de los usuales en padres casamenteros sino que le imponía suma rigidez y escrúpulo en la elección de sus relaciones y en la manera de educar a sus hijas a quienes traía como encastilladas y aisladas no llevándolas sino de pascuas a ramos a diversiones públicas las señoritas de la laje discurría don Manuel deben casarse y sería contrario al orden providencial que no apareciese tronco en que injertar dignamente los retoños de tan noble estirpe pero antes se queden para vestir imágenes que unirse con cualquiera con el teniente que está de guarnición con el comerciante que medra midiendo paño con el médico que toma el pulso eso sería vive Dios profanación indigna las señoritas de la laje solo pueden dar su mano a quien se les iguale en calidad así pues don Manuel que se desdeñaría de tender redes a un ricachón plebeyo se propuso inmediatamente hacer cuanto estuviese en su mano para que su sobrino pasase a yerno como el sandoval de la zarzuela conformaban las primitas con las opiniones de su padre lo cierto es que apenas el primo se sentó a platicar con don Manuel cada niña se escurrió bonitamente ya a arreglar su tocado ya a prevenir alojamiento al forastero y platos selectos para la mesa se combinó en que el primo se quedaba hospedado allí y se envió por la maleta a la posada fue la comida alegre en extremo rápidamente se había establecido entre don Pedro y las señoritas de la Lash el género de familiaridad inherente al parentesco en grado prohibido pero dispensable familiaridad que se diferencia de la fraternal en que la sazona y condimenta un picante polvito de hostilidad germen de graciosas y galantes escaramuzas cruzabase en la mesa vivo tiroteo de bromas piropos que entre los dos sexos suele preludiar a más serios combates primo me extraña mucho que estando a mi lado no me sirvas el agua los aldeanos no entendemos de política ve enseñándome un poco que por tener maestras así glotón ¿quién te da permiso para repetir? el plato está tan rico que supongo que sobra tuya vaya unas ilusiones has sido la cocinera yo no guiso para ti te fastidiaste prima está yemecita por mí no me robes del plato goloso que no te lo doía ¿no tienes ahí la fuente? ¿a que te lo atrapó? cuando más descuidada estés ¿a que no? y la prima se levantaba y echaba a correr con su plato en las manos para evitar el hurto de un merengue o de media manzana y el juego se celebraba con estrepitosas carcajadas como si fuese el paso más gracioso del mundo las mantenedoras de este torneo eran Rita y Manolita las dos mayores en cuanto a Nucha y Carmen se encerraban en los términos de una cordialidad mesurada presenciando y riendo las bromas pero sin tomar parte activa en ellas con la diferencia de que en el rostro de Carmen la más joven se notaba una melancolía perenne una preocupación dominante y en el de Nucha se advertía tan solo gravedad natural no exenta de placidez hallábase don Pedro en sus glorias al resolverse a emprender el viaje receló que las primas fuesen algunas señoritas muy cumplimenteras y espetadas cosa que a él le pondría en un brete por serle extrañas las fórmulas del trato ceremonioso con damas de calidad clase de perdices blancas que nunca había cazado mas aquel recibimiento franco le devolvió al punto su aplomo animado y con la cálida sangre despierta consideraba a las primitas una por una calculando a cuál arrojaría el pañuelo la menor no hay duda que era muy linda blanca con cabos negros alta y esbelta pero la mal disimulada pasión de ánimo las cárdenas ojeras amenguaban su atractivo para don Pedro que no estaba para romanticismos en cuanto a la tercera Nucha asemejábase bastante a la menor solo que en feo sus ojos de magnífico tamaño negros también como moras padecían leve estrabismo convergente lo cual daba a su mirar una vaguedad y pudor especiales no era alta ni sus facciones se pasaban de correctas a excepción de la boca que era una miniatura en suma pocos encantos físicos al menos para los que se pagan de la cantidad y morbidez en esta nuestra envoltura de barro Manolita ofrecía otro tipo distinto admirándose en ella lozanas carnes y suma gracia unida a un defecto que para muchos es aumento singular de perfección en la mujer y a otros verbigracia a don Pedro les inspira repulsión un carácter masculino mezclado a los hechizos femeniles un bozo que iba pasando a bigote una prolongación del nacimiento del pelo sobre la oreja que descendiendo a lo largo de la mandíbula quería ser más que suave patilla atrevida barba a la que no se podían poner tachas era a Rita la hermana mayor lo que más cautivaba a su primo en Rita no era tanto la belleza del rostro como la cumplida proporción del tronco y miembros la amplitud y redondez de la cadera el desarrollo del seno todo cuanto en las valientes y armónicas curvas de su briosa persona prometía la madre fecunda y la nodriza inexhausta soberbio vaso en verdad para encerrar un moscoso legítimo magnífico patrón donde injertar el heredero el continuador del nombre el marqués presentía en tan arrogante hembra no el placer de los sentidos sino la numerosa y masculina prole que debía rendir bien como el agricultor que ante un terreno fértil no se prenda de las florecillas que lo esmaltan pero calcula aproximadamente la cosecha que podrá rendir al terminar celestío pasaron al salón después de la comida para la cual las muchachas se habían emperejilado enseñaron a don Pedro infinidad de quisicosas estereóscopos álbumes de fotografías que eran entonces objetos muy elegantes y nada comunes Rita y Manolita obligaban al primo a fijarse en los retratos que las representaban apoyadas en una silla o en una columna actitud clásica que por aquel tiempo imponían los fotógrafos y Nucha abriendo un álbum chiquito se lo puso delante a don Pedro preguntándole afanosamente ¿le conoces? era un muchacho como de 17 años rapado con uniforme de alumno de la academia de artillería parecidísimo a Nucha y a Carmen cuanto puede parecerse un pelón a dos señoritas con buenas trenzas de pelo es mi niño afirmó Nucha muy grave ¿tu niño? rieronse las otras hermanas a carcajadas y don Pedro exclamó cayendo en la cuenta va ya sé es vuestro hermano mi señor primo el mayorazgo de la Lash Gabrielinho pues claro ¿quién había de ser? pero esa Nucha le quiere tanto que siempre le llama a su niño Nucha corrobrando el aserto se inclinó y besó el retrato con tan apasionada ternura que allá en Segovia el pobre alumno víctima quizá de los rigores de la cruel novatada debió sentir en la mejilla y el corazón una cosa dulce y caliente cuando Carmen la tristona vio a sus hermanas entretenidas se escabulló del salón donde ya no apareció más agotado todo lo que en el salón había que enseñar al primo le mostraron la casa desde el desván hasta la leñera un caserón antiguo espacioso y destartalado como aún quedan muchos en la monumental Compostela digno hermano urbano de los rurales pazos de Ulloa en su fachada la severa desafinaba una galería de nuevo cuño ideada por don Manuel Pardo de la Lash que tenía el costoso vicio de hacer obras semejante solecismo arquitectónico era el quitapesares de las señoritas de Pardo allí se las encontraba siempre posadas como pájaros en rama favorita allí hacían labor allí tenían un breve jardín contenido en macetas y cajones allí colgaban jaulas de canarios y jilgueros tal vez no parasen en esto los buenos oficios de la galería dichosa lo cierto es que en ella encontraron a Carmen asomada y mirando a la calle tan absorta que no sintió llegar a sus hermanas Nucha le tiró del vestido la muchacha se volvió pudiendo notarse que tenía unas vislumbres de rosa en las mejillas descoloridas de ordinario hablóle Nucha vivamente al oído y Carmen se apartó del encristalado antepecho siempre muda y preocupada Rita no cesaba de explicar al primo mil particularidades desde aquí se ven las mejores calles ese es el preguntoiro por ahí pasa mucha gente aquella torre es la de la catedral y tú no has ido a la catedral todavía pero ¿de veras no le has rezado un credo al santo apóstol judío? exclamaba la chica vertiendo provocativa luz de sus pupilas radiantes vaya vaya tengo yo que llevarte allí para que conozcas al santo y lo abraces muy apretadito tampoco has visto aún el casino la alameda la universidad señor si no has visto nada no hija ya sabes que soy un pobre aldeano y he llegado ayer al anochecer no hice más que acostarme ¿por qué no viniste acá en derechura descastado? ¿alborotaros la casa de noche? aunque salgo de entretojos no soy tan malcriado como todo eso vamos pues hoy tienes que ver alguna notabilidad y no faltar al paseo hay chicas muy guapas de eso ya me he enterado sin molestarme en ir a la alameda contestó el primo echando a Rita una miradaza que ella resistió con intrepidez notoria y pagó sin esquiveza alguna fin del capítulo noveno capítulo décimo de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González y en efecto le fueron enseñadas al marqués de Ulloa multitud de cosas que no le importaban mayormente nada le agradó y experimentó mil decepciones como suele acontecer a las gentes habituadas a vivir en el campo que se forman del pueblo una idea exagerada parecieronle y con razón estrechas torcidas y mal empedradas las calles fangoso el piso húmedas las paredes viejos y ennegrecidos los edificios pequeño el circuito de la ciudad postrado su comercio y solitarios casi siempre sus sitios públicos y en cuanto a lo que en un pueblo antiguo puede enamorar a un espíritu culto los grandes recuerdos la eterna vida del arte conservada en monumentos y ruinas de eso entendía don Pedro lo mismo que de griego o latín piedras mohosas ya le bastaban las de los pazos nótese como un hidalgo campesino de muy rancio criterio se hallaba al nivel de los demócratas más vandálicos y demoledores a pesar de conocer a Orense y haber estado en Santiago cuando niño discurría y fantaseaba a su modo lo que debe ser una ciudad moderna calles anchas mucha regularidad en las construcciones todo nuevo y flamante gran policía que menos puede ofrecer la civilización a sus esclavos es cierto que Santiago poseía dos o tres edificios espaciosos la catedral el consistorio san martín pero en ellos existían cosas muy sin razón ponderadas en concepto del marqués por ejemplo la gloria de la catedral vaya unos santos mal hechos y unas santas más flacuchas y sin forma humana unas columnas más toscamente esculpidas sería deber a alguno de estos sabios que escudriñan en el sentido de un monumento religioso consagrándose a la tarea de demostrar a don Pedro que el pórtico de la gloria encierra alta poesía y profundo simbolismo simbolismo Jerigonzas el pórtico estaba muy mal labrado y las figuras parecían pasadas por tamiz por fuerza las artes andaban atrasadísimas en aquellos tiempos de maricastaña total que de los monumentos de Santiago se atenía el marqués a uno de fábrica muy reciente su prima Rita la proximidad de la fiesta del corpus animaba un tanto la soñolienta ciudad universitaria y todas las tardes había lucido paseo bajo los árboles de la alameda Carmen y Nucha solían ir delante y las seguían Rita y Manolita acompañadas por su primo el padre cubría la retaguardia conversando con algún señor mayor de los muchos que existen en el pueblo compostelano donde por ley de afinidad parece abundar más que en otras partes la gente provecta a menudo se arrimaba a Manolita un señorito muy planchado y tieso con cierto empaque ridículo y exageradas pretensiones de elegancia llamabase don Víctor de la Formoseda y estudiaba derecho en la universidad don Manuel Pardo le veía gustoso acercarse a sus hijas por ser el señorito de la Formoseda de muy limpio solar montañés y no despreciable caudal no era este el único mosquito que zumbaba en torno a las señoritas de la Lash a las primeras de cambio notó don Pedro que así por los tortuosos y lóbregos soportales de la Rúa del Villar como por las frondosidades de la Alameda y la Herradura les seguía y escoltaba un hombre joven melenudo enfundado en un gabán gris de corte raro y antiguo aquel hombre parecía la sombra de las muchachas no era posible volver la cabeza sin encontrársele y don Pedro reparó también que al surgir detrás de un pilar o por entre los árboles el rondador perpetuo la cara triste y ojerosa de Carmen se animaba y brillaban sus abatidos ojos en cambio don Manuel y Nucha daban señales de inquietud y de sagrado ya sobre la pista don Pedro siguió acechando a fuerte cazador experto Nucha no debía tener ningún adorador entre la multitud de estudiantes y vagos que acudían al paseo o si lo tenía no le hacía caso pues caminaba seria e indiferente en público Nucha parecía revestirse de gravedad ajena a sus años respecto a Manolita no perdía ripio coqueteando con el señorito de la formoseda Rita siempre animada y provocadora lo era mucho con su primo y no poco con los demás pues don Pedro advirtió que a las miradas y requiebros de sus admiradores correspondía con ojeadas vivas y flecheras lo cual no dejó de dar en qué pensar al marqués de Ulloa el cual tal vez por contarse en el número de los hombres fácilmente atraídos por las mujeres vivarachas tenía de ellas opinión detestable y para sus adentros la expresaba en términos muy crudos dormían en habitaciones contiguas Julián y el marqués pues Julián desde su ordenación había ascendido de categoría en la casa y mientras la madre continuaba desempeñando las funciones de ama de llaves y dueña el hijo comía con los señores ocupaba un cuarto de importancia y era tratado en suma sino de igual a igual pues siempre quedaban matices de protección al menos con gran amabilidad y diferencia de noche antes de recogerse el marqués se le entraba en el dormitorio a fumar un cigarro y charlar la conversación ofrecía pocos lances pues siempre versaba sobre el mismo proyecto decía a don Pedro que le admiraban dos cosas haberse resuelto a salir de los pazos y hallarse tan decidido a tomar estado idea que antes le parecía irrealizable era don Pedro de los que juzgan muy importantes y dignas de comentarse sus propias acciones y mutaciones achaque propio de egoístas y anmenester tener siempre cerca de sí algún inferior o subordinado a quien referirlas para que les atribuya también valor extraordinario agradaba la plática a Julián aquellas proyectadas bodas entre primo y prima le parecían tan naturales como juntarse la vid al olmo las familias no podían ser mejores ni más para en una las clases iguales las edades no muy desproporcionadas y el resultado dichosísimo porque así redimía el marqués su alma de las garras del demonio personificado en impúdicas barraganas solamente no le contentaba que don Pedro se hubiese ido a fijar en la señorita Rita mas no se atrevía ni a indicarlo no fuese a malograrse la cristiana resolución del marqués Rita es una gran moza decía este esplayándose parece sana como una manzana y los hijos que tenga heredarán su buena constitución serán más fuertes aún que Perucho el de Sabel inoportuna reminiscencia Julián se apresuraba a replicar sin meterse en honduras fisiológicas la casta de los señores de Pardo es muy saludable gracias a Dios una noche cambiaron de sesgo las confidencias entrando en terreno sumamente embarazoso para Julián siempre temeroso de que cualquier desliz de su lengua desbaratase los proyectos del señorito y le echase a él sobre la conciencia responsabilidad gravísima ¿sabe usted? insinuó don Pedro que mi prima Rita se me figura algo casquivana por el paseo va siempre entretenida en si la miran o no la miran si le dicen o no le dicen juraría que toma varas ¿que toma varas? repitió el capellán quedándose en ayunas del sentido de la frase grosera sí hombre que se deja querer vamos y para casarse no es cosa de broma que la mujer las gaste con el primero que llega ¿quién lo duda señorito? la prenda más esencial en la mujer es la honestidad y el recato pero no hay que fiarse de apariencias la señorita Rita tiene el genio así franco y alegre creíase Julián salvado con estas evasivas cuando a las pocas noches don Pedro le apretó para que cantase don Julián aquí no valen misterios si he de casarme quiero al menos saber con quién y cómo apenas se reirían si porque vengo de los pazos me diesen de buenas a primeras gato por liebre con razón se diría que salí de un soto para meterme en otro no sirve contestar que usted no sabe nada usted se ha criado en esta casa y conoce a mis primas desde que nació Rita Rita es mayor que usted ¿no es verdad? sí señor respondió Julián no teniendo por cargo de conciencia revelar la edad la señorita Rita cumplirá ahora 27 o 28 años después viene la señorita Manolita y la señorita Marcelina que son seguidas 23 y 22 porque en medio murieron dos niños varones y luego la señorita Carmen 20 cuando nació el señorito Gabriel que andará en los 17 o poco más ya no se pensaba que la señora volviese a tener sucesión porque andaba delicada y le probó tan mal el parto que falleció a los pocos meses pues usted debe conocer perfectamente a Rita cante usted ea señorito a la verdad yo me críe en esta casa es cierto pero sin manmalizarme con los señores porque mi clase era otra muy distinta y mi madre que era muy piadosa no me permitió jamás juntarme con las señoritas para jugar ni nada por razones de decoro ya usted me comprende con el señorito Gabriel si que tuve algún trato lo que es con las señoritas buenos días y buenas noches cuando las encontraba en los pasillos luego ya fui al seminario va va tiene usted gana de cuentos harto estará usted de saber cosas de las chicas basta su madre de usted para enterarle acerté se ha puesto usted colorado ajá por ahí vamos bien a ver con qué cara me niega que su madre le ha informado de algunas cosillas julián se tornó purpúreo que si le han contado pues no habían de contarle desde su llegada la venerable dueña que regía el llavero en casa de la Lash no había cogido a solas a su hijo un minuto sin ceder a la comezón de tocar ciertos asuntos que únicamente con varones graves y religiosos pueden conferirse misía rosario no lo iba a charlar con otras comadres envidiosas eso no por algo comía el pan de don Manuel Pardo pero con la gente grave y de buen consejo su confesor don Vicente el Canónigo y Julián aquel pedazo de sus entrañas elevado a la más alta dignidad que cabe en la tierra quien le vedaba el gustazo de juzgar a su modo la conducta del amo y las señoritas de alardear de discreción censurando melosa y compasivamente algunos de sus actos que ella si fuese señora no realizaría jamás y de oír que personas de respeto alababan mucho su cordura y conformaban del todo con su dictamen que si le habían contado a Julián Dios bendito pero una cosa era que se lo hubiesen contado y otra que él lo pudiese repetir como revelar la manía de la señorita Carmen empeñada en casarse contra viento y marea de su padre con un estudiantillo de medicina un nadie hijo de un herrador de pueblo o baldón para la preclara estirpe de los pardos un loco de atar que la comprometía siguiéndola por todas partes a modo de perrito faldeo y de quien además se aseguraba que era un materialista metido en sociedades secretas como divulgar que la señorita Manolita hacía novenas a San Antonio para que don Víctor de la Formoseda se determinase a pedirla llegando al extremo de escribir a don Víctor cartas anónimas indisponiéndole con otras señoritas cuya casa frecuentaba y sobre todo como indicar ni lo más homero y mínimo de aquello de la señorita Rita que maliciosamente interpretado tanto podía dañar a su honra antes de arrancarse en la lengua señorito balbució yo creo que las señoritas son muy buenas e incapaces de faltar en nada pero si lo contrario supiese me guardaría bien de propalarlo toda vez que yo que mi agradecimiento a esta familia me pondría vamos como si dijéramos una mordaza detuvose comprendiendo que se empantanaba más no traduzca mis palabras señorito por Dios no saque usted consecuencias de mi poca habilidad para explicarme según eso preguntó el marqués mirando de hito en hito al capellán usted juzga que no hay absolutamente nada censurable clarito las considera usted a todas unas señoritas intachables perfectísimas que me convienen para casarme meditó Julián antes de responder si usted se empeña en que le descubra cuanto uno tiene en el corazón francamente aunque las señoritas son cada una de por sí muy simpáticas yo puesto a escoger no lo niego me quedaría con la señorita Marcelina hombre es algo bizca y flaca solo tiene buen pelo y buen genio señorito es una alhaja será como las demás es como ella sola cuando el señorito Gabriel quedó sin mamá de pequeñito lo cuidó con una formalidad que tenía la gracia del mundo porque ella no era mucho mayor que él una madre no hiciera más de día de noche siempre con el chiquillo en brazos le llamaba a su hijo dicen que era un sainete ver aquello parece que el peso del chiquillo la rindió y por eso quedó más delicada de salud que las otras cuando el hermano marchó al colegio estuvo malucha por eso la ve usted descolorida es un ángel señorito todo se le vuelve a aconsejar bien a las hermanas señal de que lo necesitan argulló don Pedro maliciosamente Jesús no puede uno deslizarse bien sabe usted que sobre lo bueno está lo mejor y la señorita Marcelina raya imperfecta la perfección es dada a pocos señorito la señorita Marcelina ahí donde usted la ve se confiesa y comulga tan a menudo y es tan religiosa que edifica a la gente quedóse don Pedro reflexionando algún rato y aseguró después que le agradaba mucho mucho la religiosidad en las mujeres que la conceptuaba indispensable para que fuesen buenas con que beatita eh añadió ya tengo por donde hacerla rabiar y tal fue en efecto el resultado inmediato de aquella conferencia donde con mejor deseo que diplomacia había intentado Julián presentar la candidatura de Nucha desde entonces el primo gastó con ellas bastantes bromas algunas más pesadas que divertidas con placer del niño voluntarioso cuyos dedos entreabren un capullo gozaba en poner colorada a Nucha en arañarle la epidermis del alma por medio de chanzas subidas e indiscretas familiaridades que ella rechazaba enérgicamente semejante juego mortificaba al capellán tanto como a la chica las sobremesas eran para él largo suplicio pues a las anécdotas y cuentos de don Manuel que versaban siempre sobre materias nada pulcras ni bien olientes costumbre inveterada en el señor de la Lash se unían las continuas inconveniencias del primo con la prima el pobre Julián con los ojos fijos en el plato el rubio entrecejo un tanto fruncido pasaba las de Caín imaginábase él que a Har siquiera fuese en broma la flor de la modestia virginal era abominable sacrilegio por lo que su madre le había contado y por lo que en Nucha veía la señorita le inspiraba religioso respeto semejante al que infunde el camarín que contiene una veneranda imagen jamás se atrevía a llamarla por el diminutivo pareciéndole Nucha nombre de perro más bien que de persona y cuando don Pedro se resbalaba a chanzonetas escabrosas el capellán juzgando que consolaba a la señorita Marcelina tomaba asiento a su lado y le hablaba de cosas santas y apacibles alguna novena o función de iglesia a las cuales Nucha asistía con asiduidad no lograba el marqués vencer la irritante atracción que le llevaba hacia Rita y con todo al crecer el imperio que ejercía en sus sentidos la prima mayor se fortalecía también la especie de desconfianza instintiva que infunden al campesino las hembras ciudadanas cuyo refinamiento y coquetería suele confundir con la depravación vamos no lo podía remediar el marqués según frase suya Rita le escamaba terriblemente es que a veces ostentaba una desenvoltura se mostraba con él tan incitadora tendía la red con tan poco disimulo se esponjaba de tal suerte ante los homenajes masculinos el aldeano que llega al pueblo ha oído contar mil lances mil jugarretas hechas a los bobos que allí entran desprevenidos como incautos peces lleno de recelo mira hacia todas partes teme que le roben en las tiendas no se fía de nadie no acierta a conciliar el sueño en la posada no sea que mientras duerme le virle en el bolso guardada la distancia que separaba de un labriego al señor de Ulloa este era su estado moral en Santiago no hería su amor propio ser dominado por primitivo y vendido groseramente por Sabel en su madriguera de los pazos pero sí que le torease en compostela su artificiosa primilla además no es lo mismo distraerse con una muchacha cualquiera que tomar esposa la hembra destinada a llevar el nombre esclarecido de moscoso y a perpetuarlo legítimamente había de ser limpia como un espejo y don Pedro figuraba entre los que no juzgan limpia ya a la que tuvo amorosos tratos aún en la más honesta y dícita forma con otro que con su marido aún las ojeadas en calles y paseos eran pecados gordos entendía don Pedro el honor conyugal a la manera calderoneana española neta indulgentísima para el esposo e implacable para la esposa y a él que no le dijesen Rita no estaba sin algún enredillo acerca de Carmen y Manolita no necesitaba discurrir pues bien veía lo que pasaba pero Rita ningún amigo íntimo tenía en Santiago don Pedro aunque sí varios conocidos ganados en el paseo en casa de su tío o en el casino donde solía ir mañana y noche a fuer de buen español ocioso allí se le embromaba mucho con su prima comentándose también la desatinada pasión de Carmen por el estudiante y su continuo atalayar en la galería con el adorador apostado enfrente siempre alerta el señorito estudiaba el tono y acento con que nombraban a Rita en dos o tres ocasiones le pareció notar unas puntas de ironía y acaso no se equivocase pues en las ciudades pequeñas donde ningún suceso se olvida ni borra donde gira perpetuamente la conversación sobre los mismos asuntos donde se avuelta lo nimio y lo grave adquiere proporciones épicas a menudo tiene una muchacha perdida la fama antes que la honra y ligerezas insignificantes glosadas y censuradas años y años llevan a su autora con palma al sepulcro además las señoritas de la Lash por su alcurnia por los humos aristocráticos de su padre y la especie de aureola con que pretendía rodearlas por su belleza eran blanco de bastantes envidillas y murmuraciones cuando no se las motejaba de orgullosas se recurría a tacharlas de coquetas lucía el casino entre su maltratado mueblaje un caduco sofá de gutapercha gala del gabinete de lectura sofá que pudiera llamarse tribuna de los maldicientes pues allí se reunían tres de las más afiladas tijeras que han cortado sallos en el mundo triunvirato digno de más detenido bosquejo y en el cual descollaba un personaje eminentísimo maestro en la ciencia del mal saber así como los eruditos se precian de no ignorar la más mínima particularidad concerniente a remotas épocas históricas este sujeto se jactaba de poder decir sin errar punto ni coma lo que disfrutaban de renta lo que comían lo que hablaban y hasta lo que pensaban las 20 o 30 familias de viso que encerraba el recinto de santiago hombre era para pronunciar con suma formalidad y gran reposo ayer en casa de la Lash se han puesto en la mesa dos principios croquetas y carne estofada la ensalada fue de coliflor y a los postres se sirvió carne de membrillo de las monjas comprobada la exactitud de tales pormenores resultaban rigurosamente ciertos también informado individuo consiguió encender más de celos en el ánimo del suspicaz señor de Ulloa bastándole para ello unas cuantas palabritas de esas que tomadas al pie de la letra no llevan malicia alguna pero vistas al trasluz pueden significarlo todo encomiando el salero de Rita y la hermosura de Rita y la buena conformación anatómica del cuerpo de Rita añadió como al descuido es una muchacha de primer orden y aquí difícilmente le saldría novio las chicas por el estilo de Rita siempre encuentran su media naranja en un forastero fin del capítulo décimo capítulo once de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González hacía un mes que don Manuel Pardo se preguntaba a sí mismo ¿cuándo se determinará el rapaz a pedirme a Rita? que se la pediría no lo dudó un momento la situación del marqués en aquella casa era tácitamente la del novio aceptado los amigos de la familia de la Lash se permitían alusiones desembozadas a la próxima boda los criados en la cocina calculaban ya a cuánto ascendería la propineja nupcial al recogerse sus hermanas daban matraca a Rita a todas horas reían fraternalmente con el primo y una ráfaga de alegría juvenil trocaba la vetusta casa en alborotada pajarera descabezaba una tarde la siesta el marqués cuando llamaron a la puerta con grandes palmadas abrió era Rita en chambra con un pañuelo de seda atado al ocurro luciendo su hermosa garganta descubierta blandía en la diestra un plumero enorme y parecía una guapísima criada de servir semejanza que lejos de repeler al marqués le hizo hervir la sangre con mayor ímpetu sofocada y risueña la muchacha echaba lumbres por ojos boca y mejillas perucho peruchón ritiña ritona contestó don Pedro devorándola con el mirar dicen las chicas que vengas estamos muy enfaenadas arreglando el desván donde hay todos los trastos del tiempo del abuelo parece que se encuentran allí cosas fenomenales y yo para qué os sirvo supongo que no me mandaréis barrer todo será que se nos antoje ven holgazán dormilón marmota conducía al desván empinadísima escalera y no era el sitio muy oscuro pues recibía luz de tres grandes claraboyas pero sí bastante bajo don Pedro no podía estar allí de pie y las chicas al menor descuido se pegaban coscorrones en la cabeza contra la armazón del techo guardábanse en el desván mil cachivaches arrumbados que habían servido en otro tiempo a la pompa aparato y esplendor de los pardos de la Lash y hoy tenían por compañeros al polvo y la polilla por esperanza la visita de muchachas bulliciosas que de vez en cuando lo exploraban a fin de desenterrar alguna presea de antaño que reformaban según la moda actual con las antigüallas que allí se pudrían pudiera escribirse la historia de las costumbres y ocupaciones de la nobleza gallega desde un par de siglos acá restos de sillas de manos pintadas y doradas farolillos con que los pajes alumbraban a sus señoras al regresar de las tertulias cuando no se conocía en Santiago el alumbrado público un uniforme de maestrante de ronda escofietas y ridículos bordados de avalorio chupas recamadas de flores vistosas medias caladas de seda rancias ya faldas adornadas con caireles espadines de acero tomados de orín anuncios de funciones de teatro impresos en seda rezando que la dama de música había de cantar una chistosa tonadilla y el gracioso representar una divertida pitipieza todo andaba por allí revuelto con otros chirimbolos análogos que trascendían a casacón desde mil leguas y entre los cuales distinguíanse como prendas más simbólicas y elocuentes los trebejos masónicos medalla triángulo mallete escuadra y mandil despojos de un abuelo francesado y grado 33 y una lindísima chaqueta de grana con las insignias de coronel bordadas en plata por bocamangas y cuello herencia de la abuela de don Manuel pardo que según costumbre de su época autorizada por el ejemplo de la reina María Luisa usaba el uniforme de su marido para montar diestramente ahorcajadas a buena parte me trajisteis decía don Pedro ahogado entre el polvo y contrariadísimo por no poder moverse del asiento aquí te queremos le replicaban Rita y Manolita palmoteando triunfantes porque aunque te empeñes no hay medio de correr tras de nosotras ni de hacernos barrabasadas llegó la nuestra te vamos a vestir con espadín y chupa ya verás buena gana tengo de ponerme una máscara un minuto solamente para ver qué facha haces os digo que no me he visto de mamarracho ¿cómo que no? se nos ha puesto a nosotras en el moño mirad que os pesará que la que se me acerque ha de arrepentirse ¿y qué nos harás fantasmón? eso no se dice hasta que se vea la misteriosa amenaza pareció infundir temor en las primas que se limitaron por entonces a inofensivas travesuras a algún plumerazo más o menos adelantaba la limpieza del desván Manolita con sus brazos nervudos manejaba los trastos Rita los clasificaba Nucha los sacudía y doblaba esmeradamente Carmen tomaba poca parte en el trajín y menos aún en la jarana dos o tres veces se eclipsó para asomarse a la galería sin duda las demás le soltaron indirectas ¿qué tal está el día carmucha? ¿llueve o hace sol? ¿pasa mucha gente por la calle? contesta mujer esa siempre está pensando en las busarañas a medida que las prendas iban quedando limpias de polvo las chicas se las probaban a Manolita le sentaban a maravilla el uniforme de coronel por su tipo hombruno Rita era un encanto con la duñeta de seda de verdegay de la abuela Carmen sólo consintió en dejarse poner un estrafalario adorno un penacho triple que allá cuando se estrenó se llamaba las tres potencias tocó le anucha la probatura de las mantillas de blonda a todo esto la tarde caía y en el telarañoso recinto del desván se veía muy poco la penumbra era favorable a los planes de las muchachas aprovechando la ocasión propicia acercaronse disimuladamente las dos mayores a don Pedro y mientras Rita le plantaba en la cabeza un sombrero de tres picos Manolita le echaba por los hombros una chupa color tórtola con guirnaldas de flores azules y amarillas fue de confusión el momento que siguió a esta diablura sosa don Pedro medio agatas porque de otro modo no se lo consentía la poca altura del desván perseguía a sus primas resuelto a tomar memorable venganza y ellas exhalando chillidos ratoniles tropezando con los muebles y cachivaches esparcidos aquí y acullá procuraban buscar la puertecilla angosta para evitar represalias mientras Rita se atrincheraba tras los restos de una silla de manos y una desvencijada cómoda huyeron dos chicas las menos valientes y habiendo tenido Manolita la buena ocurrencia de cegar momentáneamente a su primo arrojándole a la cabeza un chal pudo evadirse también Rita jefe nato del motín desenredarse del chal haciendo los jirones y lanzarse a la puerta y a la escalera en seguimiento de la fugitiva fueron acciones simultáneas en don Pedro saltó impetuosamente los peldaños precipitándose en el corredor a tientas guiado por su instinto de perseguidor de alimañas ágiles que oye delante de sí el apresurado trotecillo de la hermosa res en una revuelta del pasillo le dio alcance la defensa fue blanda entrecortada de risas don Pedro determinado a infligir el castigo ofrecido lo aplicó en efecto cerca de una oreja largo y sonoro parecióle que la víctima no se resistía entonces mas debía ser errónea tan maliciosa suposición porque Rita aprovechó un segundo de suspensión de hostilidades para huir nuevamente gritando a que no me coges otra vez cobarde engolosinado olvidando el peligro del juego el marqués echó detrás de la prima que se había desvanecido ya en las negruras del pasadizo este irregular y tortuoso serpeaba alrededor de parte de la casa quebrándose en inesperados codos y a veces estrechándose como longaniza mal rellena Rita llevaba ventaja en sus familiares angosturas oyó el marqués chirriar puertas indicio de que la chica se había acogido al sagrado de alguna habitación no estaba don Pedro para respetar sagrados empujó la puerta tras la cual juzgaba para petar a Rita la puerta resistía como si tuviese algún obstáculo delante más los puños de don Pedro dieron cuenta fácilmente de la endeble trinchera de un par de sillas que vinieron al suelo con estrépito penetró en un cuarto completamente oscuro y por instinto alargó las manos a fin de no tropezar con los muebles advirtió que algo rebullía en las tinieblas tanteó el aire y palpó un bulto de mujer que aprisionó en sus brazos sin decir palabra con ánimo de repetir el castigo oh sorpresa la resistencia más tenaz y briosa la protesta más desesperada unas manitas de acero que no podía cautivar un cuerpo nervioso que se sacudía rehuyendo toda presión y al mismo tiempo varias exclamaciones de profunda y verdadera congoja dos o tres gritos ahogados que demandaban socorro diantre aquello no se parecía a lo otro no por ciego y exaltado que estuviese el marqués hubo de comprender sintió una confusión insólita en él y soltó a la chica nuchiña no llores calla mujer ya te dejo no te hago nada aguarda un instante registró precipitadamente sus bolsillos rascó un fósforo miró alrededor encendió una vela puesta en un candelabro nucha viéndose libre callaba pero se mantenía a la defensiva volvió el marqués a disculparse y a consolarla nucha no seas chiquilla perdona mujer dispensa no creía que eras tú conteniendo un sollozo exclamó nucha fuese quien fuese con las señoritas no se hacen estas brutalidades hija mía tu señora hermanita me buscó y el que me busca que no se queje si me encuentra ea no haya más no estés así disgustada qué va a decir de mí el tío pero aún lloras mujer cuidado que eres sensible de veras a ver a ver esa cara alzó el candelabro para alumbrar el rostro de nucha estaba esta encendida demudada y por sus mejillas corría despacio una lágrima pero al darle la luz en los ojos no pudo menos de sonreír ligeramente y secar el llanto con su pañuelo hija cualquiera se te atreve eres una fierecita y hasta fuerza en los puños descubres en estos momentos diantre vete ordenó nucha recobrando su seriedad esta es mi habitación y no me parece decente que te estés metido en ella dio el marqués dos pasos para salir y volviéndose de pronto preguntó quedamos amigos se hacen las paces sí con tal que no vuelvas a las andadas respondió con sencillez y firmeza nucha ¿qué me harás si vuelvo? interrogó risueño el hidalgo campesino capaz eres de dejarme en el sitio de una manotada chica no por cierto no tengo yo fuerzas para tanto haré otra cosa ¿cuál? decírselo a papá muy clarito para que se fije en lo que de seguro no se le habrá pasado por la cabeza que no parece natural vivir tú aquí no siendo nuestro hermano y siendo nosotras muchachas solteras ya sé que es un atrevimiento meterme a enmendarle la plana a papá pero él no ha reparado en esto ni te cree capaz de gracias como las de hoy en cuanto note algo se le ha de ocurrir sin que yo se lo sople al oído pues no soy quien para aconsejar a mi padre caramba lo dices de un modo como si fuese cuestión de vida o muerte pues así marchose con estas despachaderas el marqués y a la hora de la cena estuvo taciturno y metido en sí haciendo caso omiso de las talamerías de Rita Nucha aunque un poco alterada la fisonomía se mostró como siempre afable tranquila y atenta algo en servicio y orden de la mesa aquella noche el marqués no dejó dormir a Julián entreteniéndole hasta las altas horas con larga y tendida plática los días siguientes fueron de tregua don Pedro salía bastante y se le veía mucho en el casino junto a la tribuna de los maldicientes no perdía allí el tiempo informábase de particularidades que le importaban por ejemplo el verdadero estado de fortuna de su tío en Santiago se decía lo que él sospechaba ya don Manuel Pardo mejoraba en tercio y quinto a su primogénito Gabriel que entre la mejora su legítima y el vínculo vendría a arramblar con casi toda la casa de la Lash no restaba más esperanza a las primitas que la herencia de una tía soltera doña Marcelina madrina de Nucha por Maseñas que residía en Orense atesorando sordidamente y viviendo como una rata en su agujero estas nuevas dieron en qué pensar a don Pedro que desveló a Julián algunas noches más al cabo adoptó una resolución definitiva estremecióse de placer don Manuel Pardo viendo al sobrino entrar en su despacho una mañana con la expresión indefinible que se nota en el rostro y continente de quien viene a tratar algo de importancia había oído don Manuel que donde hay varias hermanas lo difícil es deshacerse de la primera y después las otras se desprenden de suyo como las cuentas de una sarta tras la más próxima al cabo del hilo colocada Rita lo demás era tortas y pan pintado con Manolita cargaría por último el finchado señorito de la formoseda a Carmen se la quitarían de la cabeza ciertas locuras y siendo tan linda no le faltaría buen acomodo y Nucha lo que es Nucha no le hacía a él peso en casa pues la gobernaba a las mil maravillas además a fuerte heredera presunta de su madrina no necesitaba ampararse casándose si no hallaba marido viviría con Gabriel cuando éste acabada la carrera se estableciese según conviene al mayorazgo de la Lash con tan gratos pensamientos don Manuel abrió los oídos para mejor recibir el rocío de las palabras de su sobrino lo que recibió fue un escopetazo ¿por qué se asusta usted tanto tío? exclamaba don Pedro gozando en sus adentros con la mortificación y asombro del viejo hidalgo ¿hay impedimento? ¿tiene Nucha otro novio? comenzó don Manuel a poner mil objeciones callándose algunas que no eran para dichas salió la corta edad de la muchacha su delicada salud y hasta su poca hermosura alegó el padre sazonando la observación con alusiones no muy reservadas al buen palmito de Rita y al mal gusto de no preferirla dio al sobrino manotadas en los hombros y en las rodillas gastó chanzas quiso aconsejarle como se aconseja a un niño que escoge entre juguetes y por último tras de referir varios chascarrillos adecuados al asunto y contados en dialecto acabó por declarar que a las demás chicas les daría algo al contraer matrimonio pero que a Nucha como esperaba heredarlo de su tía los tiempos estaban malos a bofé luego encarándose con el marqués le interrogó y qué dice esa mosquita muerta de Nucha vamos a ver usted se lo preguntará tío yo no le dije cosa de sustancia ya vamos viejos para andar haciendo cocos hoy qué marejada hubo en casa de la Lash por espacio de una quincena entrevistas con el padre cuchicheos de las hermanas entre sí trasnochadas y madrugonas batir de puertas lloreras escondidas que denunciaban ojos como puños trastornos en las horas de comer conferencias con amigos sesudos curiosidades de dueña oficiosa que apaga el ruido de su pisar para sorprender algo al abrigo de una cortina todas las dramáticas medudencias que acompañan a un grave suceso doméstico y como en provincia las paredes son de cristal se murmuró en Santiago desaforadamente glosando los escándalos ocurridos entre las señoritas de la Lash por causa del primo se acusó a Rita de haber insultado agriamente a su hermana porque le quitaba el novio y a Carmen de ayudarla porque Nucha reprendía su ventaneo se censuró a Nucha también por falsa e hipócrita se le royeron los tancajos a don Manuel afirmando que había dicho en toda confianza a persona que lo repitió en toda intimidad el sobrino no me había de salir de aquí sin una de las chicas y como se le antojó Nucha hubo que dársela se aseguró de que las hermanas no cruzaban ya palabra alguna en la mesa y lo confirmó ver a Rita en paseo sola con Carmen delante mientras el primo seguía detrás con don Manuel y Nucha esta iba como avergonzada cabizbaja y modesta crecieron los comentarios cuando Rita salió para Orense a acompañar una temporada a la tía Marcelina según dijo y don Pedro para una posada por no considerarse decoroso que los novios viviesen bajo un mismo techo en vísperas de boda esta se efectuó llegada a la dispensa pontificia hacia fines del mes de agosto no faltaron los indispensables requisitos finezas mutuas regalos de amigos y parientes cajas de dulces muy emperifolladas para repartir buena jugar de ropa blanca las galas venidas de Madrid en un cajón monstruo dos o tres días antes de la ceremonia se recibió un paquetito procedente de Segovia y dentro de él un estuche contenía una sortija de oro muy sencilla y una cartulina figurando tarjeta que decía a mi inolvidable hermana Marcelina su más amante hermano Gabriel la novia lloró bastante con el obsequio de su niño puso lo en el dedo meñique de la mano izquierda y allí se le reunió el otro anillo que en la iglesia le ciñeron casaronse al anochecer en una parroquia solitaria vestía la novia de rico grón negro mantilla de blonda y aderezo de brillantes al regresar hubo refresco para la familia y amigos íntimos solamente un refresco a la antigua española con almíbares sorbetes chocolate vino generoso bizcochos dulces variadísimos todo servido en macizas salvillas y bandejas de plata con gran etiqueta y compostura no adornaban la mesa flores a no ser las rosas de trapo de las tartas o ramilletes de piñonate dos candelabros con bujías altos como mecheros de catafalco solemnizaban el comedor y los convidados transidos aún del miedo que infunde el terrible sacramento del matrimonio visto de cerca hablaban bajito lo mismo que en un duelo esmerándose en evitar hasta el repique de las cucharillas en la loza de los platos parecía aquello la comida postrera de los reos de muerte verdad es que el señor don Nemesio angulo eclesiástico en extremo cortesano y afable antiguo amigo y tertuliano de don manuel y autor de la dicha de los cónyuges a quienes acababa de bendecir intentó soltar dos o tres cosillas festivas en tono decentemente jovial para animar un poco la asamblea pero sus esfuerzos se estrellaron contra la seriedad de los concurrentes todos estaban es la frase de cajón muy afectados incluso el señorito de la formoseda que acaso pensaba cuando la barba de tu vecino y Julián que viendo colmados sus deseos y votos ardentísimos triunfante su candidatura sentía no obstante en el corazón un peso raro como si algún presentimiento cruel se le abrumase seria y solícita la novia atendía y servía a todo el mundo dos o tres veces su pulso desasentado le hizo verter el pajarete que escanciaba al buen don Nemesio colocado en sitio preferente a su derecha el novio entre tanto conversaba con los hombres y al alzarse de la mesa repartió excelentes cigarros de que tenía rellena la petaca nadie aludió al trascendental acontecimiento ni se atrevió a decir la menor chanza que pudiese poner colorada a la novia pero al despedirse los convidados algunos caballeros recalcaron maliciosamente las buenas noches mientras matronas y doncellas besando con estrépito a la desposada le chillaban al oído adiós señora ya eres señora ya no es posible llamarte señorita celebrando tan trivial observación con afectadas risas y mirando a nucha como para aprendérsela de memoria cuando todos fueron saliendo don manuel pardo se acercó a su hija y la oprimió contra el pecho colosal sellándole la frente con besos muy cariñosos hallábase realmente conmovido el señor de la lash era la primera vez que casaba una hija sentía desbordarse en su alma la paternidad y al tomar de la mano a nucha para conducirla a la cámara nupcial alumbrándoles el camino misia rosario con un candelabro de cinco brazos cogido de la mesa del comedor no acertaba a pronunciar palabra y un poco de humedad asomaba a sus lagrimales áridos y una sonrisa de orgullo y placer entreabría al mismo tiempo su boca en el umbral pudo exclamar al cabo si levantase la cabeza tal día como hoy tu madre que en gloria esté ardían en el tocador de la estancia dos velas puestas en candeleros no menos empinados y majestuosos que los candelabros del refresco y como no la iluminaba otra luz ni se había soñado siquiera en el clásico globo de porcelana que es de rigor en todo voluptuoso camarín de novela impregnaba la alcoba más misterio religioso que nupcial completando su analogía con una capilla o oratorio la forma del tálamo cuyas cortinas de damasco rojo franjeadas de oro se parecían exactamente a colgaduras de iglesia y cuyas sábanas blanquísimas tersas y almidonadas con randas y encajes tenían la casta lisura de los manteles del altar cuando el padre se retiraba ya murmurando adiós nuchiña hija querida la novia le asió la diestra y se la besó humildemente con labios secos abrasados de calentura quedó sola temblaba como la hoja en el árbol y al través de sus crispados nervios corría a cada instante el escalofrío de la muerte chiquita no por miedo razonado y consciente sino por cierto pavor indefinible y sagrado parecíale que aquella habitación donde reinaba tan imponente silencio donde ardían tan altas y graves las luces era el mismo templo en que no hacía dos horas aún se había puesto de hinojos volvió a arrodillarse divisando allá en la sombra de la cabecera del lecho el antiguo cristo de ébano y marfil a quien el cortinaje formaba severo dosel sus labios murmuraban el consuetudinario rezo nocturno un padre nuestro por el alma de mamá oyeronse en el corredor pisadas recias crujir de botas flamantes y la puerta se abrió fin del capítulo once capítulo 12 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González quedaban migajas no muy añejas aún del pan de la boda cuando don Pedro celebró con Julián una conferencia conviniendo ambos en lo urgente de que el capellán se adelantase a salir a los pazos para adoptar varias precauciones indispensables y civilizar algo en la horonera mientras no iban a vivirla sus dueños Julián aceptó la comisión y entonces el señorito mostró remordimientos o escrúpulos de habérsela encomendado mire usted advirtió que allí se necesitan muchas agallas primitivo es hombre de malos hígados capaz de darle a usted cien vueltas Dios delante matar no me matará no lo diga usted dos veces insistió el señor de Ulloa impulsado por voces de su conciencia que en aquel momento se dejaban oír claras y apremiantes ya le avisé a usted en otra ocasión de cómo es primitivo capaz de cualquier desafuero lo que yo no creo es que vaya a cometer barbaridades por gusto de cometerlas ni aún en el primer momento cuando le ciega el deseo de la venganza con todo no era esta la única vez que don Pedro manifestaba sagacidad en el conocimiento de caracteres y personas don esterilizado por la falta de nociones de cultura moral y de ligadeza de esas que hoy exige la sociedad a quien mediante el nacimiento la riqueza o el poder ocupa en ella el lugar preeminente prosiguió el señorito primitivo no es un bárbaro pero es un bribón redomado y taimadísimo que no se para en barras con tal de lograr sus fines de montres harto estoy de saberlo el día que nos vinimos si él pudiese detenernos soplándonos un tiro a mansalva no doy dos cuartos por su pellejo de usted ni por el mío estremecióse Julián y se le borraron las rosadas tintas de los pómulos no era de madera de héroes lo cual le salía a la cara a don Pedro le divertía infinito el miedo del capellán en la índole de don Pedro había un fondo de crueldad sostenido por su vida grosera apostemos exclamó riéndose que la cruz aquella del camino va usted a pasarla rezando no digo que no contestó Julián repuesto ya mas no por eso me niego a ir es mi deber de suerte que no hago nada de extraordinario en cumplirlo Dios sobre todo a veces no es tan fiero el león como lo pintan no le tiene cuenta ahora a primitivo meterse en dibujos calló Julián al cabo exclamó señorito si usted adoptase una buena resolución echar a ese hombre señorito echarlo calle usted hombre calle usted le pondremos a raya pero eso de echar y los perros y la caza y aquellas gentes y todo aquel cotarro que nadie me lo entiende sino él desengáñese usted sin primitivo no me arreglo yo allí haga usted la prueba solo por gusto de aquilotrarme algunas cosas de las que primitivo maneja durmiendo además crea usted lo que le digo que es como el evangelio si echa usted a primitivo por la puerta se nos entrará por la ventana diantre si sabré yo quién es primitivo Julián balbució y de lo demás de lo demás arréglese usted como quiera lleva usted plenos poderes ya lo creo que los llevaba así llevase también alguna receta eficaz para servirse de ellos investido de autoridad omnímoda Julián sentía en el fondo del alma una especie de compasión por la desvergonzada manceba y el hijo espurio este último sobre todo qué culpa tenía el pobre inocente de las bellaquerías maternales siempre parecía duro arrojarle de una casa donde al fin y al cabo el dueño era su padre Julián no se hubiera encargado jamás de tan ingrata comisión a no parecerle que iba en ello la salvación eterna de don Pedro y también el sosiego temporal de la que él seguía llamando señorita Marcelina contra el dictamen de las convidadas a la boda no sin aprensión cruzó de nuevo el triste país de lobos que antecedía al valle de los pazos el cazador le aguardaba en cebre e hicieron la jornada juntos primitivo por más señas se mostró tan sumiso y respetuoso que Julián quien al revés que don Pedro poseía el don de errar en el conocimiento práctico de las gentes guardando los aciertos para el terreno especulativo y abstracto fue poco a poco desechando la desconfianza y persuadiéndose de que ya no tenía el zorro intenciones de morder el rostro impasible de primitivo no revelaba rencor ni enojo con su laconismo y seriedad habituales hablaba del tiempo desapacible y metido en agua que casi no había consentido majar ni segar el maíz ni vendimiar como Dios manda ni cumplir en paz ninguna de las grandes faenas agrícolas estaba en efecto el camino encharcado lleno de aguazales y como había llovido por la mañana también los pinos dejaban escurrir de las verdes y brillantes púas de su ramaje gotas de agua que se aplastaban en el sombrero de los viajeros Julián iba perdiendo el miedo y un gozo muy puro le inundaba el espíritu cuando saludó al crucero con verdadera efusión religiosa bendito seas Dios mío pensaba para sí pues me has permitido cumplir una obra buena grata a tus ojos he encontrado en los pazos hace un año el vicio el escándalo la grosería y todas las malas pasiones y vuelvo trayendo el matrimonio cristiano las virtudes del hogar consagrado por ti yo yo he sido la gente de que te has valido para tan santa obra Dios mío gracias cortaron el soliloquio ladridos vehementes era la jauría del marqués que salía a recibir al montero mayor haciendo locas demostraciones de regocijo zarandeando los rabos mutilados y abriendo de una cuarta las fresquísimas bocas acarició los primitivo con su enjuta mano pues era sumamente afectuoso para los perros y al nieto que en pos de los perros venía le dio una especie de festivos soplamocos quiso Julián besar al niño pero este se puso en polvorosa antes de que pudiese lograrlo y el capellán experimentó otra vez con pasivos remordimientos causados por la vista de la ya repudiada criatura a Sabel la halló en el sitio de costumbre entre sus pucheros pero sin el antiguo séquito de aldeanas viejas y mozas de la sabia y su dilatada progenie reinaba en la cocina orden perfecto todo limpio sosegado y solitario la persona más severa y amiga de censurar no encontraría que el capellán comenzaba a sentirse confuso viendo en ausencia suya tanto arreglo y a temer que su venida lo trastornara idea dictada por su nativa timidez a la hora de cenar aumentó su sorpresa primitivo más blando que un guante le daba cuenta en voz reposada de lo ocurrido allí durante medio año en materia de vacas paridas obras emprendidas rentas cobradas y mientras el padre reconocía así su autoridad superior la hija le servía diligente y humilde con pegajosa dulzura de animal doméstico que implora caricias no sabía Julián qué cara poner en vista de una acogida tan cordial creyó que mudarían de actitud al día siguiente cuando haciendo uso de los plenísimos poderes y facultades omnímodas de que venía investido ordenó a la agar y al Ismael de aquel patriarcado emigrar al desierto milagro asombroso tampoco se alteró entonces la mansedumbre de Primitivo los señoritos traerán cocinera de allá de Santiago explicaba Julián para fundar en algo la expulsión por supuesto respondió Primitivo con la mayor naturalidad del mundo allá en la vila guísase de otro modo los señores tienen la boca acostumbrada cuadra bien que yo también le iba a pedir que le escribiese al señor marqués de traer quien cocinase ¿usted? exclamó Julián estupefacto sí señor la hija se me quiere casar ¿sabel? Sabel sí señor anda en eso con el gaitero de Naya el gallo por decontado se empeña en irse para su casa así que les echen las bendiciones sintió Julián un sofocón de pura alegría no pudo menos de pensar que en todo aquel negocio de Sabel andaba visiblemente la mano de la providencia Sabel casada alejada de allí el peligro conjurado las cosas en orden la salvación segura una vez más dio gracias al dios bondadoso que quita los estorbos de delante cuando la mezquina previsión humana no cree posible removerlo siquiera la satisfacción que le rebosaba en el semblante era tal que se avergonzó de mostrarla ante primitivo y empezó a charlar a prisa por disimulo felicitando al cazador y augurando a Sabel un porvenir de ventura en el nuevo estado aquella noche misma escribió al marqués la buena noticia pasaron días siempre bonancibles proseguía Sabel Mansa primitivo complaciente perucho invisible la cocina desierta sólo sólo notaba Julián cierta resistencia pasiva en lo tocante al gobierno de los estados y hacienda del marqués en este terreno le fue absolutamente imposible adelantar una pulgada primitivo sostenía su posición de verdadero administrador apoderado y entre bastidores autócrata Julián comprendía que sus plenos poderes importaban tanto como la carabina de Ambrosio y hasta pudo cerciorarse por indicios evidentes de que el influjo que ejercía el cazador en el circuito de los pazos iba haciéndose extensivo a toda la comarca a menudo venían a conferenciar con el mayordomo en actitud respetuosa y servil gentes de cebre de castrodorna de boán de puntos más distantes todavía en cuatro leguas a la redonda no se movía una paja sin intervención y aquiescencia de primitivo no poseía Julián fuerzas para luchar con él ni lo intentaba pareciéndole secundario el perjuicio que a la casa de Ulloa originase la mala administración de primitivo en proporción al daño inmenso que estuvo a punto de causarle Isabel descartarse de la hija lo tenía él por importante en cuanto al padre verdad es que la hija no se marchaba tampoco pero se marcharía no faltaba más quien duda que se marcharía tranquilizaba a Julián una señal en su concepto infalible el haber sorprendido cierto anochecer cerca del pajar a Isabel y al gallardo gaitero entretenidos en coloquios más dulces que edificantes le ruborizó el encuentro pero hizo la vista gorda reflexionando que aquello era por decirlo así la antesala del altar seguro en la victoria respecto a la mala hembra transigió en lo relativo al mayordomo cuanto más que éste no rechazaba las indicaciones de Julián ni le llevaba la contraria en cosa alguna si el capellán ideaba planes censuraba abusos o insistía en la urgente necesidad de una reforma primitivo aprobaba allanaba el camino sugería medios de palabra se entiende al llegar a la realización ya era harina de otro costal empezaban las dificultades las dilaciones que hoy que mañana no hay fuerza comparable a la inercia primitivo decía a Julián para consolarle una cosa es hablar y otra hacer o matar a primitivo o entregársele a discreción el capellán comprendía que no quedaba otro recurso fue un día a desahogar sus cuitas con don Eugenio el abad de Naya cuyos discretos pareceres le alentaban mucho encontróle todo alborotado con los noticiones políticos que acababan de confirmar los pocos periódicos que se recibían en aquellos andurriales la marina se había sublevado echando del trono a la reina y ésta se encontraba ya en Francia y se constituía un gobierno provisional y se contaba de una batalla reñidísima en el puente de Alcolea y el ejército se adhería y el diablo y su madre don Eugenio andaba de puro excitado medio loco proyectando irse a Santiago sin dilación para saber noticias ciertas ¿qué dirían el señor arcipreste y el abad de Boán? ¿y Barbacana? ahora sí que Barbacana estaba fresco su eterno adversario trampeta amigo de los unionistas se le montaría encima por los siglos de los siglos amén con el embullo de estos acontecimientos apenas atendió el abad de Naya a las tribulaciones de Julián fin del capítulo 12 capítulo 13 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González Transcurrido algún tiempo de vida familiar con suegro y cuñadas don Pedro echó de menos su huronera no se acostumbraba a la metrópoli arzobispal ahogabanle las altas tapias verdosas los soportales angostos los edificios del obrego zaguán y escalera sombría que le parecían calabozos y mazmorras fastidiábale vivir allí donde tres gotas de lluvia meten en casa a todo el mundo y engendran instantáneamente una triste vegetación de hongos de seda de enormes paraguas le incomodaba la perenne sinfonía de la lluvia que se deslizaba por los canalones abajo o reteñía en los charcos causados por la depresión de las baldosas quedabanle dos recursos no más para combatir el tedio discutir con su suegro o jugar un rato en el casino ambas cosas le produjeron en breve no hastío pues el verdadero hastío es enfermedad moral propia de los muy refinados y sibaritas de entendimiento sino irritación y sorda cólera hija de la secreta convicción de su inferioridad don manuel era superior a su sobrino por el barniz de educación adquirido en dilatados años de existencia ciudadana y el consiguiente trato de gentes así como por aquel bien entendido orgullo de su nacimiento y apellido que le salvaba de adocinarse era su expresión predilecta aparte de la manía de referir en las sobremesas y entre amigos de confianza mil anécdotas no contrarias al pudor pero sí a la serenidad del estómago de los oyentes era don manuel persona cortés y de buenas formas para presidir ver bigracia un duelo asistir a una junta en la sociedad económica de amigos del país llevar el estandarte en una procesión ser llamado al despacho de un gobernador en consulta si deseaba retirarse al campo no le atraía tan solo la perspectiva de dar rienda suelta a los instintos selváticos de andar sin corbata de no pagar tributo a la sociedad sino que le solicitaban aficiones más delicadas de origen moderno el deseo de tener un jardín de cultivar frutales de hacer obras de albañilería distracción que le embelesaba y que en el campo es más barata que en la ciudad además el fino trato de su mujer la perpetua compañía de sus hijas suavizara ya las tradiciones rudas que por parte de los de la Lash conservaba don Manuel cinco hembras respetadas y queridas civilizan al hombre más agreste he aquí porque el suegro a pesar de encontrarse cronológicamente una generación más atrás que su yerno estaba moralmente bastantes años delante trataba don Manuel de descortezar a don Pedro y no sólo fue trabajo perdido sino contraproducente pues recrudeció su soberbia y le infundó mayores deseos de emanciparse de todo yugo aspiraba el señor de la Lash a que su sobrino se estableciese en Santiago levantando la casa de los pazos y visitándola los veranos solamente a fin de recrearse y vigilar sus fincas y al dar tales consejos a su yerno los entreveraba con indirectas y alusiones para demostrar que nada ignoraba de cuanto sucedía en la vieja madriguera de los Ulloas este género de imposición y fiscalización aunque tan disculpable irritó a don Pedro que según decía no aguantaba ancas ni gustaba de ser manejado por nadie en el mundo por lo mismo declaró un día delante de su mujer vamos a tomar soleta pronto a mí nadie me trae y lleva desde que pasé de chiquillo si callo a veces es porque estoy en casa ajena estar en casa ajena le exaltaba todo cuanto veía lo encontraba censurable y antipático el decoroso Fausto del señor de la Lash sus bandejas y candelabros de plata su mueblaje rico y antiguo la respetabilidad de sus relaciones compuestas de lo más selecto de la ciudad su honesta tertulia nocturna de canónigos y personas formales que venían a hacerle la partida de tresillo sus criados respetuosos a veces descuidados pero nunca insolentes ni entrometidos todo se le figuraba a don Pedro sátira viviente del desarreglo de los pazos de aquella vida torpe de las comidas sin mantel de las ventanas sin vidrios de la familiaridad con mozas y gañanes y no se le despertaba la saludable emulación sino la ruina envidia y su hermano el ceñudo despecho únicamente le consolaban los desatinados amoríos de Carmen celebraba la gracia frotándose las manos siempre que en el casino se comentaba la procacidad del estudiante y el descaro de la chiquilla que rabiase su suegro no bastaba tener sillas de damasco y alfombras para evitar escándalos los altercados de don pedro con su tío iban agriándose y vino a envenenarlos la discusión política que enzarza más que ninguna otra especialmente a los que discuten por impresión sin ideas fijas y razonadas fuerza es confesar que el marqués estaba en este caso don manuel no era ningún lince pero afiliado platónicamente desde muchos años atrás al partido moderado puro hecho a leer periódicos conocía la rutina y había tomado tan a contrapelo el chasco de gonzález bravo y la marcha de isabel segunda que se disparaba poniéndose a dos dedos de ahogarse cuando el sobrino por molestarle le contradecía disculpaba a los revolucionarios repetía las enormidades que la prensa y las lenguas de entonces propalaban contra la majestad caída y aparentaba creerlas como artículo de fe el tío le rebatía con acritud y calor alzando al cielo las gigantescas manos allá en las aldeas decía se traga todo hasta el mayor disparate no tenéis formado el criterio hijo no tenéis formado el criterio esa es vuestra desgracia lo miráis todo a través de un punto de vista que os forjáis vosotros mismos este tremendo disparate debía haberlo aprendido don Manuel en algún artículo de fondo hay que juzgar con la experiencia con la sensatez y usted se figura que somos tontos los que venimos de allá puede ser que aún tengamos más pesquis y veamos lo que ustedes no ven aludía a su prima Carmen colgada de la galería en aquel momento créame usted tío en todas partes hay bobalicones que se maman el dedo vaya si los hay la discusión tomaba carácter personal y agresivo solía esto ocurrir a la hora de la sobremesa las tazas del café chocaban furiosas contra los platillos don Manuel trémulo de coraje vertía el anisete al llevarlo a la boca tío y sobrino alzaban la voz mucho más de lo regular y después de algún descompasado grito o frase dura había instantes de armado silencio de muda hostilidad en que las chicas se miraban y nucha con la cabeza baja redondeaba bolitas de miga de pan o doblaba muy despacio las servilletas de todos deslizándolas en las anillas don Pedro se levantaba de repente rechazando su silla con energía y haciendo temblar el piso bajo su andar fuerte se largaba al casino donde las mesas de tresillo funcionaban día y noche tampoco allí se encontraba bien sofocábale cierta atmósfera intelectual muy propia de ciudad universitaria Compostela es pueblo en que nadie quiere pasar por ignorante y comprendía el señorito cuánto se mofarían de él y qué chacota se le preparaba si se averiguase con certeza que no estaba fuerte en ortografía ni en otras sillas nombradas allí a menudo se le sublevaba su amor propio de monarca indiscutible en los pazos de Ulloa al verse tenido en menos que unos catedráticos acatarrados y pergaminosos y aún que unos estudiantes troneras con las botas rojas y el cerebro caliente y vibrante todavía de alguna lectura de autor moderno en la biblioteca de la universidad o en el gabinete del casino aquella vida era sobrado activa para la cabeza del señorito sobrado entumecida y sedentaria para su cuerpo la sangre se le requemaba por falta de esparcimiento y ejercicio la piel le pedía con mucha necesidad baños de aire y sol duchas de lluvia friegas de espinos y escajos plena inmersión en la atmósfera montés no podía sufrir la nivelación social que impone la vida urbana no se habituaba a contarse como número par en un pueblo habiendo estado siempre de nones en su residencia feudal ¿quién era él en Santiago? don Pedro Moscoso a secas menos aún el yerno del señor de la Lash el marido de nucha pardo el marquesado allí se había deshecho como la sal en el agua merced a la malicia de un viejecillo miembro del maldiciente triunvirato a quien correspondía por su acerada y prodigiosa memoria y años innumerables el ramo de averiguación y esclarecimiento de añejos sucedidos así como al más joven que conocemos ya tocaban las investigaciones de actualidad viniendo a ser cronista el uno y analista el otro de la metrópoli el cronista pues hizo su oficio desentrañando la genealogía entera y verdadera de las casas de Cabreira y Moscoso probando C por B que el título de Ulloa no correspondía ni podía corresponder sino al duque de tal y cual grande de España etcétera y demostrándolo mediante oportuna exhibición de la guía de forasteros por cierto que al instruir estas diligencias se hizo bastante burla de don Pedro y del señor de la Lash a quien se acusaba de haber bordado la corona de marquesa en un juego de sábanas regalado a su hija inocente desliz que el analista confirmó especificando dónde y cómo se habían marcado las usodichas sábanas y cuánto había costado el excusón y el perendengue de la coronita impaciente ya resolvió don Pedro la marcha antes de que pasase la inclemencia del invierno a fines de un marzo muy esquivo y desapacible salía el coche para cebre tan de madrugada que no se veía casi hacía un frío cruel y nucha acurrucada en el rincón del incómodo vehículo se llevaba a menudo el pañuelo a los ojos por lo cual su marido la interpeló con poca blandura parece que vienes de mala gana conmigo qué cosas tienes respondió la muchacha destapando el rostro y sonriendo es natural que sienta dejar al pobre papá y a las chicas pues ellas murmuró el señorito me parece que no te echarán memoriales para que vuelvas nucha calló el carruaje brincaba en los baches de la salida y el mayoral con voz ronca animaba al tiro alcanzaron la carretera y rodó el armatoste sobre una superficie más igual nucha reanudó el diálogo preguntando a su marido por menores relativos a los pazos conversación a que él se prestaba gustoso ponderando hiperbólicamente la hermosura y salubridad del país encareciendo la antigüedad del caserón y alabando la vida cómoda e independiente que allí se hacía no creas decía a su mujer alzando la voz para que no la cubriese el ruido de los cascabeles y el retemblar de los vidrios no creas que no hay gente fina allí la casa está rodeada de señorío principal las señoritas de molende que son muy simpáticas Ramón limioso un cumplido caballero también nos hará compañía el abad de Naya pues y el nuestro el de Ulloa que es presentado por mí ese es tan mío como los perros que llevo a cazar no le mando que ladre y que porte porque no se me antoja ya verás ya verás allí es uno alguien y supone algo a medida que se acercaban a Cebre que entraba en sus dominios se redoblaba la alegre locuacidad de don Pedro señalaba a los grupos de castaños a los escuetos montes de Aliaga y exclamaba regocijadísimo foro de casa foro de casa no corre por ahí una liebre que no paste en tierra mía la entrada en Cebre acrecentó su alborozo delante de la posada aguardaban Primitivo y Julián aquel con su cara de metal enigmática y dura este con el rostro dilatado por afectuosísima sonrisa Nucha le saludó con no menor cordialidad bajaron los equipajes y Primitivo se adelantó trayendo a don Pedro su lucia y viva yegua castaña iba este a montar cuando reparó en la cabalgadura que estaba dispuesta para Nucha y era una mula alta maligna y tozuda arreada con aparejo redondo de esos que por formar en el centro una especie de comba más parecen hechos para despedir al jinete que para sustentarlo ¿Cómo no le has traído a la señorita la borrica? Preguntó don Pedro deteniéndose antes de montar con un pie en el estribo y una mano asida a las crines de la yegua y mirando al cazador con desconfianza Primitivo articuló no sé qué de una pata coja de un tumor frío y no hay más borricos en el país ¿eh? A mí no me vengas con eso te sobraba tiempo para buscar diez pollinas volvióse hacia su mujer y como para tranquilizar su conciencia preguntóle ¿tienes miedo chica? Tú no estarás acostumbrada a montar ¿has andado alguna vez en esta casta de aparejos? ¿sabes tenerte en ellos? Nucha permanecía indecisa recogiendo el vestido con la diestra sin soltar de la otra el saquillo de viaje al cabo murmuró lo que es tenerme sé el año pasado cuando estuve de baños monté en mil aparejos nunca vistos solo que ahora soltó el traje de repente llegóse a su marido y le pasó un brazo alrededor del cuello escondiendo la cara en su pechera como la primera vez que había tenido que abrazarle y allí en una especie de murmullo o secreteo dulcísimo acabó la frase interrumpida pintose en el rostro del marqués la sorpresa y casi al mismo tiempo la alegría inmensa radiante el júbilo orgulloso la exaltación de una victoria y apretando contra sí a su mujer con amorosa protección exclamó a gritos o no hay en tres leguas a la redonda una pollina mansa o aunque la tenga el mismo dios del cielo y no la quiera prestar aquí vendrá para ti a fe de pedro moscoso aguarda hija aguarda un minuto nada más o mejor dicho entra en la posada y siéntate a ver un banco una silla para la señorita espera nuchiña vengo volando primitivo acompáñame tú abrígate nucha volando no pero si al cabo de media hora volvió sin aliento traía del ronzal una horonda borriquilla bien arreada dócil y segura la propia acanea de la mujer del juez de cebre don pedro tomó en brazos a su esposa y la sentó en la albarda arreglándole la ropa con esmero fin del capítulo trece capítulo catorce de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González así que pudieron conferenciar reservadamente capellán y señorito preguntó don Pedro sin mirar cara a cara a Julián y esa está todavía por aquí no la he visto cuando entramos como Julián arrugase el entrecejo añadió está está apostaría yo cien pesos antes de llegar a que usted no había encontrado modo de sacudírsela de encima señorito la verdad articuló Julián bastante disgustado yo no sé qué decir ha sido una cosa que se ha ido enredando Primitivo me juró y perjuró que la muchacha se iba a casar con el gaitero de Naya ya sé quién es dijo entre dientes don Pedro cuyo rostro se anubló pues yo como era bastante natural lo creí además tuve ocasión de persuadirme de que en efecto el gaitero Isabel tienen trato ¿ha averiguado usted todo eso? interrogó el marqués con ironía señor yo aunque no sirvo mucho para estas cosas quise informarme para no caer de inocente he preguntado por ahí y todo el mundo está conforme en que andan para casarse hasta don Eugenio el abad de Naya me dijo que el muchacho había pedido sus papeles y por cierto que a pretexto de no sé qué enredo o dificultad en los tales papeles dichosos no se hizo la cosa todavía quedóse don Pedro callado y al fin prorumpió es usted un santo ya podían venirme a mí con esas señor la verdad es que si tuvieron intención de engañarme digo que son unos grandísimos pillos y la Sabel si no está muerta y penada por el gaitero lo figura que es un asombro hace dos semanas fue a casa de don Eugenio y se le arrodilló llorando y pidiendo por Dios que se diese prisa a arreglarle el casamiento porque aquel día sería el más feliz de su vida don Eugenio me lo ha contado y don Eugenio no dice una cosa por otra bribona bribonaza tartamudeó el señorito iracundo paseándose por la habitación aceleradamente sosegóse no obstante muy luego y agregó no me pasmo de nada de eso ni digo que don Eugenio mienta pero usted es un papanatas un infeliz porque aquí no se trata de Sabel ¿entiende usted? sino de su padre de su padre y su padre le ha engañado a usted como a un chino vamos la mujer esa bien comprendo que rabia por largarse más primitivo es abonado para matarla antes que tal suceda no si también empezaba yo a maliciarme eso mire usted que empezaba a maliciármelo el señorito se encogió de hombros con desdén y exclamó a buena hora deje usted ya de mi cuenta este asunto y por lo demás que tal que tal muy mansos como corderos no se me han opuesto de frente a nada pero habrán hecho de lado cuanto se les antoje mire usted don Julián a veces me dan ganas de empapillarle a usted lo mismito que a los pichones Julián replicó todo compungido señorito acierta usted de medio a medio no hay forma de conseguir nada aquí si primitivo se opone tenía usted razón cuando me lo aseguraba el año pasado y de algún tiempo acá parece que aún le tienen mayor respeto por no decir más miedo desde que se armó la revolución y andan agitadas las cosas políticas y cada día recibimos una noticia gorda creo que primitivo se mezcla en esos enredos y recluta satélites en el país me lo ha asegurado don Eugenio añadiendo que ya antes tenía subyugada a mucha gente prestando a réditos guardaba silencio don Pedro por fin por fin alzó la cabeza y dijo se acuerda usted de la burra que hubo que buscar en cebre para mi mujer no me he de acordar pues la señora del juez ríase usted un poco hombre la señora del juez se avino a prestármela porque iba primitivo conmigo si no no hizo Julián reflexión alguna acerca de un suceso que tanto indignaba al marqués al terminar la conferencia don Pedro le puso la mano en el hombro y por qué no me da usted la enhorabuena desatento exclamó con aquella misma irradiación que habían tenido sus pupilas en cebre Julián no entendía el señorito se explicó cayéndose en el lavaba de gozo sí señor para octubre el tiempo de las castañas esperaba el mundo un moscoso un moscoso auténtico y legítimo hermoso como un sol además y no puede también ser una moscosita preguntó Julián después de reiteradas felicitaciones imposible gritó el marqués con toda su alma y como el capellán se echase a reír añadió ni de guasa me lo anuncia usted don Julián ni de guasa tiene que ser un chiquillo porque si no le retuerzo el pescuezo a lo que venga ya le he encargado a Nucha que se libre bien de traerme otra cosa más que un varón soy capaz de romperle una costilla si me desobedece Dios no me ha de jugar tan mala pasada en mi familia siempre hubo sucesión masculina moscosos crían moscosos es ya proverbial no lo ha reparado no lo ha reparado usted cuando estuvo almorzándose el polvo del archivo pero usted es capaz de no haber reparado tampoco el estado de mi mujer si no le entero yo ahora y era verdad no sólo no lo había echado de ver sino que tan natural contingencia no se le había pasado siquiera por las mientes la veneración que por Nucha sentía y que iba acrecentándose con el trato cerraba el paso a la idea de que pudiesen ocurrirle los mismos percances fisiológicos que las demás hembras del mundo justificaba esta candorosa niñería el aspecto de Nucha la total inocencia que se pintaba en sus ojos vagos y como perdidos en contemplaciones de un mundo interior no había menguado con el matrimonio las mejillas un poco más redondeadas seguían tiñéndose del carmín de la vergüenza por el menor motivo si alguna variación podía observarse algún signo revelador del tránsito de virgen a esposa era quizás un aumento de pudor pudor por decirlo así más consciente y seguro de sí mismo instinto elevado a virtud no se cansaba Julián de admirar la noble seriedad de Nucha cuando una chanza atrevida o una palabra malsonante hería sus oídos la dignidad natural que era como su propia envoltura escudo impalpable que la resguardaba hasta contra las osadías del pensamiento la bondad con que agradecía la atención más leve pagándola con frases compuestas pero sinceras la serenidad de toda su persona semejante al caer de una tarde apacibilísima parecíale a Julián que Nucha era ni más ni menos que el tipo ideal de la bíblica esposa el poético ejemplar de la mujer fuerte cuando aún no se ha borrado de su frente el nimbo del candor y sin embargo ya se adivina su entereza y majestad futura andando el tiempo aquella gracia había de ser severidad y a las oscuras trenzas sucederían las canas de plata sin que en la pura frente imprimiese jamás una mancha el delito ni una arruga el remordimiento cuán sazonada madurez prometía tan suave primavera al pensarlo felicitábase otra vez Julián por la parte que le cabía en la acertada elección del señorito con desinteresada satisfacción se decía a sí mismo que había logrado contribuir al establecimiento de una cosa gratísima a Dios e indispensable a la concertada marcha de la sociedad el matrimonio cristiano lazo bendito por medio del cual la iglesia atiende juntamente con admirable sabiduría a fines espirituales y materiales santificando los segundos por medio de los primeros la índole de tan sagrada institución discurría Julián es opuesta a impúdicos extremos y arrebatos a romancescos y necios desahogos ardientes y roncos arrullos de tórtola por eso alguna vez que el esposo se deslizaba a las familiaridades más despóticas que tiernas parecía al capellán que la esposa sufría mucho herida en su cándida modestia en su decente compostura figurábasele que la caída de sus párpados su encendimiento su silencio eran muda protesta contra libertades impropias del honesto trato conyugal si ante él sucedían tales cosas a la mesa por ejemplo Julián torcía la cara haciéndose el distraído o alzaba el vaso para beber o fingía atender a los perros que husmeaban por allí le asaltaba entonces un escrúpulo de esos que se quiebran de sutiles por muy perfecta casada que hiciese Nucha su condición y virtudes la llamaban a otro estado más meritorio todavía más parecido al de los ángeles en que la mujer conserva como preciado tesoro su virginal limpieza sabía Julián por su madre que Nucha manifestaba a veces inclinación a la vida monástica y daba en la manía de deplorar que no hubiese entrado en un convento siendo Nucha tan buena para mujer de un hombre mejor sería para esposa de Cristo y las castas nupcias dejarían intacta la flor de su inocencia corporal poniéndola para siempre al abrigo de las tribulaciones y combates que en el mundo nunca faltan esto de los combates le recordaba a Sabel quien duda que su permanencia en casa era ya un peligro para la tranquilidad de la esposa legítima no imaginaba Julián riesgos inmediatos pero presentía algo amenazador para lo porvenir horrible familia ilegal enraizada en el viejo caserón solariego como las parietarias y hiedras de los derruidos muros al capellán le entraban a veces impulsos de coger una escoba y barrer bien fuerte bien fuerte hasta que echase de allí a tan mala ralea pero cuando iba más determinado a hacerlo tropezaba en la egoísta tranquilidad del señorito y en la resistencia pasiva incontrastable del mayordomo sucedió además una cosa que aumentó la dificultad de la barredura la cocinera enviada de Santiago empezó a malhumorarse quejándose de que no entendía la cocina de que la leña no ardía bien del humo de todo Sabel muy servicial acudió a ayudarla y a los pocos días la cocinera cansada de aldea se despidió con malos modos Isabel quedó en su sitio sin que mediasen más fórmulas para el reemplazo que asir el mango de la sartén cuando la otra lo soltó Julián no tuvo ni tiempo de protestar contra este cambio de ministerio y vuelta al antiguo régimen lo cierto es que la familia espuria se mostraba por entonces incomparablemente humilde a primitivo no se le encontraba sino llamándole cuando hacía falta Sabel se eclipsaba apenas dejaba la comida puesta a la lumbre y confiada al cuidado de las mozas de fregadero el chiquillo parecía haberse evaporado y con todo al capellán no le llegaba la camisa al cuerpo Sinucha se enteraba y quien dudaba que se enteraría en el momento menos pensado por desgracia la nueva esposa mostraba afición suma a recorrer la casa a informarse de todo a escudriñar los sitios más recónditos y trasconejados verbigracia desvanes bodegas lagar palomar hórreos tuya perreras cochiqueras gallinero establos y herbeiros o depósito de forraje no le llegaba a Julián la camisa al cuerpo temblando en que en alguna de estas dependencias recibiese nucha a boca de jarro por impensado incidente la atroz revelación al mismo tiempo cómo oponerse al útil merodeo del ama de casa hacendosa por sus dominios parecía que con la joven señora entraban en cada rincón de los pazos la alegría la limpieza y el orden y que la saludaba el rápido bailotear del polvo arremolinado por las escobas la vibración del rayo de sol proyectado en escondrijos y zahurdas donde las espesas telarañas no lo habían dejado penetrar desde años antes seguía Julián Anucha en sus exploraciones a fin de vigilar y evitar si cabía cualquier suceso desgraciado y en efecto su intervención fue provechosa cuando Anucha descubrió en el gallinero cierto pollo implume el caso merece referirse despacio había observado Anucha que en aquella casa de bendición las gallinas no ponían jamás o si ponían no se veía la postura afirmaba don Pedro que se gastaban al año bastantes ferrados de centeno y mijo en el corral y con todo eso las malditas gallinas no daban nada de sí lo que es cacarear cacareaban como descosidas indicio evidente de que andaban en tratos de soltar el huevo oíase el himno triunfal de las fecundas a la vez que el blando cloquear de las lluecas se iba a ver el nido se vertía en él suave calorcillo se distinguía la paja prensada señalando en relieve la forma del huevo y nada que no se podía juntar ni para una mala tortilla Nucha permanecía ojo alerta un día que acudió más diligente al cacareo del ator divisó agazapado en el fondo del gallinero escondiéndose como un ratoncillo un rapaz de pocos años solo asomaban entre la paja de la nitadura sus descalzos pies Nucha tiró de ellos y salió el cuerpo y tras del cuerpo las manos en las cuales venía ya el plato que apetecía el ama de casa pues los huevos que el chico acababa de ocultar se le habían roto con la prisa y la tortilla estaba allí medio hecha batida por lo menos a pícaro exclamó Nucha acogiéndole y sacándole afuera a la luz del corral te voy a desollar vivo gran tunante ya sabemos quién es el zorro que se come los huevos hoy te pongo el trasero en remojo donde no lo veas agitaba se hiperneaba el ladrón en miniatura Nucha sintió lástima imaginándose que sollozaba con desconsuelo apenas logró verle un minuto la cara desviándole de ella los brazos pudo convencerse de que el muy insolente no hacía sino reírse a más y mejor y también notar la extraordinaria lindeza del desarrapado chicuelo Julián testigo inquieto de esta escena se adelantó y quiso arrebatárselo a Nucha déjemelo usted don Julián suplicó ella qué guapo qué pelo qué ojos de quién es esta criatura nunca el timorato capellán sintió tantas ganas de mentir no atinó sin embargo creo tartamudeó atragantándose creo que de Sabel la que guisa estos días de la criada pero está casada esa chica creció la turbación de Julián de esta vez tenía en la garganta una pera de ahogo no señora casada no ya sabe usted que desgraciadamente las aldeanas por aquí no es común que guarden el mayor recato debilidades humanas sentó Senucha en un pollo del corral que con el gallinero lindaba sin soltar al chiquillo empeñándose en verle la cara mejor él porfiaba en taparla con manos y brazos pegando respingos de conejo montés cautivo y sujeto sólo se descubría su cabellera el monte de rizos castaños como la propia castaña madura embedijados revueltos con briznas de paja y motas de barro seco y el cuello y nuca dorados por el sol julián tiene usted ahí una pieza de dos cuartos sí señora toma rapaciño a ver si me pierdes el miedo fue eficaz el conjuro alargó el chiquillo la mano y metió rápidamente en el seno la moneda nuca vio entonces el rostro redondeado hoyoso graciosísimo y correcto a la vez como el de los amores de bronce que sostienen vencheros y lámparas una risa entre picaresca y celestial alegraba tan linda obra de la naturaleza nuca le plantó un beso en cada carrillo qué monada dios lo bendiga cómo te llamas pequeño perucho contestó el pilluelo con sumo desenfado el nombre de mi marido exclamó la señorita con viveza apostemos a que es su ahijado ¿eh? es su ahijado su ahijado se apresuró a declarar julián que desearía ponerle al chico un tapón en aquella boca risueña de carnosos labios cupidinescos no pudiendo hacerlo intentó sacar la conversación de terreno tan peligroso ¿para qué querías tú los huevos? dilo y te doy otros dos cuartos anda los vendo declaró perucho concisamente ¿con que los vendes eh? tenemos aquí un negociante ¿y a quién los vendes? a las mujeres de por ahí que van a la vila sepamos ¿a cómo te pagan? dos cuartos por la ducia pues mira dijo Lenucha cariñosamente de aquí en adelante me los vas a vender a mí que te pagaré otro tanto por lo bonito que eres no quiero reñirte ni enfadarme contigo quea vamos a ser muy amigotes tú y yo lo primerito que te he de regalar son unos pantalones no andas muy decente que digamos en efecto por los desgarrones y aberturas del sucio calzón de estopa del chico hacían irrupción sus fresquísimas y lozanas carnes cuya morbidez no alcanzaba a encubrir el fango y suciedad que les servía de vestidura a falta de otra más decorosa angelitos murmuró Nucha parece mentira que los traigan así yo no sé cómo no se matan cómo no perecen de frío Julián hay que vestir a este niño Jesús sí buen niño Jesús está él gruñó Julián el mismísimo enemigo malo Dios me perdone no le tenga lástima señorita es un diablillo más travieso que un mico lo que no hice yo para enseñarle a leer y escribir para acostumbrarle a que se lavase esos hocicos y esas patas ni atándolo señorita ni atándolo y está más sano que una manzana con la vida que trae ya se ha caído dos veces al estanque este año y de una por poco se ahoga vaya Julián qué quiere usted que haga su edad no ha de ser formal como los mayores ven conmigo rapaz que voy a arreglarte algo para que te tapes esas piernecitas no tiene calzado pues hay que encargarle unos tuercos bien fuertes de álamo y le voy a predicar un sermón a su madre para que me lo enjabone todos los días usted le va a dar lección otra vez o le haremos ir a la escuela que será lo mejor no hubo quien apease a Nucha de su caritativo propósito Julián estaba con el alma en un hilo temiendo que de semejante aproximación resultase alguna cadástrofe no obstante la bondad natural de su corazón hizo que se interesase nuevamente por aquella obra pía que ya había intentado sin fruto veía en ella mayor demostración de la hermosura moral de Nucha parecíale que era providencial el que la señorita cuidase a aquel mal retoño de tronco ruin y Nucha entre tanto se divertía infinito con su protegido hacía le gracia su propia desvergüenza sus instintos truanescos su afán por apandar huevos y fruta su avidez al coger las monedas su afición al vino y a los buenos bocados aspiraba a enderezar aquel arbolito tierno civilizándole a la vez la piel y el espíritu obra de romanos decía el capellán fin del capítulo 14 capítulo 15 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González por entonces se dedicó el matrimonio moscoso a pagar visitas de la aristocracia circunvecina Nucha montaba la borriquilla y su marido la yegua castaña Julián los acompañaba en la mula alguno de los perros favoritos del marqués se incorporaba a la comitiva siempre y dos mozos vestidos con la ropa dominguera la más bordada faja el sombrero de fieltro nuevecito empuñando varas verdes que columpiaban al andar iban despolistas encargados de tener mano de las monturas cuando se apeasen los jinetes la tanda empezó por la señora jueza de febre abrió la puerta a la criada en pernetas que al ver a Nucha bajarse de su cabalgadura y arreglar los volantes del traje con el mango de la sombrilla echó a correr despavorida hacia el interior de la casa clamando como si anunciase fuego o ladrones señora hay mi señora unos señores hay unos señores aquí ningún eco respondió a sus alaridos de consternación pero transcurridos breves minutos apareció en el zaguán el juez en persona deshaciéndose en excusas por la torpeza de la muchacha era inconcebible el trabajo que costaba domesticarlas se les repetía mil veces la misma cosa y nada no aprendían a recibir a las pues de la manera que al murmurar así arqueaba el codo ofreciendo a Nucha el sostén de su brazo para subir la escalera y siendo esta tan angosta que no cabían dos personas de frente la señora de Moscoso pasaba los mayores trabajos del mundo intentando asirse con las yemas de los dedos al brazo del buen señor que subía dos escalones antes que ella todo torcido y sesgado y llegados a la puerta de la sala el juez empezó a palparse buscando ansiosamente algo en los bolsillos articulando a media voz monosílabos entrecortados y exclamaciones confusas de repente exhaló una especie de bramido terrible ¡Pepa! ¡Pepa! se oyó el clac de los pies descalzos y el juez interpeló a la fámula la llave vamos a ver ¿dónde Judas has metido la llave? Pepa se la alargaba ya a toda prisa y el juez cambiando de tono y pasando de la más furiosa ronquera a la más meliflua dulzura empujó la puerta y dijo a Nucha por aquí señora mía por aquí tenga usted la bondad la sala estaba completamente a oscuras Nucha tropezó con una mesa a tiempo que el juez repetía tenga usted la bondad de sentarse señora mía usted dispense la claridad la claridad que bañó la habitación una vez abiertas las maderas de la ventana permitió a Nucha distinguir el sofá de repisa azul los dos sillones haciendo juego el velador de caoba la alfombra tendida a los pies del sofá y que representaba un ferocísimo tigre de bengala color de canela fina al juez todo se le volvía a acomodar a los visitadores insistiendo mucho en si al marqués de Ulloa le convenía la luz de frente o estaría mejor de espaldas a la vidriera al mismo tiempo lanzaba ojeadas de sobresalto en derredor porque le iba sabiendo mal la tardanza de su mujer en presentarse esforzábase en sostener la conversación pero su sonrisa tenía la contracción de una mueca y su ojo severo se volvía hacia la puerta muy a menudo al cabo se oyó en el corredor crujido de enaguas almidonadas la señora jueza entró sofocada y compuesta de fresco según claramente se veía en todos los pormenores de su tocado acababa de embutir su respetable humanidad en el corsé y sin embargo no había logrado abrochar los últimos botones del corpiño de seda el moño postizo colocado a escape se torcía inclinándose hacia la oreja izquierda traía un pendiente desabrochado y no habiéndole llegado el tiempo para calzarse escondía con mil trabajos entre los volantes pomposos de la falda de seda las babuchas de orillo aunque nucha no pecaba de burlona no pudo menos de hacerle gracia el atavío de la jueza que pasaba por el figurín vivo de cebre y a hortadillas sonrió a julián mostrándole con imperceptible guiño los collares dijes y broches que lucían el cuello la señora mientras ésta a su vez devoraba e inventariaba el sencillo adorno de la recién casada santiaguesa la visita fue corta porque el marqués deseaba cumplir aquel mismo día con el arcipreste y la parroquia del oiro distaba una legua por lo menos de la villita de cebre se despidieron de la autoridad judicial tan ceremoniosamente como habían entrado con los mismos requilorios de brazo y acompañamiento y muchos ofrecimientos de casa y persona era preciso para ir al oiro internarse bastante en la montaña y seguir una senda llena de despeñaderos y precipicios que sólo se hacía practicable al acercarse a los dominios del arciprestazgo bastos y ricos algún día hoy casi anulados por la desamortización la rectoral daba señales de su esplendor pasado su aspecto era conventual al entrar y apearse en el zaguán los señores de Ulloa sintieron la impresión del frío subterráneo de una ancha cripta abovedada donde la voz humana retumbaba de un modo extraño y solemne por la escalera de anchos peldaños y monumental balaustre de piedra bajaba dificultosamente con la lentitud y el balanceo con que caminan los osos puestos en dos pies una pareja de seres humanos monstruosa deforme que lo parecía más viéndola así reunida el arcipreste y su hermana ambos jadeaban su dificultosa respiración parecía el resuelo de un accidentado las triples roscas de la papada y el rollo del pestorejo aureolaban con formidable nimbo de carne las fases moradas de puro inyectadas de sangre espesa y cuando se volvían de espaldas en el mismo sitio en que el arcipreste lucía la tonsura ostentaba su hermana un moñito de pelo gris análogo al que gastan los toreros nucha a quien el recibimiento del juez y el tocado de su señora habían puesto de buen humor volvió a sonreír disimuladamente sobre todo al notar los quiprocos de la conversación producidos por la sordera de los dos respetables hermanos no desmintiendo estos la hospitalaria tradición campesina hicieron pasar a los visitadores quieras no quieras al comedor donde un mármol hubiera reído también observando como la mesa del refresco la misma en que comían a diario los dueños de la casa tenía dos escotaduras una frente a otra sin duda destinadas a alojar desahogadamente la rotundidad de un par de abdómenes gigantescos el regreso a los pazos fue animado por comentarios y bromas acerca de las visitas hasta Julián dio de mano a su formalidad y a su indulgencia acostumbrada para divertirse a cuenta de la mesa escotada y del almacén de quincalla que la señora jueza lucía en el pescuezo y seno pensaban con regocijo en que al día siguiente se les preparaba otra excursión del mismo género sin duda igualmente divertida tocaba les ver a las señoritas de Molende y a los señores de Limioso salieron de los pazos tempranito porque bien necesitaban toda la larga tarde de verano para cumplir el programa y acaso no les alcanzaría si no fuese porque a las señoritas de Molende no les encontraron en casa una mocetona que pasaba cargada con un haz de hierba explicó difícilmente que las señoritas iban en la feria de Vilamorta y sabe Dios cuando volverían de allá le pesó a Nucha porque las señoritas que habían estado en los pazos a verla le agradaban y eran los únicos rostros juveniles las únicas personas en quienes encontraba reminiscencias de la cháchara alegre y del pico fresco de sus hermanas a las cuales no podía olvidar dejaron un recado de atención a cargo de la mocetona y torcieron monte arriba camino del pazo de Limioso el camino era difícil y se retorcía en espiral alrededor de la montaña a uno y otro lado las cepas de viña cargadas de follaje se inclinaban sobre él como para borrarlo en la cumbre amarilleaba a la luz del sol poniente un edificio prolongado con torre a la izquierda y a la derecha un palomar derruido sin techo ya era la señorial mansión de Limioso un tiempo castillo roquero nido de azor colgado en la escarpada umbría del montecillo solitario tras del cual en el horizonte se alzaba la cúspide majestuosa del inaccesible pico leiro no se conocía en todo el contorno ni acaso en toda la provincia casa infanzona más linajuda ni más vieja y a cuyo nombre añadiesen los labriegos con acento más respetuoso el calificativo de pazo palacio reservado a las moradas y dalgas desde bastante cerca el pazo de Limioso parecía deshabitado lo cual aumentaba la impresión melancólica que producía su desmantelado palomar por todas partes indicios de abandono y ruina las ortigas obstruían la especie de plazoleta o patio de la casa no faltaban vidrios en las vidrieras por la razón plausible de que tales vidrieras no existían y aún alguna madera arrancada de sus goznes pendía torcida como un girón en un traje usado hasta las rejas de la planta baja devoradas de orín subían las plantas parásitas y festones de hiedra seca y raquítica corrían por entre las junturas desquiciadas de las piedras estaba el portón abierto de par en par como puerta de quien no teme a ladrones pero al sonido mate de los cascos de las monturas en el piso herboso del patio respondieron asmáticos ladridos y un mastín y dos perdigueros se abalanzaron contra los visitantes desperdiciando por las fauces el poco brío que les quedaba pues ninguno de aquellos bichos tenía más que un erizado pelaje sobre una armazón de huesos prontos a agujerearlo al menor descuido el mastín no podía literalmente ejecutar el esfuerzo del ladrido temblabanle las patas y la lengua le salía de un palmo entre los dientes amarillos y roídos por la edad apaciguaronse los perdigueros a la voz del señor de Ulloa con quien habían cazado mil veces no así el mastín resuelto sin duda a morir en la demanda y a quien sólo acalló la aparición de su amo el señorito de Limioso quien no conoce en la montaña al directo descendiente de los paladines y rico hombres gallegos al infatigable cazador al acérrimo tradicionalista ramon 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 limioso contaría a la sazón poco más de 26 años pero ya sus bigotes sus cejas su cabello y sus facciones todas tenían una gravedad melancólica y dignidad algún tanto burlesca para quien por primera vez lo veía su entristecido arqueo de cejas le prestaba vaga semejanza con los retratos de quevedo su pescuezo flaco pedía a voces la golilla y en vez de la vara que tenía en la mano la imaginación le otorgaba una espada de cazoleta donde quiera que se encontrase aquel cuerpo larguirucho aquel gabán raído aquellos pantalones con rodilleras y tal cual remiendo no se podía dudar que con sus pobres trazas ramon limioso era un verdadero señor desde sus principios así decían los aldeanos y no hecho a puñetazos como otros lo era hasta en el modo de ayudar a Nucha a bajarse de la borrica en la naturalidad galante con que le ofreció no el brazo sino a la antigua usanza dos dedos de la mano izquierda para que en ellos apoyase la palma de su diestra la señora de Ulloa y con el decoro propio de un paso de minueto la pareja entró por el paso de limioso adelante subiendo la escalera exterior que conducía al claustro no sin peligro de rodar por ella tales estaban de carcomidos los venerables escalones el tejado del claustro era un puro calado veíanse al través de las tejas y las vigas innumerables retales de terciopelo azul celeste la cría de las golondrinas piaba dulcemente en sus nidos cobijados en el sitio más favorable tras el blasón de los limiosos repetido en el capitel de cada pilar en tosca escultura tres peces bogando en un lago un león sosteniendo una cruz fue peor cuando entraron en la antesala muchos años hacía que la polilla y la vetustez habían dado cuenta de la tablazón del piso y no alcanzando sin duda los medios de los limiosos a echar piso nuevo se habían contentado con arrojar algunas tablas sueltas sobre los pontones y las vigas y por tan peligroso camino cruzó tranquilamente el señorito sin dejar de ofrecer los dedos a nucha y sin que ésta se atreviese a solicitar más firme apoyo cada tablón en que sentaban el pie se alzaba y blandía descubriendo abajo la negra profundidad de la bodega con sus cubas vestidas de telarañas atravesaron impávidos el abismo y penetraron en la sala que al menos poseía un piso clavado aunque en muchos sitios roto y en todos casi reducido a polvo sutil por el taladro de los insectos nucha se quedó inmóvil de sorpresa en un ángulo de la sala medio desaparecía bajo un gran acervo de trigo un mueble soberbio un bargueño incrustado de concha y marfil en las paredes del betún de los cuadros viejos y ahumados se destacaba a lo mejor una pierna de santo martirizado toda contraída o el anca de un caballo o una cabeza carrilluda de angelote frente a la esquina del trigo se alzaba un estrado revestido de cuero de córdoba que aún conservaba su rica coloración y sus oros intensos ante el estrado en semicírculo magníficos sitiales escultados con asiento de cuero también y entre el trigo y el estrado sentadas en tallos asientos de tronco de roble bruto como los que usan los labriegos más pobres dos viejas secas pálidas derechas vestidas de hábito del carmen y lavan jamás había creído la señora de moscoso que vería hilar más que en las novelas o en los cuentos a no ser a las aldeanas y le produjo singular efecto el espectáculo de aquellas dos estatuas bizantinas que tales parecían por su quietud y los rígidos pliegues de su ropa manejando el uso y la rueca y suspendiendo a un mismo tiempo la labor cuando ella entró en nombre de las dos estatuas que eran las tías paternas del señorito de limioso había visitado este a nucha vivía también en el pazo el padre paralítico y encamado pero a este nadie le echaba la vista encima su existencia era como un mito una leyenda de la montaña las dos ancianas se hirguieron y tendieron a nucha a los brazos con movimiento tan simultáneo que no supo a cual de ellas atender y a la vez y en las dos mejillas sintió un beso de hielo un beso dado sin labios y acompañado del roce de una piel inerte sintió también que le hacían las manos otras manos despojadas de carne con suntas amojamadas y momias comprendió que la guiaban hacia el estrado y que le ofrecían uno de los sitiales y apenas se hubo sentado en él conoció con terror que el asiento se desvencijaba se hundía que se largaba cada pedazo del sitial por su lado sin crujidos ni resistencia y con el instinto de la mujer encinta se puso de pie dejando que la última prenda del esplendor de los limiosos se derrumbase en el suelo para siempre salieron del goteroso pazo cuando ya anochecía y sin que se lo comunicasen sin que ellos mismos pudiesen acaso darse cuenta de ello callaron todo el camino porque les oprimía la tristeza inexplicable de las cosas que se van fin del capítulo 15 capítulo 16 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González debía el sucesor de los moscosos andar ya cerca de este mundo porque Nucha cosía sin descanso prendas menudas semejantes a ropa de muñecas a pesar de la asiduidad en la labor no se desmejoraba al contrario parecía que cada pasito de la criatura hacia la luz del día era en beneficio de su madre no podía decirse que Nucha hubiese engruesado pero sus formas se llenaban volviéndose suaves curvas lo que antes eran ángulos y planicies sus mejillas se sonroseaban aunque le velaba frente y sienes esa ligera nube oscura conocida por paño su pelo negro parecía más brillante y copioso sus ojos menos vagos y más húmedos su boca más fresca y roja su voz se había timbrado con notas graves en cuanto al natural aumento de su persona no era mucho ni la afeaba prestando solamente a su cuerpo la dulce pesadez que se nota en el de la virgen en los cuadros que representan la visitación la colocación de sus manos extendida sobre el vientre como para protegerlo completaba la analogía con las pinturas de tan tierno asunto hay que reconocer que don Pedro se portaba bien con su esposa durante aquella temporada de expectación olvidando sus acostumbradas correrías por montes y riscos la sacaba todas las tardes sin faltar una a dar paseitos higiénicos que crecían gradualmente y Nucha apoyada en su brazo recorría el valle en que los pazos de Ulloa se esconden sentándose en los murallones y en los ribazos al sentirse muy fatigada don Pedro atendía a satisfacer sus menores deseos en ocasiones se mostraba hasta galante trayéndole las flores silvestres que le llamaban la atención o ramas de madroño y zarzamora cuajadas de fruto como a Nucha le causaban fuerte sacudimiento nervioso los tiros no llevaba jamás el señorito su escopeta y había prohibido expresamente a primitivo cazar por allí parecía que la leñosa corteza se le iba cayendo poco a poco al marqués y que su corazón bravío y egoísta se inmutaba dejando asomar como entre las grietas de la pared florecillas parásitas blandos efectos de esposo y padre si aquello no era el matrimonio cristiano soñado por el excelente capellán vive en los cielos que debía asemejarsele mucho julián bendecía a dios todos los días su devoción había vuelto no a renacer pues no muriera nunca pero sí a reavivarse y a encenderse a medida que se acercaba la hora crítica para Nucha el capellán permanecía más tiempo de rodillas dando gracias al terminar la misa prolongaba más las letanías y el rosario ponía más alma y fervor en el cotidiano rezo y no entran en la cuenta dos novenas devotísimas una a la virgen de agosto otra a la virgen de septiembre figurábasele este culto mariano muy adecuado a las circunstancias por la convicción cada vez más firme de que Nucha era viva imagen de nuestra señora en cuanto una mujer concebida en pecado puede serlo al oscurecer de una tarde de octubre estaba Julián sentado en el pollo de su ventana engolfado en la lectura del padre Nierenberg sintió pasos precipitados en la escalera conoció el modo de pisar de don Pedro el rostro del señor de Ulloa derramaba satisfacción hay novedades preguntó Julián soltando el libro ya lo creo nos hemos tenido que volver del paseo a escape y han ido a cebre por el médico vaya primitivo Julián torció el gesto no hay que asustarse detrás de él van a venir ahora mismo otros dos propios quería ir yo en persona pero Nucha dice que no se queda ahora sin mí lo mejor sería ir yo también por si acaso exclamó Julián aunque sea a pie y de noche lanzó don Pedro una de sus terribles y mofadoras carcajadas usted clamó sin cesar de reír vaya una ocurrencia don Julián el capellán bajó los ojos y frunció el rubio ceño sentía cierta vergüenza de su sotana que le inutilizaba para prestar el menor servicio en tan apretado trance y al parque sacerdote era hombre de modo que tampoco podía penetrar en la cámara donde se cumplía el misterio sólo tenían derecho a ello dos varones el esposo y el otro el que primitivo iba a buscar el representante de la ciencia humana acongojose el espíritu de Julián pensando en que el recato de Nucha iba a ser profanado y su cuerpo puro tratado quizás como se trata a los cadáveres en la mesa de anatomía como materia inerte donde no se cobija ya un alma comprendió que se apocaba y afligía llámeme usted si para algo me necesita señor marqués murmuró con desmayada voz mil gracias hombre venía únicamente a darle a usted la buena noticia don Pedro volvió a bajar la escalera rápidamente silbando una ribeirana y el capillán al pronto se quedó inmóvil pasóse luego la mano por la frente donde rezumaba un sudorcillo miró a la pared entre varias estampitas pendientes del muro y encuadradas en marcos de briche y lentejuelas escogió dos una de San Ramón Nonato y otra de Nuestra Señora de la Angustia sosteniendo en el regazo a su hijo muerto él la hubiera preferido de la leche y buen parto pero no la tenía ni se había acordado mucho de tal advocación hasta aquel instante desembarazó la cómoda de los cachivaches que la obstruían y puso encima de pie las estampas abrió después el cajón donde guardaba algunas velas de cera destinadas a la capilla tomó un par las acomodó en candeleros de latón y armó su altarito así que la luz amarillenta de los cirios se reflejó en los adornos y cristal de los cuadros el alma de Julián sintió consuelo inefable lleno de esperanza el capellán se reprendió a sí mismo por haberse juzgado inútil en momentos semejantes el inútil cabalmente le incumbía lo más importante y preciso que es impetrar la protección del cielo y arrodillándose henchido de fe dio principio a sus oraciones el tiempo corría sin interrumpirlas de abajo no llegaba noticia alguna a eso de las diez reconoció Julián que sus rodillas hormigueaban con insufrible hormigueo que se apoderaba de sus miembros dolorosa lasitud que se le desvanecía la cabeza hizo un esfuerzo y se incorporó tambaleándose una persona entró era Sabel a quien el capellán miró con sorpresa pues hacía bastante tiempo que no se presentaba por allí de parte del señorito que baje a cenar ¿ha venido su padre de usted? ¿ha llegado el médico? interrogó ansiosamente Julián no atreviéndose a preguntar otra cosa no señor de aquí a Cebre hay un bocadito en el comedor encontró Julián al marqués cenando con apetito formidable como hombre a quien se le ha retrasado la habitanza dos horas más que de costumbre Julián trató de imitar aquel sosiego sentándose y extendiendo la servilleta ¿y la señorita? preguntó con afán psst ya puede usted suponer que no muy a gusto ¿necesitará algo mientras usted está aquí? no tiene allá a su doncella la filomena Sabel también ayuda para cuando precise Julián no contestó sus reflexiones valían más para calladas que para dichas era una monstruosidad que Sabel asistiese a la legítima esposa pero si no se le ocurría al marido ¿quién tenía valor para insinuárselo? por otra parte Sabel en realidad no carecía de experiencia doméstica ni dejaría de ser útil notó Julián que el marqués a diferencia de algunas horas antes parecía malhumorado e impaciente recelaba el capellán interrogarle determinóse al fin ¿y dará tiempo a que llegue el médico? que si da tiempo respondió el señorito embaulando y mascando con colérica avidez como no le dé de más estas señoritas finas son muy delicadas y difíciles para todo y cuando no hay un gran físico si fuese por el estilo de su hermana Rita descargó descargó un porrazo con el vaso en la mesa y añadió sentenciosamente son una calamidad las mujeres de los pueblos hechas de alfeñique le aseguro a usted que tiene una debilidad y una tendencia a las convulsiones y a los síncopes que melindres diantre melindres a que las acostumbran desde pequeñas pegó otro trompis y se levantó dejando solo en el comedor a Julián no sabía este qué hacer de su persona y pensó que lo mejor era emprender de nuevo plática con los santos subió las velas seguían ardiendo y el capellán volvió a arrodillarse las horas pasaban y pasaban y no se oían más ruidos que el viento de la noche al gemir en los castaños y el hondo sollozo del agua en la represa del cercano molino sentía Julián cosquilleo y agujetas en los muslos frío en los huesos y pesadez en la cabeza dos o tres veces miró hacia su cama y otras tantas el recuerdo de la pobrecita que sufría allá abajo le detuvo dábale vergüenza ceder a la tentación mas sus ojos se cerraban su cabeza ebria de sueño caía sobre el pecho se tendió vestido prometiéndose despabilarse al punto despertó cuando ya era de día al encontrarse vestido se acordó y tratándose mentalmente de marmota y leño pensó si ya estaría en el mundo el nuevo moscoso bajó apresurado frotándose los párpados medio aturdido aún en la antesala de la cocina se dio de manos a boca con máximo juncal el médico de cebre con bufanda de lana gris arrollada al cuello chaquetón de paño pardo botas y espuelas llega usted ahora mismo preguntó asombrado el capellán si señor primitivo dice que estuvieron llamando anoche a mi puerta él y otros dos pero que no les abrió nadie verdad que mi criada es algo sorda mas con todo si llamasen como dios manda en fin que hasta el amanecer no me llegó el aviso de cualquier manera parece que vengo muy a tiempo todavía primeriza al fin y al cabo estas batallas acostumbran a durar bastante allá voy a ver qué ocurre precedido de don pedro echó a andar látigo en mano y resonándole las espuelas de modo que la imagen bélica que acababa de emplear parecía exacta y cualquiera le tomaría por el general que acude a decidir con su presencia y sus órdenes la victoria su continente resuelto infundía confianza reapareció a poco pidiendo una taza de café bien caliente pues con la prisa de venir se encontraba en ayunas al señorito le sirvieron chocolate emitió el médico su dictamen facultativo armarse de paciencia porque el negocio iba largo don pedro de humor algo fosco y con las facciones hinchadas por el insomnio quiso a toda costa saber si había peligro no señor no señor contestó máximo desliendo el azúcar con la cucharilla y echando ron en el café si se presentan dificultades estamos aquí tú Sabel una copita pequeña en la copita pequeña escanció también ron que paladeó mientras el café se enfriaba el marqués le tendió la petaca llena muchas gracias pronunció el médico encendiendo un habano por ahora estamos a ver venir la señora es novicia y no muy fuerte a las mujeres se les da en las ciudades la educación más antihigiénica corsé para volver angosto lo que debe ser basto encierro para producir la clorosis y la anemia vida sedentaria para engurgitarlas y criar linfa a expensas de la sangre mil veces mejor preparadas están las aldeanas para el gran combate de la gestación y el alumbramiento que al cabo es la verdadera función femenina siguió explanando su teoría queriendo manifestar que no ignoraba las más recientes y osadas hipótesis científicas alardeando de materialismo higiénico ponderando mucho la acción bienhechora de la madre naturaleza veíase que era mozo inteligente de vasta lectura y determinado a lidiar con las enfermedades ajenas más la amarillez viliosa de su rostro la libidez y secura de sus delgados labios no prometían salud robusta aquel fanático de la higiene no predicaba con el ejemplo asegurábase que tenía la culpa el ron y una panadera de cebre con salud para vender y regalar cuatro doctores higienistas don pedro chupaba también con ensañamiento su cigarro y rumiaba las palabras del médico que por extraño caso atendida la diferencia entre un pensamiento relleno de ciencia novísima y otro virgen hasta de lectura conformaban en todo con su sentir también el hidalgo rancio pensaba que la mujer debe ser principalmente muy apta para la propagación de la especie lo contrario le parecía un crimen acordándose mucho mucho con extraños remordimientos casi incestuosos del robusto tronco de su cuñada rita también recordó el nacimiento de perucho un día que sabel estaba amasando por cierto que la borona que amasaba no hubiera tenido tiempo de cocerse cuando el chiquillo berreaba ya diciendo a su modo que él era dios como los demás y necesitaba el sustento estas memorias le despertaron una idea muy importante diga máximo le parece que mi mujer podrá criar máximo se echó a reír saboreando el ron no pedir gollerías señor don pedro criar esa función augusta exige comprensión muy vigorosa y predominio del temperamento sanguíneo no puede criar la señora ella es la que se empeña en eso dijo con despecho el marqués yo bien me figuré que era un disparate por más que no creía a mi mujer tan endeble en fin ahora tratamos de que no nazca el niño para rabiar de hambre tendré tiempo de ir a castrodorna la hija de felipe el casero aquella mocetona no sabe usted pues no he de saber gran vaca tiene usted ojo médico y está parida de dos meses lo que no sé es si los padres la dejarán venir creo que son gente honrada en su clase y no quieren divulgar lo de la hija música celestial si hace ascos la traigo arrastrando por la trenza a mí no me levanta la voz un casero mío hay tiempo o no de ir allá tiempo sí ojalá acabásemos antes pero no lleva trazas cuando el señorito salió máximo se sirvió otra copa de ron y dijo en confianza al capellán si yo estuviese en el pellejo del felipe ya le quiero un recado a don pedro cuando se convencerán estos señoritos de que un casero no es un esclavo así andan las cosas de España mucho de revolución de libertad de derechos individuales y al fin por todas partes la tiranía el privilegio el feudalismo porque vamos a ver que es esto sino reproducir los ominosos tiempos de la gleba y las iniquidades de la servidumbre que yo necesito tu hija zas pues contra tu voluntad te la cojo que me hace falta leche una vaca humana zas si no quieres dar de mamar de grado a mi chiquillo le darás por fuerza pero le estoy escandalizando a usted usted no piensa como yo de seguro en cuestiones sociales no señor no me escandalizo contestó apaciblemente Julián al contrario me dan ganas de reír porque me hace gracia verle a usted tan sofocado mire usted que más querrá la hija de Felipe que servir de ama de cría en esta casa bien mantenida bien regalada sin trabajar figúrese y el albedrío quiere usted coartar el albedrío de los derechos individuales supóngase que la muchacha se encuentre mejor avenida con su honrada pobreza que con todos esos beneficios y ventajas que usted dice no es un acto abusivo traerla aquí de la trenza porque es hija de un casero naturalmente que a usted no se lo parece claro está vistiéndose por la cabeza no se puede pensar de otro modo usted tiene que estar por el feudalismo y la teocracia acerté no me diga usted que no yo no tengo ideas políticas aseveró Julián sosegadamente y de pronto como recordando añadió y no sería bien dar una vuelta a ver cómo lo pasa la señorita no hago por ahora gran falta ya pero voy a ver que no se lleven la botella de ron hasta dentro de un instante volvió en breve e instalándose ante la copa mostró querer reanudar la conversación política a la cual profesaba desmedida afición prefiriendo en su interior que le contradijesen pues entonces se encendía y exaltaba encontrando inesperados argumentos las violentas discusiones en que se llegaba a vociferar y a injuriarse le esparcían la estancada bilis y la función digestiva y respiratoria se le activaba produciéndole gran bienestar disputaba por higiene aquella gimnasia de la laringe y del cerebro le desinfartaba el hígado con que usted no tiene ideas políticas a otro perro con ese hueso padre julián todos los pájaros de pluma negra vuelan hacia atrás no andemos con cuentos y si no a ver hagamos la prueba qué piensa usted de la revolución está usted conforme con la libertad de cultos aquí te quiero escopeta está usted de acuerdo con suñer vaya unas cosas que tiene el señor don máximo cómo he de estar de acuerdo con suñer no es ese que dijo en el congreso blasfemias horrorosas dios le alumbre hable claro usted piensa como el abad de san clemente de boán ese dice que a suñer y a los revolucionarios no se les convence con razones sino a trabucazo limpio y palo seco usted qué opina son dichos de acaloramiento un sacerdote es hombre como todos y puede enfadarse en una disputa y echar venablos por la boca ya lo creo y por lo mismo que es hombre como todos puede tener intereses bastardos puede querer vivir holgazanamente explotando la tontería del prójimo puede darse buena vida con los capones y cabritos de los feligreses no me negará usted esto todos somos pecadores don máximo y aún pueden hacer cosas peores que se sobreentienden no sofocarse sí señor un sacerdote puede hacer todas las cosas malas del mundo si tuviésemos el privilegio para no pecar estábamos bien nos habíamos salvado en el momento mismo de la ordenación que no era floja ganga cabalmente la ordenación nos impone deberes más estrechos que a los demás cristianos y es doblemente difícil que uno de nosotros sea bueno y para serlo del modo que requeriría el camino de perfección en que debemos entrar al ordenarnos de sacerdotes se necesita aparte de nuestros esfuerzos que la gracia de Dios nos ayude ahí es nada díjelo en tono tan sincero y sencillo que el médico amainó por algunos instantes si todos fuesen como usted don Julián yo soy el último el peor no se fíe usted en apariencias ya los demás son buenas piezas buenas y ni con la revolución hemos conseguido minarles el terreno le parecerá a usted mentira lo que amañaron estos días para dar gusto a ese bandido de barbacana no hallándose en antecedentes Julián guardaba silencio fígúrese usted refirió el médico que barbacana tiene a sus órdenes otro fascineroso un paisano de castrodorna conocido por el tuerto que va y viene a Portugal a salto de mata porque una noche cosió apuñaladas a su mujer y al amante hace poco parece que le echó mano la justicia pero barbacana se empeñó en librarlo y tanto sudaron él y los curas que el hombre salió bajo fianza y se pasea por ahí de modo que a pesar de los pesares nos tiene usted como siempre mandados por el infame barbacana pero objeto Julián yo he oído que aquí cuando no reina barbacana reina otro cacique peor que le llaman trampeta por los enredos y diabluras que arma a los pobres paisanos chupándoles el tuétano con que por fas o por nefas eso eso tiene algo de verdad pero mire usted al menos trampeta no se propone levantar partidas con barbacana es preciso concluir pues corresponde con las juntas carlistas de la provincia para llevar al país a fuego y sangre ¿es usted partidario del niño terzo? ya le dije que no tengo opiniones es que no le da la gana de disputar francamente don máximo acierta usted estoy pendiente de esa pobre señorita pensando en lo que puede sucederle y no entiendo de política no se ría usted no entiendo solo entiendo de decir misa y el caso es que no la he dicho hoy todavía y mientras no la diga no me desayuno y el estómago se me va aplicaré la misa por la necesidad presente yo no puedo añadió con cierta melancolía prestarle a la señorita otro auxilio marchose dejando al médico sorprendido de encontrar un cura que rehuía entrar en políticas discusiones que por aquellos días reemplazaban a las teológicas en todas las sobremesas patronales y celebró su misa con gran atención y minuciosidad en las ceremonias el repique de la campanilla del acólito resonaba claro y argentino en la vetusta capilla vacía oíanse fuera gorjeos de pájaros en los árboles del huerto lejano chirrido de carros que salían al trabajo rumores campestres gratos calmantes bienhechores era la misa de san ramón nonato elegida para la circunstancia y cuando el celebrante pronunció ejus nobis intercesión y concede ut a pecatorum vinculis absoluti parecióle que las cadenas de dolor que ligaban a la pobre virgencita que aún entonces se la representaba como tal el capellán se rompía de golpe dejando la libre gozosa y radiante con la más feliz maternidad sin embargo cuando regresó a la casa no había indicios de la susodicha ruptura de cadenas en vez de las apresuradas idas y venidas de criados que siempre indican algún acontecimiento trascendental notó una calma de mal agüero el señorito no volvía verdad es que castrodorna atistaba bastante de los pazos fue preciso sentarse a la mesa sin él el médico no intentó disputar más porque a su vez empezaba a hallarse preocupado con la flema del heredero de los moscosos hay que decir en abono del discutidor higienista que tomaba su profesión por lo serio y la respetaba tanto como Julián la suya probábalo su misma manía de la higiene y su culto de la salud culto infundido por librotes modernos que sustituyen al dios del Sinaí con la diosa Higia para Máximo Juncal inmoralidad era sinónimo de escrufulosis y el deber se parecía bastante a una perfecta oxidación de los elementos asimilables disculpábase a sí propio ciertos extravíos por tener un tanto obstruidas las vías hepáticas en aquel momento el peligro de la señora de Moscoso despertaba su instinto de lucha contra los males positivos de la tierra el dolor la enfermedad la muerte comió distraídamente y solo bebió dos copas de ron Julián apenas pasó bocado preguntaba de tiempo en tiempo ¿qué ocurrirá por allí don Máximo? cesó de preguntar cuando el médico le hubo dado a media voz algunos detalles empleando términos técnicos la noche caía Máximo apenas salía del cuarto de la paciente sintióse Julián tan triste y solo que ya se disponía a subir y encender su altar para disfrutar al menos la compañía de las velas y los cuadritos pero don Pedro entró impetuosamente como una ráfaga de viento huracanado traía de la mano una muchachona color tierra un castillo de carne el tipo clásico de la vaca humana fin del capítulo 16 capítulo 17 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González que Máximo Juncal que ya es su oficio reconozca detenidamente la cuenca del río lácteo de la poderosa bestiaza conducida por el marqués de Ulloa no sin asombro de las gentes en el borrén delantero de la silla de su yegua por no haber en Castrodorna otros medios de transporte y no permitir la impaciencia de don Pedro que el ama viniese a pie la yegua recordará toda la vida con temblor general de su cuerpo aquella jornada memorable en que tuvo que sufrir a la vez el peso del actual representante de los moscosos y el de la nodriza del moscoso futuro cayeronsele a don Pedro las alas del corazón cuando vio que su heredero no había llegado todavía en aquel momento le pareció que un suceso tan próximo no se verificaría jamás apuró a Sabel reclamando la cena pues traía un hambre feroz Sabel la sirvió en persona por hallarse aquel día muy ocupada Filomena la doncella que acostumbraba atender al comedor estaba Sabel fresca y apetecible como nunca y las floridas carnes de su arremangado brazo el brillo cobrizo de las conchas de su pelo la melosa ternura y sensualidad de sus ojos azules parecían contrastar con la situación con la mujer que sufría atroces tormentos medio agonizando a corta distancia de allí hacía tiempo que el marqués no veía de cerca a Sabel más que mirarla se puede decir que la examinó despacio durante algunos minutos reparó que la moza no llevaba pendientes y que tenía una oreja rota entonces recordó haberse la partido él mismo al aplastar con la culata de su escopeta el zarcillo de filigrana en un arrebato de brutales celos la herida se había curado pero la oreja tenía ahora dos lóbulos en vez de uno no duerme nada la señorita preguntaba Julián al médico a ratos entre dolor y dolor precisamente me gusta a mí bien poco ese sopor en que cae esto no adelanta ni se gradúa y lo peor es que pierde fuerzas cada vez se pone más débil puede decirse que lleva 48 horas sin probar alimento pues me confesó que antes de avisar a su marido mucho antes ya se sintió mal y no pudo comer esto de los sueñecitos no me hace tilín para mí más que modorra son verdaderos síncopes don pedro apoyaba con desaliento la cabeza en el cerrado puño estoy convencido dijo enfáticamente de que semejantes cosas solo les pasan a las señoritas educadas en el pueblo y con ciertas impertinencias y repulgos que les vengan a las mozas de por aquí con síncopes y desmayos se atizan al cuerpo media olla de vino y despachan esta faena cantando no señor hay de todo las linfático nerviosas se aplanan ya he tenido casos explicó detenidamente varias lides no muchas aún porque empezaba a asistir como quien dice él estaba por la expectativa el mejor comadrón es el que más sabe aguardar sin embargo se llega a un grado en que perder un segundo es perderlo todo al aseverar esto paladeaba su hermos de ron ¿sabel? llamó de repente ¿qué quieres señorito máximo? contestó la moza con solicitud ¿dónde me han puesto una caja que traje? en su cuarto sobre la cama ah bueno don pedro miró al médico comprendiendo de qué se trataba no así julián que asustado por el hondo silencio que siguió al diálogo de máximo isabel interrogó indirectamente para saber qué encerraba la caja misteriosa instrumentos declaró el médico secamente ¿instrumentos para qué? preguntó el capellán sintiendo un sudor que le rezumaba por la raíz del cabello para operarla qué demonio si aquí se pudiese celebrar junta de médicos yo dejaría quizás que la cosa marchase por sus pasos contados pero recae sobre mí exclusivamente la responsabilidad de cuanto ocurra no me he de cruzar de brazos ni dejarme sorprender como un bolonio si al amanecer ha aumentado la postración y no veo yo síntomas claros de que esto se desenrede hay que determinarse ya puede usted ir rezando al bendito San Ramón señor capellán si por rezar fuese exclamó ingenuamente Julián apenas llevo rezado desde ayer de tan sencilla confesión tomó pie el médico para contar mil graciosas historietas donde se mezclaban donosamente la devoción y la obstetricia y desempeñaba San Ramón papel muy principal refirió de su profesor en la clínica de Santiago que al entrar en el cuarto de las parturientas y ver la estampa del santo con sus correspondientes candelicas solía gritar furioso señores o sobro yo o sobra el santo porque si me desgracio me echarán la culpa y si salimos bien dirán que fue milagro suyo contó también algo bastante grotesco sobre rosas de Jericó cintas de la virgen de Tortosa y otros piadosos talismanes usados en ocasiones críticas al fin cesó en su cháchara porque le rendía el sueño ayudado por el ron a fin de no aletargarse del todo en la comodidad del lecho tendióse en el banco del comedor poniendo por almohada una cesta el señorito cruzando sobre la mesa ambos brazos había dejado caer la frente sobre ellos y un silbido ahogado preludio de ronquido anunciaba que también le salteaba la gana de dormir el alto reloj de pesas dio con fatigado son la medianoche Julián era el único despierto sentía frío en las médulas y en los pómulos ardor de calentura subió a su cuarto y empapando la toalla en agua fresca se la aplicó a las sienes las velas del altar estaban consumidas las renovó y colocó una almohada en el suelo para arrodillarse en ella pues lo más molesto siempre era el dichoso hormigueo y empezó a subir con buen ánimo la cuesta arriba de la oración a veces desmayaba y su cuerpo juvenil envuelto en las nieblas grises del sueño apetecía la limpia cama entonces cruzaba las manos clavándose las uñas de una en el dorso de otra para despabilarse quería rezar con devoción tener conciencia de lo que pedía a Dios no hablar de memoria sin embargo desfallecía acordose de la oración del huerto y de aquella diferencia tan acertadamente establecida entre la decisión del espíritu y la de la carne también recordó un pasaje bíblico Moisés orando con los brazos levantados porque de bajarlos sería vencido Israel entonces se le ocurrió realizar algo que le flotaba en la imaginación quitó la almohada quedándose con las rótulas apoyadas en el santo suelo alzó los ojos buscando a Dios más allá de las estampas y de las vigas del techo y abriendo los brazos en cruz comenzó a orar fervorosamente en tal postura el ambiente se volvió glacial una tenue claridad más lívida y opaca que la de la luna asomó por detrás de la montaña dos o tres pájaros gorjearon en el huerto el rumor de la presa del molino se hizo menos profundo y sollozante la aurora que sólo tenía apoyado uno de sus rosados dedos en aquel rincón del orbe se atrevió a alargar toda la manecita y un resplandor alegre puro bañó las rocas pizarrosas haciéndolas rebrillar cual bruñida plancha de acero y entró en el cuarto del capellán comiéndose la luz amarilla de los cirios masculián no veía el alba no veía cosa ninguna es decir si veía esas luces que enciende en nuestro cerebro la alteración de la sangre esas estrellitas violadas verdosas carmesíes color de azufre que vibran sin alumbrar que percibimos confundidas en el zumbar de los oídos y el ruido del péndulo gigante de las arterias próximas a romperse sentíase desvanecer y morir sus labios no pronunciaban ya frases sino murmullo que todavía conservaba tonillo de oración en medio de su doloroso vértigo oyó una voz que le pareció resonante como toque de clarín la voz decía algo julián entendió únicamente dos palabras una niña quiso incorporarse exhalando un gran suspiro y lo hizo ayudado por la persona que había entrado y no era otra sino primitivo pero apenas estuvo en pie un atroz dolor en las articulaciones una sensación de mazazo en el cráneo le echaron a tierra nuevamente desmayose abajo máximo juncal se lavaba las manos en la palangana de peltre sostenida por sabel en su cara lucía el júbilo del triunfo mezclado con el sudor de la lucha que corría a gotas medio congeladas ya por el frío del amanecer el marqués se paseaba por la habitación ceñudo contraído osco con esa expresión torva y estúpida a la vez que da la falta de sueño a las personas vigorosas muy sometidas a la ley de la materia ahora alegrarse don pedro dijo el médico lo peor está pasado se ha conseguido lo que usted tanto deseaba no quería usted que la criatura saliese toda viva y sin daño pues ahí la tenemos sana y salva ha costado un trabajillo pero al fin encogióse despreciativamente de hombros el marqués como amenguando el mérito del facultativo y murmuró no sé qué entre dientes prosiguiendo en su paseo de arriba abajo y de abajo arriba con las manos metidas en los bolsillos el pantalón tirante cuando estaba el espíritu de su dueño es un angelito como dicen las viejas añadió maliciosamente juncal que parecía gozarse en la cólera del hidalgo solo que angelito hembra a estas cosas hay que resignarse no se inventó el modo de escribir al cielo encargando y explicando bien el sexo que se desea otro espumarajo de rabia y grosería brotó de los labios de don pedro juncal rompió a reír secándose con la toalla la mitad de la culpa por lo menos la tendrá usted señor marqués exclamó ¿quiere usted hacerme favor de un cigarrito? al ofrecer la petaca abierta don pedro hizo una pregunta máximo recobró la seriedad para contestarla yo no he dicho tanto como eso me parece que no cierto que cuando las batallas son muy porfiadas y reñidas puede suceder que el combatiente quede inválido pero la naturaleza que es muy sabia al someter a la mujer a tan rudas pruebas le ofrece también las más impensadas reparaciones ahora no es ocasión de pensar en eso sino en que la madre se restablezca y la chiquita se críe temo algún percance inmediato voy a ver la señora se ha quedado tan abatida entró primitivo y sin mostrar alteración ni susto dijo que subiese a don máximo que al capellán le había dado algo que estaba como difunto vamos allá hombre vamos allá esto no estaba en el programa murmuró juncal qué trazas de mujercita tiene segura qué poquito estuche lo que es este no cogerá el trabuco aunque lleguen a levantarse las partidas con que anda soñando el jabalí del abad de boán fin del capítulo 17 capítulo 18 de los pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por monse gonzález largos días estuvo nucha detenida ante esas lóbregas puertas que llaman de la muerte con un pie en el umbral como diciendo entraré no entraré empujabanla hacia adentro las horribles torturas físicas que habían sacudido sus nervios la fiebre devoradora que trastornó su cerebro al invadir su pecho la ola de la leche inútil el desconsuelo de no poder ofrecer a su niña aquel licor que la ahogaba la extenuación de su ser del cual la vida huía gota a gota sin que atajarla fuese posible pero la solicitaban hacia afuera la juventud el ansia de existir que estimula a todo organismo la ciencia del gran higienista juncal y particularmente una manita pequeña coloradilla blanda y un puñito cerrado que asomaba entre los encajes de una chambra y los dobleces de un mantón el primer día que Julián pudo ver a la enferma no hacía muchos que se levantaba para tenderse envuelta en mantas y abrigos sobre vetusto y ancho canapé no le era lícito incorporarse aún y su cabeza reposaba en almohadones doblados al medio su rostro enflaquecido y exangüe amarilleaba como una faz de imagen de marfil entre el marco del negro cabello reluciente vizcaba más por habersele debilitado mucho aquellos días el nervio óptico sonrió con dulzura al capellán y le señaló una silla Julián clavaba en ella esa mirada donde rebosaba la compasión mirada de la tora que en vano queremos sujetar y apagar cuando nos aproximamos a un enfermo grave la encuentro usted con muy buen semblante señorita dijo el capellán mintiendo como un bellaco pues usted respondió ella lánguidamente está algo desmejorado confesó que en efecto no andaba bueno desde que desde que se había acatarrado un poco le daba vergüenza referir lo de la noche en vela el desmayo la fuerte impresión moral y física sufrida con tal motivo Nucha empezó a hablarle de algunas cosas indiferentes y pasó sin transición a preguntarle ¿ha visto usted la pequeñita? sí señora el día del bautizo angelito lloró bien cuando le pusieron la sal y cuando sintió el agua fría ah desde entonces ha crecido una cuarta a lo menos y se ha vuelto hermosísima y alzando la voz y esforzándose añadió ama ama traiga la niña oyeronse pasos como de estatua colosal que anda y entró la mocetona color de tierra muy horonda con su vestido nuevo de merino azul ribeteado de negro terciopelo de tira con el cual se asemejaba a la gigantona tradicional de la catedral de Santiago llamada la coca a manera de pajarito posado en grueso tronco venía a la inocente criatura recostada en el magno seno que la nutría estaba dormida y tenía la calma el dulce e insensible respirar que hace sagrado el sueño de los niños Julián no se cansaba de mirarla así santita de Dios murmuró apoyando los labios muy quedamente en la gorra por no atreverse a la frente cójala usted Julián ya verá lo que pesa ama dele la niña no pesaba más que un ramo de flores pero el capellán juró y perjuró que parecía hecha de plomo aguardaba el ama en pie y él se había sentado con la chiquilla en brazos déjemela un poquito suplicó ahora mientras duerme no despertará de seguro en mucho tiempo ya la llamaré cuando haga falta ama váyase la conversación giró sobre un tema muy socorrido y muy del gusto de Nucha las gracias de la pequeña tenía muchísimas sí señor y el que lo dudase sería un gran majadero por ejemplo abría los ojos con travesura incomparable estornudaba con retomada picardía apretaba su manita el dedo de cualquiera tan fuerte que se requería el vigor de un Hércules para desasirse y aún hacía otros donaires mejores para callados que para archivados por la crónica al referirlos el rostro exangüe de Nucha se animaba sus ojos brillaban y la risa dilató sus labios dos o tres veces más de pronto se nubló su cara hasta el punto de que entre las pestañas le bailaron lágrimas a las cuales no dio salida no me han dejado criarla Julián manías del señor de Juncal que aplica la higiene a todo y vuelta con la higiene y dale con la higiene me parece a mí que no iba a morirme por intentarlo dos meses dos meses nada más puede que me encontrase mejor de lo que estoy y no tuviese que pasar un siglo clavada en este sofá con el cuerpo sujeto y la imaginación loca y suelta por esos mundos de Dios porque así no gozo descanso siempre se me figura que el ama me ahoga a la niña o me la deja caer ahora estoy contenta teniéndola aquí cerquita sonrió a la chiquilla dormida y añadió no le encuentra usted parecido con usted con su padre esto dito él en el corte de la frente no manifestó el capellán su opinión mudo de asunto y continuó aquel día y los siguientes cumpliendo la obra de caridad de visitarle enfermo en la lenta convalecencia y total soledad de nucha falta le hacía que alguien se consagrase a tan piadoso oficio máximo juncal venía un día sí y otro no pero casi siempre deprisa porque iba teniendo extensa clientela le llamaban hasta de vilamorta el médico hablaba de política exhalando un aliento de vao de ron tratando de pinchar y amoscar a Julián y en realidad si Julián fuese capaz de amostazarse habría de qué con las noticias que traía máximo todo eran iglesias derribadas escándalos antirreligiosos capillitas protestantes establecidas aquí o acullá libertades de enseñanza de cultos de esto y de lo otro Julián se limitaba a deplorar tamaños excesos y a desear que las cosas se arreglasen lo cual no daba tela a máximo para armar una de sus trifulcas favoritas tan provechosas al esparcimiento de su bilis y tan fecundas en peripecias cuando tropezaba con curas ternes y carlistas como el de Boán o el arcipreste mientras el belicoso médico no venía todo era paz y sosiego en la habitación de la enferma únicamente lo turbaba el llanto prontamente acallado de la niña el capellán leía el año cristiano en altavoz y poblábase el ambiente de historias con sabor novelesco y poético Cecilia hermosísima joven e ilustre dama romana consagró su cuerpo a Jesucristo desposaron a sus padres con un caballero llamado Valeriano y se efectuó la boda con muchas fiestas regocijos y bailes sólo el corazón de Cecilia estaba triste seguía el relato de la mística noche nupcial de la conversión de Valeriano del ángel que vela a Cecilia para guardar su pureza con el desenlace glorioso y épico del martirio otras veces era un soldado como San Mena un obispo como San Severo la narración detallada y dramática refería el interrogatorio del juez las respuestas briosas y libres de los mártires los tormentos la flagelación con nervios de buey el ecúleo las uñas de hierro las hachas encendidas aplicadas al costado y el caballero de Cristo estaba con un corazón esforzado y quieto con semblante sereno con una boca llena de risa como si no fuera él sino otro el que padecía haciendo burla de sus tormentos y pidiendo que se los acrecentasen tales lecturas eran de fantástico efecto particularmente al caer de las adustas tardes invernales cuando la hoja seca de los árboles se arremolinaba danzando y las nubes densas y algodonáceas pasaban lentamente ante los cristales de la ventana profunda allá a lo lejos se oía el perpetuo sollozo de la represa y chirriaban los carros cargados de tallos de maíz o ramaje de pino nucha escuchaba con atención apoyada la barba en la mano de tiempo en tiempo su seno se alzaba para suspirar no era la primera vez que observaba Julián desde el parto gran tristeza en la señorita el capellán había recibido una carta de su madre que encerraba quizás la clave de los disgustos de nucha parece que la señorita rita había engatusado de tal manera a la tía vieja de orense que ésta la dejaba por heredera universal desheredando a su ahijada además la señorita Carmen estaba cada día más chocha por su estudiante y se creía en el pueblo que si don Manuel Pardo negaba el consentimiento la chica saldría depositada también pasaban cosas terribles con la señorita Manolita don Víctor de la Formoseda la plantaba por una artesana sobrina de un canónigo en fin misía Rosario pedía a Dios paciencia para tantas tribulaciones las de la casa de Pardo eran para misía Rosario como propias si todo esto había llegado a oídos de nucha por conducto de su marido o de su padre no tenía nada de extraño que suspirase así por otra parte el decaimiento físico era tan visible ya no se parecía nucha a más virgen que a la demacrada imagen de la soledad Juncal la pulsaba atentamente le ordenaba alimentos muy nutritivos la miraba con alarmante insistencia atendiendo a la niña nucha se reanimaba cuidábala con febril actividad todo se lo quería hacer ella sin ceder al ama más que la parte material de la cría el ama decía ella era un tonel lleno de leche que estaba allí para aplicarle la espita cuando fuese necesario y soltar el chorro ni más ni menos la comparación del tonel es exactísima el ama tenía hechura color e inteligencia de tonel poseía también como los toneles un vientre magno daba gozo verla comer mejor dicho engullir en la cocina Sabel se entretenía en llenarle el plato o la taza de reverter en ponerle delante medio pan cebándola igual que a los pavos con semejante mostrenco Sabel se la echaba de principesa modelo de delicados gustos y selectas aficiones como todo es relativo en el mundo para la gente de escalera abajo de la casa solariega el ama representaba un salvaje muy gracioso y ridículo y se reían tanto más con sus patochadas cuanto más fácilmente podían incurrir ellos en otras mayores realmente era el ama objeto curioso no sólo para los payos sino por distintas razones para un etnógrafo investigador Máximo Juncal refirió a Julián por menores interesantes en el valle donde se asienta la parroquia de que el ama procedía valle situado en los últimos confines de Galicia lindando con Portugal las mujeres se distinguen por sus condiciones físicas y modo de vivir son una especie de amazonas resto de las guerreras galaicas de que hablan los geógrafos latinos que si hoy no pueden hacer la guerra sino a sus maridos destripan terrones con la misma furia que antes combatían andan medio en cueros luciendo sus fornidas y recias carnazas harán caban siegan cargan carros de rama y esquilmo soportan en sus hombros de cariátide enormes pesos y viven ya que no sin obra por lo menos sin auxilio de varón pues los del valle suelen emigrar a Lisboa en busca de colocaciones desde los 14 años volviendo solo al país un par de meses para casarse y propagar la raza y huyendo apenas cumplido su oficio de machos de colmena a veces en Portugal reciben nuevas infidelidades conyugales y pasando la frontera una noche acuchillan a los amantes dormidos este fue el crimen del tuerto protegido por Barbacana cuya historia había contado también Juncal no obstante las hembras de Castro Dorna suelen ser tan honestas como selváticas el ama no desventía su raza por la anchura desmesurada de las caderas y redondez de los rudos miembros costó un triunfo a Nucha vestirla racionalmente y hacerle trocar la corta salla de valleta verde que no le cubría la desnuda pantorrilla por otra más cumplida y decorosa consintiéndosele únicamente el justillo prenda clásica de ama de cría que deja rebosar las repletas ubres y los característicos pendientes de enorme argolla el torquish romano conservado desde tiempo inmemorial en el valle fue una lid obligarle a poner los zapatos a diario porque todas sus congéneres los reservan para las fiestas repicadas fue una penitencia enseñarle el nombre y uso de cada objeto aún de los más sencillos y corrientes fue pensar en lo excusado convencerla de que la niña que criaba era un ser delicado y frágil que no se podía traer mal envuelto en retales de valleta grana dentro de una banasta molida de helechos y dejarse a la sombra de un roble a merced del viento del sol y de la lluvia como los recién nacidos del valle de Castro Rodorna y Máximo Juncal que aunque gran apologista de los artificios higiénicos lo era también de las milagrosas virtudes de la naturaleza hallaba alguna dificultad en conciliar ambos extremos y salía del paso apelando a su lectura más reciente el origen de las especies por Darwin y aplicando ciertas leyes de adaptación al medio herencia etcétera que le permitían afirmar que el método de Lama si no hacía reventar como un triquitraque a la criatura la fortalecería admirablemente por si acaso Nucha no se atrevió a intentar la prueba y dedicóse a cuidar en persona su tesoro llevando la existencia atareada y minuciosa de las madres en la cual es un acontecimiento que estén ahumadas las sopas y un fracaso que se apague el brasero ella lavaba a su hijita la vestía la fajaba la velaba dormida y la entretenía despierta la vida corría monótona ocupadísima sin embargo el bueno de Julián testigo de estas faenas iba enterándose poco a poco de los para él arcanos misteriosos del aseo y tocado de una criatura llegando a familiarizarse con los múltiples objetos que componen el complicado ajuar de los recienes gorras ombligueros culeros pañales fajas microscópicos zapatos de crochet capillos y baberos tales prendas blanquísimas adornadas con bordados y encajes zahumadas con espliego templaditas al sano calor de la camilla calor doméstico si los hay las tenía el capellán muchas veces en el regazo mientras la madre con la niña tendida boca abajo sobre su delantal de hule pasaba y repasaba la esponja por las carnes de tafetán escocidas y medio desolladas por la excesiva finura de su tierna epidermis las rociaba con refrescantes polvos de almidón y apretando las nalgas con los dedos para que hiciesen hoyos se las mostraba a Julián exclamando con júbilo mire usted que monada que llenita se va poniendo en materia de desnudeces infantiles Julián no era voto pues sólo conocía las de los angelotes de los retablos pero cavilaba para sus adentros que a pesar de haber el pecado original corrompido toda carne aquella que le estaban enseñando era la cosa más pura y santa del mundo un lirio una azucena de candor la cabezuela blanda cubierta de la nújine rubia y suave por cima de las costras de la leche tenía el olor especial que se nota en los nidos de paloma donde hay pichones sin plumes todavía y las manitas cuyo pellejo rellenaba ya suave grasa y cuyos dedos se redondeaban como los del niño dios cuando bendice la faz esculpida en cera color rosa la boca desdentada y húmeda como coral pálido recién salido del mar los piececillos encendidos por el talón a fuerza de agitarse en gracioso pataleo eran otras tantas merudencias provocadoras de ese sentimiento mixto que despiertan los niños muy pequeños hasta en el alma más empedernida sentimiento complejo y humorístico en que entra la compasión la abnegación un poco de respeto y un mucho de dulce burla sin hiel de sátira en nucha el espectáculo producía las ondas impresiones de la luna de miel maternal exaltadas por un temperamento nervioso y una sensibilidad ya enfermiza aquel bollo blando que aún parecía conservar la inconsistencia del gelatinoso protoplasma que aún no tenía conciencia de sí propio ni vivía más que para la sensación la madre le atribuía sentido y presciencia le insuflaba en locos besos su alma propia y en su concepto la chiquilla lo entendía todo y sabía y ejecutaba mil cosas oportunísimas y hasta se mofaba discretamente a su manera de los dichos y hechos del alma delirios impuestos por la naturaleza con muy sabios fines explicaba juncal que fue el primer día en que una sonrisa borró la grave y cómica seriedad de la diminuta cara y entreabrió con celeste expresión el estrecho filete de los labios no era posible dejar de recordar el tan traído como llevado símil de la luz de la aurora disipando las tinieblas la madre pensó chochear de alegría otra vez otra vez exclamaba encanto cielo cielito monadita mía ríete ríete por entonces la sonrisa no se dignó presentarse más la zopenca del ama negaba el hecho cosa que enfurecía a la madre al otro día cupo a Julián la honra de encender la efímera lucecilla de la inteligencia naciente en la criatura paseándole no sé qué baratijas relucientes delante de los ojos Julián iba perdiendo el miedo a la nena que al principio creía fácil de deshacer entre los dedos como merengue y mientras la madre enrollaba la faja o calentaba el pañal solía tenerla en el regazo más me fío en usted que en el ama decía Lenucha confidencialmente desahogando unos secretos celos maternales el ama es incapaz de sacramentos figúrese usted que para hacerse la raya al peinarse apoya el peine en la barbilla y lo va subiendo por la boca y la nariz hasta que acierta con la mitad de la frente de otro modo no sabe me he empeñado en que no coma con los dedos y que conseguí ahora come la carne asada con cuchara es un entremés Julián cualquier día me estropea la chiquilla el capellán perfeccionaba sus nociones del arte de tener un chico en brazos sin que llore ni rabie consolido su amistad con la pequeñuela un suceso que casi debería pasarse en silencio cierto húmedo calorcillo que un día sintió Julián penetrar a través de los pantalones que acontecimiento Nucha y él lo celebraron con algazara y risa como si fuese lo más entretenido y chusco Julián brincaba de contento y se cogía la cintura que le dolía con tantas carcajadas la madre le ofreció su delantal de hule que él rehusó ya tenía un pantalón viejo destinado a perecer en la demanda y por nada del mundo renunciaría a sentir aquella onda tibia su contacto derretía no sé qué nieve de austeridad cuajada sobre un corazón afeminado y virgen allá desde los tiempos del seminario desde que se había propuesto renunciar a toda familia y todo hogar en la tierra entrando en el sacerdocio y al par encendía en él misterioso fuego ternura humana expansiva y dulce el presbítero empezaba a querer a la niña con ceguera a figurarse que si la viese morir se moriría él también y otros muchos dislates por el estilo que conectaba con la idea de que al fin la chiquita era un ángel no se cansaba de admirarla de devorarla con los ojos de considerar sus pupilas líquidas y misteriosas como anegadas en leche en cuyo fondo parecía reposar la serenidad misma una penosa idea le acudía de vez en cuando acordábase de que había soñado con instituir en aquella casa el matrimonio cristiano cortado por el patrón de la sacra familia pues bien el santo grupo estaba disuelto allí faltaba san jose o lo sustituía un clérigo que era peor no se veía al marqués casi nunca desde el nacimiento de la niña en vez de mostrarse más casero y sociable volvía a las andadas a su vida de cacerías de excursiones a casa de los abades e hidalgos que poseían buenos perros y gustaban del monte a los cazaderos lejanos pasábase a veces una semana fuera de los pazos de Ulloa su hablar era más áspero su genio más egoísta e impaciente sus deseos y órdenes se expresaban en forma más dura y aún notaba Julián más alarmantes indicios le inquietaba ver que Sabel recibía otra vez su antigua corte de sultana favorita y que la sabia y su progenie con todas las parleras comadres y astrosos mendigos de la parroquia pululaban allí huyendo a escape cuando él se acercaba llevando en el seno o bajo el mandil bultos sospechosos pero Ucho ya no se ocultaba antes se le encontraba por todas partes enredado en los pies y en suma las cosas iban tornando al ser y estado que tuvieron antes trataba el bueno del capellán de comulgarse a sí propio con ruedas de molino diciéndose que aquello no significaba nada pero la maldita casualidad se empeñó en abrirle los ojos cuando no quisiera una mañana que madrugó más de lo acostumbrado para decir su misa resolvió advertir a Sabel que le tuviese dispuesto el chocolate dentro de media hora inútilmente llamó a su cuarto situado cerca de la torre en que Julián dormía bajó con esperanzas de encontrarla en la cocina y al pasar ante la puerta del gran despacho próximo al archivo donde se había instalado don Pedro desde el nacimiento de su hija vio salir de allí a la moza con descuidado traje y soñolienta las reglas psicológicas aplicables a las conciencias culpadas exigían que Sabel se turbase quien se turbó fue Julián no sólo se turbó pero subió de nuevo a su dormitorio notando una sensación extraña como si le hubiesen descargado un fuerte golpe en las piernas quebrándoselas al entrar en su habitación pensaba esto o algo análogo vamos a ver quién es el guapo que dice Misa hoy fin del capítulo 18 capítulo 19 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González no ese guapo no era él buena misa sería la que dijese con la cabeza hecha una olla de grillos hasta reprimir los amotinados pensamientos que le acuciaban hasta adoptar una resolución firme y valedera Julián no se atrevía ni a pensar en el santo sacrificio la cosa era bien clara situación la misma del año penúltimo tenía que marcharse de aquella casa echado por el feo vicio por el delito infame no le era lícito permanecer allí ni un instante más salvo el debido respeto se había llevado la trampa el matrimonio cristiano en cierto modo obra suya y ya no quedaba rastro de hogar sino una sentina de corrupción y pecado a otra parte pues con la música solo que vaya hay cosas más fáciles de pensar que de hacer en este mundo todo era una montaña encontrar pretexto despedirse preparar el equipaje la primera vez que pensó en irse de allí ya le costaba algún esfuerzo hoy la idea sola de marchar le producía el mismo efecto que si le echasen sobre el alma un paño mojado en agua fría por qué le disgustaba tanto la perspectiva de salir de los pazos bien mirado él era un extraño en aquella casa es decir eso de extraño extraño no pues vivía unido espiritualmente a la familia por el respeto por la adhesión por la costumbre sobre todo la niña la niña el acordarse de la niña le dejó como embobado no podía explicarse a sí mismo el gran sacudimiento interior que le causaba pensar que no volvería a cogerla en brazos mire usted que estaba encariñado con la tal muñeca se le llenaron de lágrimas los ojos bien decían en el seminario murmuró con despecho que soy muy apocado y muy así como las mujeres que por todo se afectan vaya un sacerdote ordenado de misa si tengo tal afición a chiquillos no debía abrazar la carrera que abracé no no esto que voy diciendo es un desatino mayor todavía si me gustan los chiquillos y tengo vocación de hallo o niñero quien me priva de cuidar a los que andan descalzos por las carreteras pidiendo limosna son hijos de dios lo mismo que esta pobre pequeña de aquí hice mal muy mal en tomarle tanta afición pero es que solo un perro que ni un perro solo una fiera puede besar a un angelito y no quererlo bien resumiendo después sus cavilaciones añadió para sí soy un majadero un juanlanas no sé a qué he venido aquí la segunda vez no debí volver estaba visto que el señorito tenía que parar en esto mi poca energía tiene la culpa con riesgo de la vida debí barrer esa canalla si no por buenas a latigazos pero yo no tengo agallas como dice muy bien el señorito y ellos pueden y saben más que yo a pesar de ser unos brutos me han engañado me han embaucado no he puesto en la calle a esa moza desvergonzada se han reído de mí y ha triunfado el infierno mientras sostenía este monólogo iba sacando de un cajón de la cómoda prendas de ropa blanca a fin de hacer su equipaje pues como todas las personas irresolutas solía precipitarse en los primeros momentos y adoptar medidas que le ayudaban a engañarse a sí propio al paso que rellenaba la maleta razonaba para consigo señor señor porque ha de haber tanta maldad y tanta estupidez en la tierra porque el hombre ha de dejar que lo pesque el diablo con tan osco anzuelo y cebo tan ruin diciendo esto alineaba en el baúl cacetines poseyendo la perla de las mujeres el verdadero trasunto de la mujer fuerte una esposa castísima este superlativo se le ocurrió al doblar cuidadosamente la sotana nueva ir a caer precisamente con una vil mozuela una sirviente una fregona una desvergonzada que se va a picos pardos con el primer labriego que encuentra llegaba aquí del soliloquio cuando trataba sin éxito de acomodar el sombrero de canal de modo que la cubierta de la maleta no lo abollase el ruido que hizo la tapa al descender el gemido armonioso del cuero parecióle una voz irónica que le respondía por eso por eso mismo será posible murmuró el bueno del capellán será posible que la abyección que la indignidad que la inmundicia misma del pecado atraiga estimule sea un aperitivo como las guindillas rabiosas para el paladar estragado de los esclavos del vicio y que en esto caigan no personas de poco más o menos sino señores de nacimiento de rango señores que detuvose y reflexivo contó un montículo de pañuelos de narices que sobre la cómoda reposaba cuatro seis siete pues yo tenía una docena todos marcados pierden aquí la ropa bastante volvió a contar seis siete y uno en el bolsillo ocho puede que haya otro en la lavandera dejólos caer de golpe acababa de recordar que uno de aquellos pañuelos se lo había atado él a la niñita debajo de la barba para impedir que la baba le rozase el cuello suspiró hondamente y abriendo otra vez el maletín notó que la seda del sombrero de canal se estropeaba con la tapa no cabe pensó y parecióle enorme dificultad para su viaje no poder acomodar la canaleja miró el reloj señalaba a las diez a las diez o poco más comía la chiquita su sopa y era la risa del mundo verla con el hocico embadurnado de puches empeñada en coger la cuchara y sin acertar a lograrlo estaría tan mona resolvió bajar al día siguiente le sería fácil colocar mejor su sombrero y resolver la marcha por veinticuatro horas más o menos este medicamento emoliente de la espera equivale para la mayor parte de los caracteres a infalible específico no hay que vituperar su empleo en atención a lo que consuela en rigor la vida es serie de aplazamientos y solo hay un desenlace definitivo el último así que Julián concibió la luminosa idea de aguardar un poco sintióse tranquilo aún más contento no era su carácter muy jovial propendiendo a una especie de morosidad soñadora y mórbida como la de las doncellas anémicas pero en aquel punto respiraba con tal desahogo por haber encontrado una solución que sus manos temblaban deshaciendo con alegre presteza el embutido de calcetines y ropa blanca y dándole amable libertad al canal y manteo después se lanzó por las escaleras dirigiéndose a la habitación de nucha nada aconteció aquel día que lo diferenciase de los demás pues allí la única variante solía ser el mayor o menor número de veces que mamaba la chiquitina o la cantidad de pañales puestos a secar sin embargo en tan pacífico interior veía el capellán desarrollarse un drama mudo y terrible ya se explicaba perfectamente las melancolías los suspiros ahogados de nucha y mirándole a la cara y viéndola tan consumida con la piel terrosa con ojos mayores y más vagos la hermosa boca contraída siempre menos cuando sonreía a su hija calculaba que la señorita por fuerza debía saberlo todo y una lástima profunda le inundaba el alma reprendióse a sí mismo por haber pensado siquiera en marcharse si la señorita necesitaba un amigo un defensor ¿en quién lo encontraría más que en él? y lo necesitaría de fijo la misma noche antes de acostarse presenció el capellán una escena extraña que le sepultó en mayores confusiones como se le hubiese acabado el aceite a su velón de tres mecheros y no pudiese rezar ni leer bajó a la cocina en demanda de combustible halló muy concurrido el sarao de Sabel en los bancos que rodeaban el fuego no cabía más gente mozas que hilaban otras que mondaban patatas oyendo las chuscadas y chocarrerías del tío Pepe de Naya vejete que era un puro costal de malicias y que viniendo a moler un saco de trigo al molino de Ulloa donde pensaba pasar la noche no encontraba malo refocilarse en los pazos con el cuenco de caldo de unto y tajadas de cerdo que la hospitalaria Sabel le ofrecía mientras él pagaba el escote contando chascarrillos en la gran mesa de la cocina que desde el casamiento de don Pedro no usaban los amos se veían no lejos de la turbia luz de aceite relieves de un festín más suculento restos de carne en platos engrasados una botella de vino descorchada una media tetilla todo amontonado en un rincón como barrido despreciativamente por el hartazgo y en el espacio libre de la mesa tendidos en hilera había hasta doce naipes que si no recortados en forma ovada por exceso de uso como aquellos de que se sirvieron rinconete y cortadillo no les cedían en lo pringosos y sucios en pie delante de ellos la señora María la sabia extendiendo el dedo negro y nudoso cual seca rama de árbol los consultaba con ademán reflexivo encorvada la horrenda sibila alumbrada por el vivo fuego del hogar y la luz de la lámpara ponía miedo su estoposa pelambrera su catadura de bruja en aquelarre más monstruosa por el bocio enorme ya que le desfiguraba el cuello y remedaba un segundo rostro rostro de visión infernal sin ojos ni labios liso y reluciente a modo de manzana cocida Julián se detuvo en lo alto de la escalera contemplando las prácticas supersticiosas que se interrumpirían de seguro si sus zapatillas hiciesen ruido y delatasen su presencia si él conociese a fondo la tenebrosísima y aún no desacreditada ciencia de la cartomancia cuanto más interesante le parecería el espectáculo entonces podría haber reunidos allí como en el reparto de un drama los personajes todos que jugaban en su vida y ocupaban su imaginación aquel rey de bastos con opalanta azul ribeteada de colorado los pies simétricamente dispuestos la gran maza verde al hombro se le figuraría bastante temible si supiese que representaba un hombre moreno casado don Pedro la sota del mismo palo se le antojaría menos fea si comprendiese que era símbolo de una señorita morena también nucha a la de copas le daría un puntapié por insolente y borracha atendido que personificaba a Sabel una moza rubia y soltera lo más grave sería verse a sí mismo un joven rubio significado por el caballo de copas azul por más señas aunque ya todos estos colorines los había borrado la mugre pues qué sucedería si después cuando la vieja barajó los naipes y repartiéndolos en cuatro montones empezó a interpretar su sentido fatídico pudiese él oír distintamente todas las palabras que salían del antro espantable de su boca había allí concordancias de la sota de bastos con el ocho de copas que anunciaban nada menos que amores secretos de mucha duración apariciones del ocho de bastos que vaticinaban riñas entre cónyuges reuniones de la sota de espadas con la de copas patas arriba que encerraban tétricos augurios de viudez por muerte de la esposa a bien que el cinco del mismo palo profetizaba después unión feliz todo esto dicho por la sibila en voz baja y cavernosa lo escuchaba solamente la bella fregatriz sabel que con los brazos cruzados tras la espalda el color arrebatado se inclinaba sobre el oráculo que más parecía provocar la curiosidad que arregocijo la jarana con que en el hogar se celebraban los chistes del señor Pepe impedía que nadie atendiese al silabeo de la vieja merced a la situación de la escalera dominaba Julián la mesa trípode y ara del temeroso rito y sin ser visto podía ver y entre oír algo escuchaba tratando de entender mejor lo que sólo confusamente percibía y como al hacerlo cargase sobre el barandal de la escalera este crujió levemente y la bruja alzó su horrible carátula en un santiamén recogió los naipes y el capellán bajó algo confuso de su espionaje involuntario pero tan preocupado con lo que creía haber sorprendido que ni se le ocurrió censurar el ejercicio de la hechicera la bruja empleando el tono humilde y servil de siempre se apresuró a explicarle que aquello era mero pasatiempo por se reír un poco volvió Julián a su cuarto agitadísimo ni él mismo sabía lo que le correteaba por el magin bien presumía antes a cuántos riesgos se exponían Nucha y su hija viviendo en los pazos ahora ahora los divisaba inminentes clarísimos tremenda situación el capellán le daba vueltas en su cerebro excitado a la niña la robarían para matarla de hambre a Nucha la envenenarían tal vez intentaba serenarse va no abundan tanto los crímenes por esos mundos a Dios gracias hay jueces hay magistrados hay verdugos aquel hato de bribones se contentaría con explotar al señorito y a la casa con hacer rancho de ella con mandar anulando en su dignidad y poderío doméstico a la señorita pero si no se contentaba dio cuerda a su velón y apoyando los codos sobre la mesa intentó leer en las obras de Balmes que le había prestado el cura de Naya y en cuya lectura encontraba grato solar su espíritu prefiriendo el trato con tan simpática y persuasiva inteligencia a las honduras escolásticas de Prisco y San Severino mas a la sazón no podía entender una sola línea del filósofo y solo oía los tristes ruidos exteriores el quejido constante de la presa el gemir del viento en los árboles su acalorada fantasía le fingió entre aquellos rumores quejumbrosos otro más lamentable aún porque era personal un grito humano qué disparatada idea no hizo caso y siguió leyendo pero creyó escuchar de nuevo el hay tristísimo serían los perros asomose a la ventana la luna abogaba en un cielo nebuloso y allá a lo lejos se oía el aullar de un perro ese aullar lúgubre que los aldeanos llaman mentar la muerte y juzgan anuncio seguro del próximo fallecimiento de una persona julián cerró la ventana estremeciéndose no despuntaba por valentón y sus temores instintivos se aumentaban en la casa solariega que le producía nuevamente la dolorosa impresión de los primeros días su temperamento linfático no poseía el secreto de ciertas saludables reacciones con las cuales se desecha todo vano miedo todo fantasma de la imaginación era capaz y demostrado lo tenía de arrostrar cualquier riesgo grave si creía que se lo ordenaba su deber pero no de hacerlo con ánimo sereno con el hermoso desdén del peligro con el buen humor heroico que sólo cabe en personas de rica y roja sangre y firmes músculos el valor propio de Julián era valor temblón por decirlo así el breve arranque nervioso de las mujeres volvía a su conferencia con Valmes cuando Jesús nos valga ahora sí ahora sí que no cabía duda un chillido sobreagudo de terror había subido por el oscuro caracol y entrado por la puerta entornada qué chillido el velón le bailaba en las manos a Julián bajaba sin embargo muy a prisa sin sentir sus propios movimientos como en las espantosas caídas que damos soñando y volaba por los salones recorriendo la larga crujía para llegar hacia la parte del archivo donde había sonado el grito horrible el velón oscilando más y más en su diestra trémula proyectaba en las paredes caleadas extravagantes manchones de sombra iba a dar la vuelta al pasillo que dividía el archivo del cuarto de don pedro cuando vio dios santo si era la escena misma tal cual se la había figurado él nucha de pie pero arrimada a la pared con el rostro desencajado de espanto los ojos no ya vagos sino llenos de extravío mortal enfrente su marido blandiendo un arma enorme julián se arrojó entre los dos nucha volvió a chillar hay hay que hace usted que se escapa que se escapa comprendió entonces el alucinado capellán lo que ocurría con no poca vergüenza y confusión suya por la pared trepaba aceleradamente deseando huir de la luz una araña de desmesurado grandor un monstruoso vientre columpiado en ocho velludos tancos su carrera era tan rápida que inútilmente trataba el señorito de alcanzarla con la bota de repente nucha se adelantó y con voz entre grave y medrosa repitió ingenuamente lo que había dicho mil veces en su niñez San Jorge para la araña el feo insecto se detuvo en la entrada de la zona de sombra la bota cayó sobre él julián por reacción natural del miedo disipado que se trueca en inexplicable gozo iba a reírse del suceso pero notó que nucha cerrando los ojos y apoyándose en la pared se cubría la cara con el pañuelo no es nada no es nada murmuraba un poco de llanto nervioso ya pasará estoy aún algo débil valiente cosa para tanto alboroto exclamó el marido encogiéndose de hombros os crían con más mimo en mi vida he visto tal don julián usted creyó que la casa se venía abajo ea a recogerse buenas noches tardó bastante el capellán en dormirse recapacitaban sus terrores y concedía su ridiculez prometíase vencer aquella pusilanimidad suya pero duraba aún el desasosiego la impulsión estaba comunicada y almacenada en sinuosidades cerebrales muy hondas apenas le otorgó sus favores el sueño vino con él una legión de pesadillas a cual más negra y opresora empezó a soñar con los pazos con el gran caserón más por extraña anomalía propia del estado cuyo fundamento son siempre nociones de lo real pero barajadas desquiciadas y revueltas merced al anárquico influjo de la imaginación no veía la huronera tal cual la había visto siempre con su vasta mole cuadrilonga sus espaciosos salones su ancho portalón inofensivo su aspecto amazacotado conventual de construcción del siglo XVIII sino que sin dejar de ser la misma había mudado de forma el huerto con bojes y estanque era ahora ancho y profundo foso las macizas murallas se poblaban de saeteras se coronaban de almenas el portalón se volvía puente levadizo con cadenas rechinantes en suma era un castillote feudal hecho y derecho sin que le faltase ni el romántico aditamiento del pendón de los moscosos flotando en la torre del homenaje indudablemente Julián había visto alguna pintura o leído alguna medrosa descripción de esos espantajos del pasado que nuestro siglo restaura con tanto cariño lo único que en el castillo recordaba los pazos actuales era el majestuoso escudo de armas pero aún en este mismo existía diferencia notable pues Julián distinguía claramente que se habían animado los emblemas de piedra y el pino era un árbol verde en cuya copa gemía el viento y los dos lobos rampantes movían las cabezas exhalando aullidos lúgubres miraba Julián fascinado hacia lo alto de la torre cuando vio en ella alarmante figurón un caballero con visera calada todo cubierto y aunque ni un dedo de la mano se le descubría con el don adivinatorio que se adquiere soñando Julián percibía a través de la celada la cara de don Pedro furioso amenazador enarbolaba don Pedro un arma extraña una bota de acero que se disponía a dejar caer sobre la cabeza del capellán este no hacía movimiento alguno para desviarse y la bota tampoco acababa de caer era una angustia intolerable una agonía sin término de repente sintió que se le posaba en el hombro una lechuza feísima con greñas blancas quiso gritar en sueños el grito se queda siempre helado en la garganta la lechuza reía silenciosamente para huir de ella saltaba el foso mas este ya no era foso sino la represa del molino el castillo feudal también mudaba de hechura sin saberse cómo ahora se parecía a la clásica torre que tienen en las manos las imágenes de santa bárbara una construcción de cartón pintado hecha de sillares muy cuadraditos y a cuya ventana asomaba un rostro de mujer pálido descompuesto aquella mujer sacó un pie luego otro fue descolgándose por la ventana abajo qué asombro era la sota de bastos la mismísima sota de bastos muy sucia muy pringosa al pie del muro la esperaba el caballo de espadas una rara alimaña azul con la cola rayada de negro más a poco Julián reconoció su error qué caballo de espadas no era sino San Jorge en persona el valeroso caballero andante de las celestiares milicias con su dragón debajo un dragón que parecía araña en cuya tenazuda boca hundía la lanza con denuedo brillante y aguda la lanza descendía se hincaba se hincaba lo sorprendente es que el lanzazo lo sentía Julián en su propio costado lloraba muy bajito queriendo hablar y pedir misericordia nadie acudía en su auxilio y la lanza le tenía ya atravesado de parte a parte despertó repentinamente resintiéndose de una punzada dolorosa en la mano derecha sobre la cual había gravitado el peso del cuerpo todo al acostarse del lado izquierdo posición favorable a las pesadillas fin del capítulo 19 capítulo 20 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González los sueños de las noches de terror suelen parecer risibles apenas despunta la claridad del nuevo día pero Julián al saltar de la cama no consiguió vencer la impresión del suyo proseguía el hervor de la imaginación sobre excitada miró por la ventana y el paisaje le pareció tétrico y siniestro verdad es que entoldaban la bóveda celeste nubarrones de plomo con reflejos lívidos y que el viento sordo unas veces y sibilante otras doblaba los árboles con ráfagas repentinas el capellán bajó la escalera de caracol con ánimo de decir su misa que a causa del mal estado de la capilla señorial acostumbraba celebrar en la parroquia al regresar y acercarse a la entrada de los pazos un remolino de hojas secas le envolvió los pies una atmósfera fría le sobrecogió y la gran huronera de piedra se le presentó imponente ceñuda y terrible con aspecto de prisión como el castillo que había visto soñando el edificio bajo su toldo de negras nubes con el ruido temeroso del cierzo que lo fustigaba era amenazador y siniestro julián penetró en él con el alma en un puño cruzó rápidamente el helado zaguán la cavernosa cocina y atravesando los salones solitarios se apresuró a refugiarse en la habitación de nucha donde acostumbraban servirle el chocolate por orden de la señorita encontró a ésta algo más desemplantada que de costumbre al abatimiento que de ordinario se revelaba en su rostro afilado se agregaba una contracción y un azoramiento indicios de gran tirantez nerviosa tenía a la niña en brazos y al ver llegar a julián le hizo rápidamente seña de que ni chistase ni se menease que el angelito andaba en tratos de aletargarse al calor del seno maternal inclinada sobre la criatura nucha le echaba el aliento para mejor adormecerla y arreglaba con febriles movimientos el pañuelón calcetado que envolvía como el capullo a la oruga aquella vida naciente pestañeó la niña dos o tres veces y luego cerró los ojitos mientras su madre no cesaba de arrullarla con una nana aprendida de lama una especie de gemido cuya base era el triste lai lai la queja lenta y larga de todas las canciones populares en Galicia el canto fue descendiendo hasta concluir en la pronunciación melancólica y cariñosa de una sola letra la e prolongada y levantándose en puntas de pie nucha depositó a su hija en la cuna muy delicada y cuidadosamente pues la chiquilla era tan lista en opinión de su madre que distinguía al punto la cuna del brazo y era capaz de despertar del sopor más profundo si se enteraba de la sustitución por lo mismo Julián y Nucha se hablaron muy de quedo mientras la señorita manejaba la aguja de crochet calcetando unos zapatitos que parecían bolsas Julián empezó por preguntar si se le había quitado el susto de la noche anterior sí pero todavía estoy y no sé cómo yo tampoco les tengo afición a esos bichos asquerosos no los había visto tan gordos hasta que vine a la aldea en el pueblo apenas los hay pues yo contestó Nucha era antes muy valiente pero desde que nació la pequeña no sé qué me pasa parece que me he vuelto medio tonta que tengo miedo a todo interrumpió la labor y alzó la cara sus grandes ojos estaban dilatados sus labios ligeramente trémulos es una enfermedad es una manía ya lo conozco pero no lo puedo remediar por más que hago tengo la cabeza debilitada no pienso sino en cosas de susto en espantos ve usted que chillidos de ayer por la dichosa araña pues de noche cuando me quedo sola con la niña porque el ama durmiendo es lo mismo que si estuviese muerta aunque le disparen al oído un cañón de a ocho no se mueve haría a cada paso escenas por este estilo si no me dominase no se lo digo a juncal por vergüenza pero veo cosas muy raras la ropa que cuelgo me representa siempre hombres ahorcados o difuntos que salen del ataúd con la mortaja puesta no importa que mientras está el quinqué encendido antes de acostarme la arregle así o asá al fin toma esas hechuras extravagantes aún no bien apago la luz y enciendo la lamparilla hay veces que distingo personas sin cabeza otras al contrario les veo la cara con todas sus facciones la boca muy abierta y haciendo muecas esos mamarrachos que hay pintados en el biombo se mueven y cuando crujen las ventanas con el viento como esta noche me pongo a cavilar si son almas del otro mundo que se quejan señorita exclamó dolorosamente Julián eso es contra la fe no debemos creer en aparecidos ni en brujerías si yo no creo repuso la señorita riendo nerviosamente usted se figura que soy como el ama que dice que ha visto en realidad la acompaña con su procesión de luces allá a las altas horas en mi vida he dado crédito a paparruchas semejantes por eso digo que debo de estar enferma cuando me persiguen visiones y vestiglos lo que siempre me porfía el señor de Juncal fortalecerse criar sangre lástima que la sangre no se compre en la tienda ¿no le parece a usted? o que los sanos no se la podamos regalar a los que la necesitan dijo esto el presbítero titubeando poniéndose encendido hasta la nuca porque su impulso primero había sido exclamar señorita Marcelina aquí está mi sangre a la disposición de usted el silencio producido por arranque tan vivo duró algunos segundos durante los cuales ambos interlocutores miraron fijamente distraídos y ensimismados el paisaje que se alcanzaba desde la ancha y honda ventana fronteriza al pronto no lo vieron luego su efecto sombrío les fue entrando mal de su agrado por los ojos hasta el alma eran las montañas negras duras macizas en apariencia bajo la oscurísima techumbre del cielo tormentoso era el valle alumbrado por las claridades pálidas de un angustiado sol era el grupo de castaños inmóvil unas veces otras violentamente sacudido por la racha del ventarrón furioso y desencadenado a un mismo tiempo exclamaron los dos capellán y señorita qué día tan triste julián reflexionaba en la rara coincidencia de los terrores de nucha y los suyos propios y pensando alto prorrumpía señorita también esta casa vamos no es por decir mal de ella pero es un poco miedosa no le parece los ojos de nucha se animaron como si el capellán le hubiese adivinado un sentimiento que no se atrevía a manifestar desde que ha venido el invierno murmuró hablando consigo misma no sé qué tiene ni qué traza saca que no me parece la misma hasta las murallas se han vuelto más gordas y la piedra más oscura será una tontería ya sé que lo será pero no me atrevo a salir de mi habitación yo que antes revolvía todos los rincones y andaba por todas partes y no tengo remedio sino dar una vuelta por ella necesito ver si hay abajo en el sótano arcones para la ropa blanca hágame el favor de venir Julián ahora que la niña duerme quiero quitarme de la cabeza estas aprensiones y estas tontunas intentó el capellán disuadirla tenía que se cansase que se enfriase al atravesar los salones al bajar al claustro la señorita no dio más respuesta que dejar la labor envolverse en su mantón y echar a andar cruzaron a buen paso la fila de habitaciones extensas desamuebladas casi vacías donde las pisadas le tumbaban sordamente de tiempo en tiempo Nucha volvía la cabeza atrás a ver si la seguía su acompañante y el ademán de volverla revelaba alteración y zozobra en la diestra columpiaba un manojo de llaves salieron al claustro superior y por una escalerilla muy pendiente descendieron al inferior cuyas arcadas eran de piedra llegados al patín que cerraba el grave claustro Nucha señaló un pilar que tenía incrustada una argolla de hierro de la cual colgaba aún un eslabón comido de orín ¿sabe usted qué era esto? murmuró con apagada voz no sé respondió Julián dice Pedro exclamó la señorita que estuvo ahí la cadena con que tenían sujetos sus abuelos a un negro esclavo ¿no parece mentira que se hiciesen semejantes crueldades? ¿qué tiempos tan malos Julián? señorita a don Máximo Juncal que no piensa más que en política todo se le vuelve a hablar de eso pero mire usted en cada tiempo hay su legua de mal camino bastantes barbaridades hacen hoy en día y la religión anda perdida desde estas grescas pero como aquí observó Nucha formulando sencillamente una observación histórico filosófica de bastante alcance no ve uno sino las atrocidades de los señores de otro tiempo parece que son las únicas que le dan en qué pensar ¿por qué serán tan malos cristianos los hombres? añadió entreabriendo los labios con cándido asombro el cielo se oscureció más en el momento de expresarse así Nucha un relámpago alumbró súbitamente las profundidades de las arcadas del claustro y el rostro de la señorita que adquirió a la luz verdosa el aspecto trágico de una faz de imagen Santa Bárbara bendita articuló piadosamente el capellán estremeciéndose volvámonos arriba señorita está tronando como este año no tuvimos cardonazo de San Francisco ya se ve el equinoccio no quiere pasar sin esto ¿subimos? no resolvió Nucha empeñada en combatir sus propios terrores esta es la puerta del sótano ¿cuál será la llave? la buscó algún tiempo en el manojo al introducirla en la cerradura y empujar la puerta otro relámpago bañó la claridad fantasmagórica el sitio en que iba a penetrar rodó el carro del trueno pausado al principio después ronco y formidable como una voz hinchada por la cólera y Nucha retrocedió con espanto ¿qué sucede señorita querida? ¿qué sucede? gritó el capellán nada nada tartamudeó la señora de Ulloa se me figuró al abrir que estaba ahí dentro un perro muy grande sentado y que se levantaba y se me echaba para morderme si no los tendré cabales pues mire usted que juraría haberlo visto el dulce nombre no señorita es que hace frío aquí es que truena es que es una locura andar ahora revolviendo en los sótanos retírese usted yo buscaré lo que haga falta no replicó Nucha con energía ya me carga de ver a ser tan boba quiero entrar antes para que vea usted si comprendo perfectamente que todas son necedades trae usted la cerilla gritó ya desde dentro el capellán la encendió y a su luz menos que dudosa vieron el sótano mejor dicho entrevieron las paredes destilando humedad el confuso montón de objetos retirados allí por inservibles y pudriéndose en los rincones el conjunto de cosas informes y por lo mismo temerosas y vagas en la penumbra de aquel lugar casi subterráneo en el hacinamiento de vejestorios retirados por inservibles y entregados a las ratas la pata de una mesa parecía un brazo momificado la esfera de un reloj era la faz blanquecina de un muerto y unas botas de montar carcomidas asomando por entre papeles y trapos despertaban en la fantasía la idea de un hombre asesinado y oculto allí no obstante Nucha con paso resuelto fue derecha al caos húmedo y medroso y con la voz ahogada y conmovida de los que acaban de obtener un gran triunfo sobre sí mismos gritó Aquí está el arcón que me lo suban después Salió muy animada satisfecha de su resolución vencedora en la lucha cuerpo a cuerpo con el caserón que la asustaba Al subir otra vez por la escalerilla volvió a sobrecogerla el fragor de un trueno más hondo poderoso y cercano que los anteriores Era preciso encender la vela del santísimo y rezar al trisagio Así lo hicieron al punto La vela fue colocada sobre la cómoda de Nucha un cirio bastante largo aún de cera color de naranja con muchas lágrimas y un pabilo que chisporroteaba y no acababa de arder Antes de arrodillarse cerraron las maderas de la ventana para evitar que la ojeada fulgurante del relámpago les deslumbrase a cada minuto Rugía con creciente ira el viento y la tronada se había situado sobre los pazos oyéndose su estruendo lo mismo que si corriese por el tejado un escuadrón de caballos a galope o si un gigante se entretuviese en arrastrar un peñasco y llevarlo a tumbos por encima de las tejas con cuánto con cuánto fervor empezó el capellán a guiar el trisagio misterioso anonadándose ante la cólera divina cuya violencia sacudía y hacía retemblar a los pazos como si fuesen una choza pronunciaba de la subitaria muerte del rayo y de la centella libra este trisagio y sella a quien lo reza y advierte nucha de repente se incorporaba lanzando un chillido y corría al sofá donde se reclinaba lanzando interrumpidas carcajadas histéricas que sonaban a llanto sus manos crispadas arrancaban los corchetes de su traje y comprimían sus sienes o se clavaban en los almohadones del sofá arañándolos con furor aunque tan inexperto Julián comprendió lo que ocurría el espasmo inevitable la explosión del terror reprimido el pago del alarde de valentía de la pobre nucha Filomena Filomena aquí mujer aquí agua vinagre el frasquito aquel dónde está el frasco que vino de la botica de cebre aflójele el vestido yo me vuelvo de espaldas mujer no necesitaba avisármelo unos pañitos fríos en las sienes si truena que truene deje tronar acuda a la señorita dele aire con ese papel aunque sea ya está cubierta y floja se lo daré yo poquito a poco que respire bien el vinagre fin del capítulo 20 capítulo 21 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González notóse días después alguna mejoría en el estado general de la señora de Ulloa con lo cual el capillán revivió y se le animó también el marchito semblante el marqués andaba en extremo distraído organizando una cazata a los lejanos montes de Castrodorna más allá del río el tiempo se aseguraba las noches eran de helada claras y glaciales acercábase el plenilunio y todo prometía feliz éxito la víspera de la salida al cazadero vinieron a dormir a los pazos el notario de Cebre el señorito de Limioso el cura de Boán el de Naya y un cazador furtivo escopeta negra infalible conocida en el país por el alias de Vico de Rato o Zico de Ratón mote apropiadísimo a la color tiznada de su cara donde giraban dos ojuelos vivarachos llenose la casa de ruido de tilinteo de cascabeles de cadencia de uñas de perros sobre los pisos de madera de voces sonoras y de órdenes para tener en punto al amanecer todos los arreos de caza la cena fue regocijada y ruidosa se bromeó se contaron de antemano las perdices que habían de sucumbir se saborearon por adelantado las provisiones que se llevaban al monte y se remojó previamente el gaznate con jarros de un tinto añejo que daba gloria a la hora de los postres y del café habiéndose retirado nucha que por el ansia de su niña se recogía temprano subieron de la cocina primitivo y el ratón y los futuros compañeros de glorias y fatigas comenzaron a fraternizar fumando y trincando a competencia era el momento más sabroso el verdadero instante de felicidad espiritual para un cazador de raza era el minuto de las anécdotas cinegéticas y sobre todo de los embustes para estos se establecía turno pacífico pues nadie renunciaba a soltar su correspondiente bola y crecían en magnitud conforme se enredaba la plática formaban círculo los cazadores y a sus pies dormían enroscados los perros con un ojo cerrado y otro entreabierto y de parpado convulso a veces cuando se aplacaban las risotadas y las frases chistosas se oía a los canes tocar la guitarra espulgarse a toda orquesta ladrar por sueños sacudir las orejas y suspirar con resignación nadie les hacía caso el hocico de ratón tiene la palabra pueda que no me lo crean y es tan cierto como que habemos de morir y la tierra nos ha de comer para más verdad fue un día de san silvestre andarían las brujas sueltas interrumpió el cura de boán si eran meigas o era el trasno yo no lo sé pero lo mismo que habemos de dar cuenta a dios nuestro señor de nuestras acciones me pasó lo que les voy a contar andaba yo tras de una perdiz agachadito agachadito y el ratón se agachaba en efecto siguiendo su inveterada costumbre de representar cuanto hablaba porque no llevaba perro ni de año que lo valiese y estaba con perdón de las barbas honradas que me escuchan para montar a caballo de un vallado cuando oigo tras tris tris tras tipiri tipira el andar de una liebre más lista venía que las centellas pues señor viro la cabeza mismo así con perdón de las barbas con mi escopeta más agarrada que la bula y de repente pan me pasa una cosa del otro mundo por encima de la cabeza y me caigo del vallado abajo explosión de preguntas de risas de protestas una cosa del otro mundo un ánima del purgatorio pero él era persona o animal o qué mil rayos era abrir la puerta que esta mentira no cabe en la habitación así Dios me salve y me dé gloria como es verdad clamó el hocico de ratón poniendo el semblante más compungido del mundo era con perdón la descarada de la liebre que brincó por riba de mí y me tiró patas arriba la aclaración produjo verdadero delirio don Eugenio el abad de Naya se abría literalmente de risa apretándose las caderas con ambas manos quejándose y derramando lágrimas el marqués de Ulloa lanzaba carcajadas poderosas hasta primitivo modulaba una risa opaca y turbia el bueno del ratón no podía ya entreabrir los labios para hablar sin que la hilaridad se desatase en toda reunión de cazadores gente amiga de bromas pesadas hay un bufón un juglar un gracioso obligado y este papel correspondía de derecho a la escopeta negra que se prestaba a desempeñarlo de bonísima gana acostumbrado a pasarse los días y las noches al sereno en espera de la liebre del conejo o de la perdiz hecho a apretarse la cintura con una cuerda a la manera de los salvajes en las muchas ocasiones en que le faltaba un mendrugo de pan que roer el mísero ratoncillo era dichoso cuando le tocaba cazar con gente de pro de la que se lleva al cazadero botas henchidas de lo añejo lacones cocidos y cigarros ufanabase cuando le celebraban sus patrañas las narraba cada día con mayor seriedad convicción y tono ingenuo y a todas las chanzas respondía invocando a dios y a los santos de la corte celestial en apoyo de sus aseveraciones estrambóticas de pie con las manos en los bolsillos del pantalón mapa mundi de remiendos y moviendo con risible rapidez nariz y boca que tenía de color de un torrancio aguardaba a que le pidiesen algún nuevo episodio tan inverosímil como el de la liebre pero ahora el turno le correspondía a don eugenio saben decía medio llorando y salivando aún de risa un caso que pasó entre el canónigo castrelo y un señor muy chistoso ramírez de orense el canónigo castrelo exclamaron el cura de boán y el marqués que apunte de órdago ese la suelta como la torre de la catedral pues verán verán como encontró con la horma de su zapato donde menos se lo pensaba era una noche en el casino y estaban jugando al tresillo castrelo se puso como de costumbre a espetar cuentos de caza mentir a todos después de que se hartó quiso encajar uno descomunal y dijo así muy serio sabrán ustedes que una mañana salí yo al monte y entre unas matas oí así un ruido sospechoso me acerco muy despacito el ruido seguía dale que tienes me acerco más y ya no me cabe duda de que hay allí escondida una pieza armo apunto disparo pum pum y que creerán ustedes que maté señores todo el mundo a nombrar animales diferentes que lobo que zorro que jabalí y hasta hubo quien nombró a un oso castrelo a decir que no con la cabeza hasta que por último saltó pues ni zorro ni lobo ni jabalí lo que maté era un tigre de bengala hombre don eugenio no fastidiar gritaron unánimemente los cazadores había de atreverse castrelo como no le deshicieron el morro de una bofetada allí mismo don eugenio no consiguiendo que le oyesen hacía con la mano señas de que faltaban lo mejor del cuento paciencia exclamó por fin tengan paciencia que no se acabó pues señor ya ustedes comprenderán que en el casino se armó una gresca empezaron a insultar a castrelo y a tratarlo de mentiroso en su cara solo el señor de ramírez estaba muy formal y apaciguaba a los alborotadores no hay que asombrarse no hay que asombrarse yo les contaré a ustedes una cosa que me pasó a mí cazando que es más rara todavía que la del señor de castrelo el canónigo empieza a escamarse y la gente a atender sabrán ustedes que una mañana salí yo al monte y entre unas matas oí así un ruido sospechoso me acerco me acerco muy despacito el ruido seguía dale que tienes me acerco más ya no me cabe duda de que hay allí escondida una pieza armo apunto disparo pum pum y que creerá usted que mate señor canónigo como demonios lo he de saber sería un león ca pues sería un elefante ca sería lo que usted guste caramba una sota de bastos señor de castrelo era una sota de bastos minutos de no entenderse el ratón reía con una especie de hipo agudo el señorito delimioso ronca y gravemente el cura de boán no sabiendo cómo desahogar el regocijo pateaba en el suelo y abofeteaba a la mesa ee gritó don eugenio vico de rato no te has tropezado tú nunca con ningún tigre echa un vasito y cuéntanos si te encontraste alguno por ahí hum atizose el ratón su medio cuartillo brillaronle los ojuelos limpió el labio con la bocamanga de la mugrienta chaqueta y declaró con acento sincero y candoroso lo que es trigues por estos montes no debe lo saber que si no ya los tendría matados pero les diré lo que me pasó un día de la virgen de agosto a las tres y diez minutos de la tarde preguntó don eugenio no habían de ser las once de la mañana y puede que aún no las fuesen pero créanme como que esa luz nos está alumbrando venía yo de tirar a las tórtolas de un sembrado y me encontré a la chiquilla del tío Pepe de Naya que traía la vaca mismo cogida así y hacía ademán de arrollarse una cuerda a la muñeca buenos días santos y buenos ¿me das las rulas? ¿y qué me das por ellas rapaza? no tengo un hichavo triste pues déjame mamar de la vaquiña que rabio de sed mame luego pero no lo chupe todo me arrodillo así el ratón medio se hincó de hinojos ante el abad de Naya y ordeñando en la palma de la mano con perdón zampo la leche que fresca vaya rapaza San Antón te guarde la vaca ando 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 y al cuarto de legua de allí me entra un sueño por todo el cuerpo que me voy quedando tonto a escotar a escotar me meto por el monte arriba y llegando a donde hay unos tojos más altos que un cristiano me tumbo así con perdón y saco el sombrero y lo dejo de esta manera reparen bien sobre la hierba sueño fue que hasta de allí a hora y media no volví en mi acuerdo voy a apañar mi sombrero para alargar lo mismo que todos no sabemos de morir y resucitar en la gloria del día del juicio me veo debajo una culebra más gorda que mi brazo derecho con perdón pero no el izquierdo interrumpió don Eugenio picarescamente muchísimo más gorda continúa el ratón imperturbable y toda rollada 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 que cabía allí debajo y durmiendo como una santa de Dios pero roncar no roncaba la condenada acudía al olor de la leche y valió que le dio idea de esconderse en el chapeo que las intenciones bien se las conocí eran de metérseme por la boca con perdón de las barbas honradas aunque se armó gran algazara la moderó algún tanto el cura de Boán recordando las diversas ocasiones en que se oían contar casos análogos culebras que se encontraban en los establos mamando del pezón de las vacas otras que se deslizaban en la cuna de los niños para beberles la leche en el estómago asistía Julián a la velada entretenido y contento porque la alegría y el humor de los cazadores le disipaba las ideas congojosas de algunos días atrás el miedo a la sabia a primitivo a los pazos los lúgubres presentimientos acrecentados por la comunicación de los terrores nerviosos de Nucha don Eugenio viéndole animado le porfiaba para que fuese a hacerles una visita al cazadero negábase Julián pretextando la necesidad de decir misa de rezar las horas canónicas en realidad era que no quería dejar enteramente sola a la señorita al cabo tanto insistió don Eugenio que hubo de prometer aplazando para el último día no ha de haber nada de eso exclamó el bullicioso párroco mañana por la mañanita nos lo llevamos con nosotros se vuelve de allá pasado mañana temprano toda resistencia hubiera sido inútil y más en tal momento cuando la jarana crecía y el vino menguaba en los jarros Julián sabía que aquella gente maleante y retozona era capaz de llevarlo por fuerza si se negaba a ir de grado fin del capítulo veintiuno capítulo veintidós de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Montse González tuvo pues que salir al romper el alba dando diente con diente caballero en la mansa pollinita y siendo blanco de las bromas de los cazadores porque iba vestido de modo asaz impropio para la ocasión sin zamarra ni polainas de cuero ni sombrerazo ni armas ofensivas o defensivas de ninguna especie el día asomaba despejado y magnífico en las hierbas resplandecían las cristalizaciones de la escarcha la tierra se estremecía de frío y humeaba levemente a la primera caricia del sol el paso animado y gimnástico de los cazadores resonaba militarmente sobre el terreno endurecido por la helada desde el cazadero a donde llegaron a cosa de las nueve desparramaronse por el monte Julián no sabiendo qué hacer de su persona quedose pegado a don Eugenio y le vio realizar dos proezas cinegéticas y meter en el morral dos pollitos de perdiz tibios aún de la recién arrancada vida es de advertir que don Eugenio no gozaba fama de diestro tirador por lo cual al reunirse los cazadores a mediodía para comer en un repuesto encinar el párroco de Naya invocó el testimonio de Julián para que asegurase que se las había visto tirar al vuelo ¿y qué es tirar al vuelo don Julián? le preguntaron todos como el capellán se quedó parado al hacerle tan insidiosa pregunta ocurrió se les a los cazadores que sería cosa muy divertida darle a Julián una escopeta y un perro y que intentase cazar algo quieras que no quieras fue preciso conformarse se le destinó el chonito perdiguero infatigable recastado diocico partido el más ardiente y seguro de cuantos canes iban allí en cuanto vea que el perro se para explicábale don Eugenio al novel cazador que apenas sabía por dónde coger el arma mortífera se prepara usted y le anima para que entre y al salir las perdices les apunta y hace fuego cuando se tiendan si es la cosa más fácil del mundo chonito caminaba con la nariz pegada al suelo sus hijares se estremecían de impaciencia de cuando en cuando se volvía para cerciorarse de que le acompañaba el cazador de pronto tomó el trote hacia un matorral de urces y repentinamente se quedó parado en actitud escultural tenso e inmóvil como si lo hubiesen fundido en bronce para colocar en un zócalo ahora exclamó el de Naya eh Julián mándele que entre entra chonito entra murmuró languidamente el capellán el perro sorprendido por el tono suave de la orden vaciló por fin se lanzó entre las urces y al punto mismo se oyó un revoloteo y el bando salió en todas direcciones ahora condenado ahora ese tiro gritó don Eugenio Julián apretó el gatillo las aves volaron raudamente y se perdieron de vista en un segundo chonito confuso miraba al que había disparado a la escopeta y al suelo el hidalgo animal parecía preguntar con los ojos dónde se encontraba la perdiz herida para portarla media hora después se repitió la escena y el desengaño de chonito ni fue el último porque más adelante en un sembrado aún levantó el can un bando tan numeroso tan próximo y que salía tan a tiro que era casi imposible no tumbar dos o tres perdices disparando a bulto otra vez hizo fuego Julián el perdiguero ladraba de entusiasmo y de gozo más ninguna perdiz cayó entonces chonito clavando en el capellán una mirada casi humana llena de desprecio volvió grupas y se alejó corriendo a todo correr sin dignarse oír las imperativas voces con que lo llamaban no hay cómo encarecer lo que se celebró este rasgo de inteligencia a la hora de la cena se hizo chacota de Julián y en penitencia de su torpeza se le condenó a asistir inmediatamente cansado y todo a la espera de las libres la luna de aquella noche de diciembre semejaba disco de plata bruñida colgado de una cúpula de cristal azul oscuro el cielo se ensanchaba y se elevaba por virtud de la serenidad y transparencia casi boreales de la atmósfera caía helada y en el aire parecía que se cruzaban millares de finísimas agujas que apretaban las carnes y reconcentraban el calor vital en el corazón pero para la liebre vestida con su abrigado manto de suave y tupido pelo era noche de festín noche de pacer los tiernos retoños de los pinos la fresca hierba impregnada de rocío las aromáticas plantas de la selva y noche también de amor noche de seguir a la tímida doncella de luengas orejas y breve rabo sorprenderla con moverla y arrastrarla a las sombrías profundidades del pinar tras de los pinos y matorrales se emboscaban en noches así los cazadores tendidos boca abajo cubierto con un papel el cañón de la carabina a fin de que el olor de la pólvora no llegue a los finos órganos olfativos de la liebre aplican el oído al suelo y así se pasan a veces horas enteras sobre el piso endurecido por el hielo resuena claramente el trotecillo irregular de la caza entonces el cazador se estremece se endereza afianza entierra la rodilla apoya la escopeta en el hombro derecho inclina el rostro y palpa nerviosamente el gatillo antes de apretarlo a la claridad lunar divisa por fin un monstruo de fantástico aspecto pegando brincos prodigiosos apareciendo y desapareciendo como una visión la alternativa de la oscuridad de los árboles y de los rayos espectrales y oblicuos de la luna hace parecer enorme a la inofensiva liebre agiganta sus orejas presta a sus saltos algo de funambulesco y temeroso a sus rápidos movimientos una velocidad que deslumbra pero el cazador con el dedo ya en el gatillo se contiene y no dispara sabe que el fantasma que acaba de cruzar al alcance de sus perdigones es la hembra la dulcinea perseguida y recuestada por innumerables galanes en la época del celo a quien el pudor obliga a ocultarse de día en su gazapera que sale de noche hambrienta y cansada a descabezar cogollos de pino y tras de la cual desalados y hechos almíbar corren por lo menos tres o cuatro machos deseosos de románticas aventuras y si se deja pasar delante a la dama ninguno de los nocturnos rondadores se detendrá en su carrera loca aunque oiga el tiro que corta la vida de su rival aunque tropiece en el camino su ensangrentado cadáver aunque el tufo de la pólvora le diga al final de tu idilio está la muerte no no se pararán acaso el instinto de cobardía propio de su raza les moverá a agazaparse breves minutos detrás de un arbusto o de una peña pero al primer imperceptible fluvio amoroso que les traiga la cortante brisa el primer alito de la hembra que se destaque del olor de la resina exhalado por los pinares los fogosos perseguidores se lanzarán de nuevo y con más brío ciegos de amor convulsos de deseo y el cazador que los acecha los irá tendiendo uno por uno a sus pies sobre la hierba en que soñaron tener lecho nupcial fin del capítulo 22 capítulo 23 de los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Monse González en el corazón de la tierna heredera de los Ulloas tenía el capellán desde hacía algún tiempo un rival completamente feliz y victorioso Perucho le bastó presentarse para triunfar entró un día en la punta de los pies y sin ser sentido fue arrimándose a la cuna Nucha le ofrecía de vez en cuando golosinas y calderilla y el rapaz como suele suceder a las fieras domesticadas contrajo excesiva familiaridad y apego y costaba trabajo echarle de allí encontrándosele por todas partes donde menos se pensaba a manera de gatito pequeño viciado en el mimo y la compañía Muchísimo le llamó la atención a la chiquitina al pronto ni los pollos nuevos cuando rompían el cascarón ni los cachorros de la linda ni los recentales de la vaca consiguieron nunca fijar así las miradas atónitas de Perucho no podía él darse cuenta de cómo ni por dónde había venido tan gran novedad sobre este tema se perdía en reflexiones rondaba la cuna incesantemente poniéndose en riesgo notorio de recibir algún pescozón de lama y como no le expulsasen se estaba buena pieza con el dedito en la boca absorto y embelesado más parecido que nunca a los amorcillos de los jardines que dicen con su actitud silencio jamás se le había visto quieto tantas horas seguidas así que la niña empezó a tener asomos de conciencia de la vida exterior dio claras muestras de que si ella le interesaba a Perucho no le importaba menos Perucho a ella ambos personajes reconocieron enseguida su mutua importancia y a este reconocimiento siguieron evidentes señales de concordia y regocijo apenas veía la chiquilla a Perucho brillaban sus ojuelos y de su boca entreabierta salía unido a la cristalina y caliente baba de la bendición un amorosísimo gorjeo tendía ansiosamente las manos y Perucho comprendiendo la orden acercaba la cabeza cerrando los párpados entonces la pequeña saciaba su anhelo tirando a su sabor del pelo ensortijado metiendo los dedos de punta por boca orejas y nariz todo acompañado del mismo gorjeo y entreverado con chillidos de alegría cuando por ejemplo acertaba con el agujero de la oreja pasados los dos o tres primeros meses de lactancia el genio de los niños se agria y sus llantos y rabietas son frecuentes porque empiezan los fenómenos precursores de la dentición a molestarles cuando tal sucedía a su niña Nucha solía emplear con buen resultado el talismán de la presencia de Perucho un día que el berrenchín no cesaba fue preciso acudir a expedientes más heroicos sentar a Perucho en una silleta baja y ponerle en brazos a la chiquitina él se estaba quieto inmóvil con los ojos muy abiertos y fijos sin osar respirar tan hermoso que daban ganas de comérselo la chiquita sin transición había pasado de la furia a la bonanza y reía abriendo un palmo de desdentada boca reía con los labios con el mirar con los pies bailarines que descargaban pataditas menudas en el muslo de Perucho no se atrevía el rapaz ni a volver la cabeza de puro encantado a medida que la chiquilla atendía más Perucho se ingeniaba en traerle juguetes inventados por él que la divertían infinito no se sabe lo que aquel galopín discurría para encontrar a cada paso cosas nuevas ya fuesen flores ya pajaritos vivos ya ballestas de caña ya todo género de porquerías que era lo que más entusiasmaba a la pequeña presentábase a lo mejor con una rana atada por una pata perneando en grotescas contorsiones o llegaba ufanísimo con un ratón acabadito de nacer tan chico y asustado que daba lástima tenía aquel cachidiablo la especialidad de los juguetes animados en su pucho roto y agujereado almacenaba lagartijas mariposas y mariquitas de dios en sus bolsillos y seno nidos frutos y gusanos la señorita le tiraba bondadosamente de las orejas como vuelvas a traer aquí tales ascos verás verás te he de colgar de la chimenea como a los chorizos para que te ahumes julián transigía con estas intimidades mientras no sorprendió el secreto de otras harto menos inocentes desde que madrugando había visto a sabel salir del cuarto de don pedro dábale un vuelco la sangre cada vez que tropezaba al chiquillo y notaba el afecto con que lo trataba nucha a veces cierto día entró el capellán en la habitación de la señorita y encontró un inesperado espectáculo en el centro de la cámara humeaba un colosal barreñón de loza lleno de agua templada y estrechamente abrazados y en cueros el chiquillo sosteniendo en brazos a la niña estaban perucho y la heredera de Ulloa en el baño nucha en cuclillas vigilaba el grupo no hubo otro remedio de reducirla a bañarse exclamó al advertir la admiración de Julián y como don máximo dice que el baño le conviene no me pasmo yo de ella respondió el capellán sino de él que le teme más al agua que al fuego atrueque de estar con la nena replicó nucha se deja el bañar aunque sea en pez hirviendo ahí los tiene usted en sus glorias no parecen un par de hermanitos al pronunciar sin intención la frase nucha desde el suelo alzaba la mirada hacia Julián la descomposición de la cara de este fue instantánea tan reveladora tan elocuente tan profunda que la señora de moscoso apoyándose en una mano se hirvió de pronto quedándose en pie frente a él en aquel rostro consumido por la larga enfermedad y bajo cuya piel fina se traslucía la ramificación venosa en aquellos ojos vagos de ancha pupila y córnea húmeda cercados de azulada ojera vio Julián encenderse y fulgurar tras las negras pestañas una luz horrible donde ardían la certeza el asombro y el espanto cayó no tuvo ánimos para pronunciar una sola frase ni disimulo para componer sus acciones alteradas la niña en el tibio bienestar del baño sonreía y perucho sosteniéndola por los sobacos hablándola con tierna algarabía de diminutivos cariñosos la columpiaba en el líquido transparente le abría los muslos para que recibiese en todas partes la frescura del agua imitando con religioso esmero lo que había visto practicar a Nucha ocurría la escena en un salón de los más chicos de la casa dividido en dos por descomunal y maltratadísimo biombo del siglo pasado pintado harto fantásticamente con paisajes inverosímiles árboles picudos en fila que parecían lechugas montañas semejantes a quesos de San Simón nubarrones de hechura de panecillos y casas con techo colorado dos ventanas y una puerta siempre de frente al espectador ocultaba el biombo la cama de Nucha de copete dorado y columnas salomónicas y la cunita de la niña inmóvil por espacio de algunos segundos la señorita recobró de improviso la acción se inclinó hacia el barreño y arrancó de golpe a su hija de brazos de perucho la criatura sorprendida y asustada por el brusco movimiento interrumpida en su diversión rompió en llanto desconsolado y repentino y su madre sin hacerle caso entró corriendo tras el biombo la echó en la cuna y medio la ropó volviendo a salir inmediatamente aún permanecía perucho en el agua asaz asombrado la señorita le asió de los hombros del pelo de todas partes y empujándole cruelmente desnudo como estaba le persiguió por el salón hasta expulsarle a empellones largo de aquí decía más pálida que nunca y con los ojos llameantes que no te vea yo entrar como vuelva este azoto entiende este azoto pasó tras el biombo otra vez y julián la siguió aturdido sin saber lo que le sucedía con la cabeza baja los labios temblones la señora de moscoso arreglaba sin disimular el desatiento de las manos los pañales de su hija cuyo llorar tenía ya inflexiones de pena como de persona mayor llame usted al ama ordenó secamente nucha corrió juliana a obedecer a la puerta del salón le cerraba el paso una cosa tendida en el suelo alzó el pie era perucho en cueros acurrucado no se le oía el llanto veíase únicamente el brillo de los gruesos lagrimones y el vaivén del acongojado pecho compadecido el capellán levantó a la criatura sus carnes mojadas aún estaban amoratadas y yertas ven por tu ropa le dijo llévala a tu madre para que te vista calla insensible como un espartano al mal físico perucho solo pensaba en la injusticia cometida con él no hacía mal balbució ahogándose no hacía mal ninguno volvió Julián con el ama pero la criatura tardó bastante en consolarse al pecho ponía la boquita en el pezón y de repente torcía la cara hacía pucheros iniciaba un llanto quejumbroso nucha con andar automático salió del retrete formado por el biombo y se acercó a la ventana haciendo seña a Julián de que la siguiese y demudados ambos se contemplaron algunos minutos silenciosamente ella preguntando con imperiosa ojeada él resuelto ya a engañar a mentir hay problemas que solo lo son planteados a sangre fría en momentos de apuro los resuelve el instinto de seguridad maravillosa Julián estaba determinado a faltar a la verdad sin escrúpulos al cabo nucha pronunció con sordo acento no crea que es la primera vez que se me ocurre que ese chiquillo es hijo de mi marido lo he pensado ya solo que fue como un relámpago de esas cosas que desecha uno apenas las concibe ahora ya ya estamos en otro caso solo con ver su cara de usted Jesús señorita marcelina que tiene que ver mi cara no se acalore le ruego que no se acalore por fuerza esto es cosa del demonio Jesús mil veces no no me acaloro exclamó ella respirando fuerte y pasándose por la frente la palma extendida válgame dios señorita a usted le va mal se le ha vuelto un color estoy viendo que le da el ataque quiere la cucharadita no no y no esto no es nada un poco de agua en la garganta esto lo noto muchas veces es como una bola que se me forma allí al mismo tiempo parece que me barrenan la sien al caso al caso decláreme usted lo que sabe no calle nada señorita julián resolvió entonces en su interior apelar a eso que llaman subterfugio jesuítico y no es sino natural recurso de cuantos detestando la mentira se ven compelidos a temer la verdad señorita reniego de mi cara lo que se le ha ido a ocurrir yo no pensaba en semejante cosa no señora la esposa hincó más sus ojos en los del capellán e hizo dos o tres interrogaciones concretas terminantes aquí del jesuitismo mejor dicho de la verdad cogida por donde no pincha ni corta me puede creer ya ve que no había de tener gusto en decir una cosa por otra no sé de quién es el chiquillo nadie lo sabe de cierto parece natural que sea del querido de la muchacha usted está seguro de que tiene querido como de que ahora es de día y de que el querido es un mozo aldeano sí señora un rapaz guapo por cierto el que toca la gaita en las fiestas de naya y en todas partes le he visto venir aquí mil veces el año pasado y andaban juntos es más me consta que trataban de sacar los papeles para casarse sí señora me consta ya ve usted que nucha respiró de nuevo llevándose la diestra a la garganta que sin duda le oprimía el consabido ahogo sus facciones se serenaron un tanto sin recobrar su habitual compostura y apacibilidad encantadora persistía la arruga en el entrecejo el extravío en el mirar mi niña articuló en voz baja mi niña abrazada con él aunque usted diga y jure y perjure julián esto hay que remediarlo cómo voy a vivir de esta manera ya me debía usted avisar antes si el chiquillo y la mujer no salen de aquí yo me volveré loca estoy enferma estas cosas me hacen daño daño sonrió con amargura y añadió tengo poca suerte no he hecho mal a nadie me he casado a gusto de papá y mire usted cómo se me arreglan las cosas señorita no me engañe usted también recalcó el también usted se ha criado en mi casa julián y para mí es usted como de la familia aquí no cuento con otro amigo aconsejeme señorita exclamó el capellán con fuego quisiera librarla de todos los disgustos que pueda tener en el mundo aunque me costase sangre de las venas o esa mujer se casa y se va pronunció Nucha o interrumpió aquí la frase hay momentos críticos en que la mente acaricia dos o tres soluciones violentísimas extremas y la lengua más cobarde no se atreve a formularlas pero señorita marcelina no se mate así porfío julián son figuraciones señorita figuraciones ella le tomó las manos entre las suyas que ardían dígale usted a mi marido que la eche julián por amor de dios y su madre santísima el contacto de aquellas palmas febriles la súplica turbaron al capellán de un modo inexplicable y sin reflexionar exclamó tantas veces se lo he dicho ve usted repuso ella sacudiendo la cabeza y cruzando las manos enmudecieron en la campiña se oía el ronco graznido de los cuervos tras el biombo la niña lloriqueaba inconsolable nucha se estremeció dos o tres veces por último articuló dando con los nudillos en los vidrios de la ventana entonces seré yo el capellán murmuró como si rezase señorita por dios no se revuelva la cabeza déjese de eso la señora de moscoso cerró los ojos y apoyó la faz en los vidrios de la ventana procuraba contenerse la energía y serenidad de su carácter querían salir a flote en tan deshecha tempestad pero agitaba sus hombros un temblor que delataba la tiranía del sistema nervioso sobre su debilitado organismo el temblor por fin fue disminuyendo y cesando Nucha se volvió con los ojos secos y los nervios domados ya fin del capítulo 23 3 2 4 5 6 11 12 12 12 12 12